Esta jornada se enmarca en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para que ambas instituciones trabajen en común en una propuesta de medidas estratégicas sobre regeneración de polígonos urbanos industriales que centramos en el caso del polígono de Congullada. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura es la encargada del desarrollo de este convenio, de impulsarlo y de desarrollarlo por parte de la Universidad de Zaragoza. Esta jornada constituye la primera actividad que realizamos en el marco de este convenio y su objetivo es hacer una reflexión amplia sobre los problemas y oportunidades que presenta este polígono industrial de Zaragoza. Reflexión que no solo van a compartir el Ayuntamiento de Zaragoza y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, sino también la Asociación de Empresarios de Congullada. La Universidad, como os decíamos, ya ha identificado una serie de lectores, tractores que quiere incluir en esta reflexión, como son la logística, la digitalización o la utilización de energías renovadas. A lo largo de la jornada estamos debatiendo otras importantes cuestiones que están ligadas a las características específicas de este polígono, como son los usos existentes, la ordenación actual y su relación con el entorno, las infraestructuras actuales o su ubicación en la trama urbana. Con las líneas de actuación en las que se está trabajando, es una excelente opción para revertir esa obsolescencia y no solo revertirla, sino conseguir una zona en la ciudad que sea referente y que sea referente incluso a nivel internacional, porque es una zona tremendamente bien ubicada, en la cual yo ahora mismo puedo imaginarme esos elementos, esas empresas de nuevas tecnologías, esas empresas que estén deseando ir a esa zona porque le ofrezca posibilidades, porque le ofrezca un entorno en el que puedan colaborar con otras empresas de su mismo sector. O puedo también ver, por supuesto, elementos de movilidad, de logística, de última milla. Es una zona perfectamente ubicada para todo eso. Por lo tanto, es una oportunidad muy importante que no tenemos que dejar pasar y que exista este convenio entre la universidad y el ayuntamiento también considero que es una excelente oportunidad para desarrollar todas esas medidas que se pueden llevar a cabo. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer participar en la apertura de esta jornada en algo tan importante como hablar de polígonos industriales y, en concreto, hablar de cuestiones centrales dentro de los polígonos como es la movilidad, la logística, la energía o la innovación. Esos asuntos son, sin duda, elementos esenciales en la política hermana de una ciudad como Zaragoza que quiere estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y de avances que ayuden a sus vecinos a tener, bueno, el objetivo fundamental, más prosperidad y mayor calidad de vida. Por eso, desde el ayuntamiento de Zaragoza, esta legislatura estamos intentando impulsar medidas y programas ambiciosos que, en estos ámbitos, después de unos años en los que ha habido una cierta parálisis y abandono, fundamentalmente a lo que se refiere a políticas urbanísticas y de impulso empresarial, también que se refiere a zonas importantes como es el de los polígonos industriales. En el caso que hoy nos ocupa, vamos a hablar del polígono de Cogullada, en el que se une la necesidad de dinamizar y reorientar un gran polígono industrial que se ha ido incorporando a una nueva realidad urbanística con el crecimiento de la ciudad en los últimos años. Ese es el motivo por el que hemos desarrollado este convenio, desde mi punto de vista importantísimo e interesantísimo, un convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza para la regeneración de polígonos industriales urbanos. La necesidad de afrontar una situación distinta que con nuevas tecnologías debe representar una nueva oportunidad de desarrollo y crecimiento socioeconómico. Con estos objetivos, nuestra apuesta sigue siendo la de la colaboración público-privada, que es la fórmula que se ha demostrado sobradamente que tiene más éxito y que hace avanzar más al urbanismo y a las ciudades. Y, por supuesto, con una colaboración que queremos que sea cada vez más estrecha con la Universidad de Zaragoza, una institución que para nosotros es fundamental en nuestro tejido social y en el aporte del conocimiento y el talento. La mejora de nuestras ciudades, pero sobre todo la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, pasa por programas como este, que impulsen el tejido económico, reorientando y dinamizando los recursos existentes en la línea de las tres grandes revoluciones urbanas en las que estamos inmersos. Una revolución verde y, fundamentalmente, una revolución de la energía, la revolución de la movilidad y, por supuesto, la revolución tecnológica. Vivimos en el siglo de las ciudades. En España, por supuesto, el 80% de la población prácticamente se concentra en ciudades. Somos uno de los países donde más se produce una tendencia que va a incrementarse cada año, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y solo construyendo ciudades que sean sostenibles y eficientes podremos tener un mundo sostenible. En ese objetivo, es fundamental aplicar con rapidez estas tres revoluciones que nos lleven a ser ciudades más ecológicas, con mejor transporte y energía, y con aplicaciones tecnológicas que resuelvan los problemas con mayor rapidez y eficiencia. Tres revoluciones que, además, deben suponer una nueva oportunidad para la generación de empleo en sectores con alto potencial de desarrollo. Nuestro deseo es que Cogullada sea la punta de lanza en la aplicación de esa regeneración funcional, energética y digital que los polígonos industriales urbanos deben transformarse, deben de tener. Una Zaragoza moderna y a la vanguardia que debe estar entre las ciudades europeas más avanzadas. De todo esto es de lo que vamos a poder hablar con detenimiento, de lo que vais a poder hablar con detenimiento en esta jornada en la que es un placer colaborar y conocer vuestras conclusiones. Hola, buenos días a todos, los que estáis aquí y los que nos veis a través de Internet. Vamos a empezar con la primera mesa y en todo el proyecto de regeneración urbana una parte fundamental, una de las primeras cuestiones y trabajos que hay que realizar es un buen análisis. Un buen análisis que permita identificar correctamente los problemas, las oportunidades del ámbito que se está estudiando, las deficiencias y de ese modo, una vez realizado un buen análisis, poder establecer unos objetivos claros y unas propuestas concretas y realistas de cara a alcanzar dichos objetivos. Por esa razón no deja de ser, podemos decir que resulta muy idóneo comenzar esta jornada con la mesa de diagnóstico como un primer punto de reflexión para poder alcanzar o poder llegar a ese análisis bien realizado y para ello también es fundamental y muy importante contar con los mayores o con diferentes puntos de vista que sean lo más amplio posible. En este sentido, por ello, nosotros nos encontramos hoy con la opinión de distintos agentes que conocen muy bien el ámbito en el que vamos a trabajar. Por un lado, resulta imprescindible la opinión de los usuarios del polígono de Cogullada y aquí tenemos, vamos a recibir esa opinión sobre el estado actual del polígono a través de los representantes de la Asociación de Empresarios. Por otro lado, vamos a también recibir la aportación de los técnicos municipales que con su conocimiento y estudio desde hace años del ámbito nos van a dar una visión sobre el estado actual tanto de las actividades como de las infraestructuras y de la urbanización del polígono. También me gustaría señalar hasta respecto del trabajo que se ha realizado por el área de urbanística y ordenación del territorio de la INA durante el curso pasado sobre Cogullada en el Máster de Arquitectura que permitió también realizar un análisis sobre el ámbito establecer unas conclusiones y realizar una serie de propuestas algunas de ellas desarrolladas por algunos alumnos en su propuesta de trabajo fin de máster que también pueden servir de base para la regeneración de esta zona industrial urbana. Sin más dilación, tras esta breve introducción pasamos a introducir al primer ponente de la Mesa. El primer ponente es Ramón Betrán. Ramón Betrán es jefe del Departamento de Planificación y Diseño Urbano del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2015. Es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Valencia en el año 1984 con la Especialidad de Urbanismo. Tiene además un diploma en Especialización en Derecho Urbanístico por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en el año 97. Tiene también un diploma en Estudios Avanzados por la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Es arquitecto de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1996 y jefe del Servicio de Planeamiento y Rehabilitación desde el año 2002 hasta el año 2015. En su dilatada trayectoria profesional como técnico municipal ha realizado numerosos planes urbanísticos e instrumentos de gestión en el término municipal de Zaragoza. Además, cuenta con una dilatada trayectoria como autor de diferentes publicaciones tanto en publicaciones conjuntas con otros autores como de libros redactados desarrollados y publicados por él. En concreto, nueve libros sobre arquitectura, vivienda y urbanismo de los cuales los cinco últimos han sido publicados entre los años 2013 y 2019 todos ellos centrados en el urbanismo zaragozano durante los siglos XIX y XX. Con todo este trabajo profesional y con su conocimiento sobre el polígono de Cogullada pasamos a escuchar a la pregunta. Como primer ponente me tocará las gracias a la escuela y a la Universidad de Zaragoza por la invitación a mí mismo y al resto de ponentes del Ayuntamiento de Zaragoza que colaboramos en la jornada. Voy a intentar hablar lo más rápidamente posible, hacer una introducción a la cuestión del estado actual sobre todo funcional de los usos en el polígono de Cogullada y las expectativas que podríamos tener para como muchos sabrán Cogullada es el área más importante industrial enclavada en el núcleo urbano de Zaragoza casi la única de alguna entidad si exceptuamos su propio entorno y deriva ya fue contemplada como área industrial por el primer plan general aprobado en la ciudad en 1959 y deriva de un plan parcial aprobado por el Ministerio de la Vivienda en 1962 y ejecutado en los años inmediatamente posteriores. era un plan parcial que es este que vemos aquí que preveía pues ordenaba 55 hectáreas de terreno que era bastante para la época de las que 46 se destinaban a parcela neta de uso industrial dividido en 103 parcelas que a su vez estaban ordenadas según vemos en este plano que es del plan parcial en tres zonas la de color rojo de industria pesada que tenía 21 parcelas la que se ve al sur aquí el sur está a la izquierda de color azul que tenía 19 para pequeña industria fundamentalmente naves nido y el resto 63 para mediana industria había además pues 8 hectáreas y media destinadas a diario y únicamente una parcela de 6.000 metros 6.154 como centro administrativo como era habitual en los polígonos de la época no había ninguna previsión de equipamientos ni de espacios libres públicos o colectivos ni nada parecido el Instituto Nacional de la Vivienda expropió todo el suelo lo urbanizó con unas calidades bajas que motivaron que los informes de los servicios técnicos municipales rechazaran en varias ocasiones la recepción municipal sobre todo porque una línea de alta tensión en realidad media recorría el polígono por el aire cosa que ya entonces estaba prohibida sin embargo al fin de 26 recibió la propiedad y esto es importante para futuras actuaciones de las calles y se hizo cargo de sus infraestructuras en el año 64 el Estado declaró polo de desarrollo Zaragoza como es público y notorio y esto favoreció la instalación de empresas no solo en Cogullada que ya entonces era un polígono a punto de acabar de urbanizarse sino también en las salidas de las carreteras de la ciudad de una manera mucho más desordenada y con una urbanización mucho más precaria y en el polígono de Malpica que se aprobó ya pasado Santa Isabel como saben con un plan parcial de 1966 posterior al polo que también redactó y ejecutó el Instituto Nacional de la Vivienda en los años siguientes en Cogullada se fueron implantando industrias de tamaño grande pequeño sobre todo y mediano dedicadas sobre todo pues en ese momento al metal a la fabricación de piezas mecánicas a la construcción alimentación mobiliario etcétera y en su entorno alrededor de Cogullada tendió a expandirse los usos industriales en actuaciones aisladas que era una especie de intervenciones puntuales que permitía el planeamiento de la época también con una urbanización extremadamente precaria que hoy en día pues pueden verse al otro lado de Alcalde Caballero entonces en los años 60 se instalaron algunas empresas de verdadera importancia en parcelas de más de 10.000 metros el plan parcial preveía parcelas de 1.500 a 3.000 pero muchas veces se alinaron pues 3, 4 hasta 10 parcelas hubo algunas que ocuparon más de 32.000 metros de suelo se implantó la cervecera se implantó Alvisa Industria Salvajar Metánica Sebro etcétera diversas empresas de verdadera importancia en la ciudad en 1976 en 1970 había implantadas en funcionamiento 76 empresas como muchas de ellas acumulaban bastantes parcelas quiere decir que la ocupación ya era prácticamente total y de hasta ese año desde 1964 hasta 1976 Cogullada había acaparado 1.567 de los 3.483 millones de pesetas invertidos en capital fijo en el polo de desarrollo industrial o sea era un sector a mitad de los 70 realmente bollante y activo no obstante lo cual con mucha vista el estudio Zaragoza Barrio a Barrio en 1984 que sirvió de base a la revisión del plan general del 86 ya advirtió que Cogullada tenía unos puntos débiles e importantes como era el tipo de infraestructuras que tenía el tamaño de sus parcelas y el hecho de que la ciudad se le estaba aproximando la ciudad residencial cada vez más y recomendó literalmente este estudio leo que en el futuro pueda renovarse o reconvertirse paulatinamente mediante su transformación en industria blanca no polucionante y de servicios en tanto que la industria molesta se traslade a polígonos más alejados de las áreas residenciales esta recomendación tan sensata y con tanta visión de futuro del estudio Zaragoza Barrio a Barrio no fue tenida en cuenta por el plan del 86 por la revisión del plan general del 86 y tampoco por la de 2001 y se mantuvo hasta nuestros días hasta ahora mismo prácticamente la misma ordenación con la misma regulación de usos y de volúmenes que le había dado el plan parcial de 1962 hoy en día aquí tenemos una digamos una versión más comprensible para para quien no está acostumbrado a manejar el plan general que es hasta más a la vista del plan del planeamiento actual las zonas moradas entre las que está cogullada se ven seguida a la izquierda hacia la izquierda de la imagen están calificadas como zona a 6 grado 1 lo que supone que los usos se limitan prácticamente a la industria tradicional de fabricación y al almacenaje y que con alguna leve excepción como como establecimientos para la venta de vehículos de materiales de construcción de maquinaria o de combustibles que ocupen más de 2.000 metros cuadrados y la distribución mayorista oficinas servicios etcétera se admiten por lo demás exclusivamente en relación con los usos principales de cada página el tipo de edificación que se prevé es la nave aislada de toda la vida con una planta de 10 metros y medio de altura máxima y delante un cuerpo representativo de tres plantas pues lo que vemos en todos estos polígonos industriales más convencionales desde hace 60 70 80 años desde 1986 Zaragoza sobre todo y desde el año 2001 se ha llenado de otro tipo de polígonos industriales mucho mejor conectados con los ejes de salida de la ciudad de mayor tamaño con parcelas más adecuadas a los usos actuales sin viviendas próximas y con infraestructuras en perfecto estado y a veces también con un apoyo digamos político mayor a medida en que son zonas nuevas ha nacido empresario que tenemos abajo en la carretera de castellón abajo en la parte inferior derecha de la imagen que tiene pues 312 hectáreas plaza con 1192 hectáreas a la izquierda la gran mancha de color violeta el polígono tecnológico de reciclaje también abajo hacia la un poco hacia la derecha junto a empresario con 837 hectáreas y por lo cual vemos como han surgido competidores para los usos puramente industriales muy potentes mientras las condiciones materiales de Cogullada se iban deteriorando porque los polígonos industriales no solo Cogullada tiene ya una historia pues de 6 décadas sino que los polígonos industriales sufren un desgaste y tienen unas necesidades de actualización tecnológica notablemente superiores a los de otras zonas de la ciudad a los de las zonas residenciales con un plano del estudio de usos que hicimos que hemos hecho en el ayuntamiento en mi departamento en el departamento de planificación para preparar una modificación del plan de Cogullada que recoja todas estas inquietudes entonces ahí vemos lo que entonces estaba en gris o en color o salmón que no coincide exactamente con lo que hay ahora porque este plano es del año ya 2016 es un plano que tendríamos que actualizar reflejo gráfico multitud de parcelas sin uso incluso a veces sin edificaciones solares vemos pues una falta de mantenimiento de la urbanización y también de la edificación de la edificación particular y también la aparición progresiva de usos de poco valor añadido o ubicados ahí simplemente porque no tienen cabida en otras zonas de la ciudad porque lo prohíbe la regulación urbanística porque los vecinos lo rechazan o porque el suelo es demasiado claro esto no quiere decir que en Cogullada estén admitidos la mayoría de estos usos quiere decir que en Cogullada han considerado que podían implantarse sin especiales problemas jurídicos prácticos en la práctica porque en Cogullada no se les denencia con eso aquí vemos pues una doble página muy sonada en su momento de Heraldo de Aragón donde vemos pues el tipo de usos que se han multiplicado por Cogullada en los últimos años Cogullada está corriendo ahora mismo un riesgo importante de que se le perciba como una tierra de nadie como un enclave fuera de la ciudad al margen de los requisitos incluso legales que operan en otros lugares y de ahí al mismo tiempo que Polígono Industrial se está transformando también en parte en un polígono que simplemente recibe actividades que no tienen encaje en otras zonas de la ciudad aparecen por un lado almacenes que pueden tener grandes problemas de seguridad frente a incendios por el tipo de edificación que tienen ahora locales destinados a prácticas deportivas que son molestas en zonas residenciales cultos religiosos minoritarios como lo que vemos en esta imagen de la ciudad incluso ha aparecido también en ocasiones con más intensidad que en otras la prostitución callejera esto no sólo evidentemente puede afectar a la verosimilitud del sector como sector productivo como sector industrial sino que se completa con que las empresas más dinámicas las que tienen más necesidades de una buena imagen o de una tecnología unas dotaciones tecnológicas en buenas condiciones hayan emigrado hacia otros polígonos de la ciudad o de su entorno hayan dejado abandonadas instalaciones expuestas al vandalismo y a la rapiña y esto a su vez haya atraído pues personas que se dedican al desguace a extraer el cobre o incluso estructuras de hierro nosotros hemos tenido problemas hace unos años incluso de hundirse una nave entera porque iban cortando pilares de acero poco a poco y al final ya la estabilidad de lo que quedaba era imposible y se vino abajo con tan mala pata que es un fin de semana y le tocó a la técnico de guardia que era de nuestro departamento entonces esto degrada evidentemente el sector y además atrae a un tipo de visitantes saqueadores y demás que también pueden operar sobre naves en uso con graves consecuencias por tanto parece impostergable una actuación decidida encogullada dirigida por el ayuntamiento con la imprescindible coordinación como decía nuestro alcalde de los empresarios porque sería temerario y absurdo meterse en una actuación sobre un polígono en uso sin tener en cuenta a las personas que todavía lo mantienen vivo y que están utilizándolo y de una manera pues activa en todas las ciudades donde se ha se han llevado a cabo actuaciones de este tipo la primera medida la más elemental es la reurbanización del sector como decía yo pues en estos momentos tiene una urbanización en buena parte obsoleta a veces ya con deficiencias de origen que necesita una fuerte inversión en infraestructuras repavimentación reordenación del tráfico reordenación de las secciones diarias para ganar más espacio para el peatón etcétera medios de transporte instalaciones como hidrantes de incendios telecomunicaciones esto hablará mi compañero José Ángel Navamuel dentro de un rato y no voy a seguir si tengo que insistir en que casi casi es una actuación a efectos a todos los efectos de urbanización nueva lo que habría que hacer aquí y esto implica un coste importante y ese coste importante tendrá que llevarnos entre todos ayuntamiento y empresas y propietarios de suelo a reflexionar cómo podemos afrontar y este coste evidentemente entrará fragmentándolo no podemos probablemente no podríamos hacerlo de golpe todo aquello que nos apetezca hacer y luego pues viendo qué soluciones hay y qué soluciones nos permite la ley tenemos dos extremos uno de ellos es un suelo urbano consolidado como otras zonas de la ciudad propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento podría ser el responsable de acometer las inversiones necesarias el problema es que el ayuntamiento tiene los presupuestos que tiene y esta no es la única zona de la ciudad que necesita una fuerte inversión pero es una posibilidad que se puede digamos hacer más aceptable si se captan suficientes ayudas europeas programa urbano etcétera otra posibilidad extrema es suponer que el suelo ha alcanzado la urbanización ha alcanzado al final de su vida útil requiere una reurbanización importante y además unas dotaciones nuevas y por tanto desconsolidarlo caso en el que sería la propiedad la que podría hacerse cargo la que se haría cargo en principio de estas inversiones el problema también es que muchos propietarios muchos empresarios en estas zonas están en estos momentos en una situación cuya viabilidad podría haberse afectada de exigírseles algo parecido y hay opciones intermedias desde la vía del convenio que lleve a una colaboración y un fase adecuado hasta las ayudas la captación como decía antes de ayudas europeas o el manejo a un instrumento que nuestro ayuntamiento hace años que no utiliza que son las contribuciones especiales y que en otras épocas han servido precisamente para actuaciones de renovación de la urbanización de la ciudad se elija la opción que se elija que es algo que todavía está por ver o Gullada tiene la ventaja de la asociación de propietarios que ahora tiene que es una asociación voluntaria y que aglutina a unas 120 empresas de un total de casi 200 eso es algo que en otros polígonos españoles no está y que nos permite el trabajar con más comodidad y con más realismo entonces hasta aquí la reurbanización del sector lo que no podemos es limitarnos a reurbanizar esto sería demasiado simple demasiado simplista y al final no nos llevaría más que a ir al problema que ya teníamos en 1984 agravado por la competencia de polígonos exteriores y residencias el principal problema de Cogullada porque no podemos poner el carro por delante de los bueyes es los usos que debemos aceptar y esto requiere esto es una cuestión urbanística y antes aún es una cuestión política y empresarial que queremos que sea Cogullada que usos queremos que haya en Cogullada en el futuro tenemos muchos ejemplos en otras ciudades de todo el tiempo desde un caso extremo como este que vemos en la foto que es el famoso polígono 22 arroba de Barcelona en el Poblenó donde se han entremezclado usos de alto valor añadido con viviendas y demás hasta polígonos pues más modestos como comparado con el Poblenó me estoy percibiendo en cuanto a sus implicaciones urbanísticas como el Digital Hub de Dublín son polígonos que por supuesto y yo creo que se nos quedan a años luz de lo que en Cogullada hoy por hoy sería viable pero es un espejo en el que podemos mirarnos de entrada hay una cuestión importante que sí que me interesaría dejar claro desde el principio que es el riesgo de la introducción muchas veces nos lo han comentado los empresarios de la zona del uso residencial en el momento en que tuviéramos viviendas surgirían las inevitables incompatibilidades con la industria y con cualquier tipo de actividad productiva porque los horarios no son los mismos el uso del vía y las infraestructuras no es el mismo puede haber molestias mutuas y puede acabar por ahí ya por la vía funcional expulsando industria pero además evidentemente hay una incompatibilidad de rentas urbanas un precio del suelo que probablemente no podría asumir la industria si existiera la expectativa de la vivienda en cuanto a los usos el problema es si queremos un polígono de alta tecnología informática super guay como quiso ser en su momento la milla digital hace ya unos años y todos sabemos cómo estamos o queremos algo más realista más moderado y una renovación de usos que tenga en cuenta lo que tenemos ahora en relación con esto yo creo que lo primero que tenemos que estudiar es qué tenemos en Cogullada y hacia dónde ha ido de una manera natural todos sabemos que en los últimos años lo más importante aparte de la competencia que ha tenido Cogullada es la absorción por la malla urbana por la malla residencial aquí tenemos una foto aérea donde vemos Cogullada arriba a la derecha y ya la trama de manzanas densas de vivienda que la rodean por el sur por el este por el sureste y dentro de poco probablemente por el este también al otro lado de las vías del tren eso es un problema pero eso es una ventaja eso es lo que nos tiene que dar la pauta para nuestras actuaciones futuras nuestras actuaciones futuras tenemos que buscar un tipo de actividades sujetas a procesos tecnológicos de abastecimiento y de distribución de mercancías compatibles con su integración en una posición como esta y captar aquellas actividades que tengan ventajas por este lado por el lado de la proximidad de las viviendas y que no tengan cabida en edificios o en parcelas situadas en las zonas residenciales próximas pero tengan como decía ventajas por situarse cerca de estas esto nos llevará de una manera natural a sector servicios tecnologías de la información de la comunicación etcétera no podemos ignorar que la producción industrial en los últimos tiempos más aún la de alta tecnología se ha desplazado sobre todo a Asia países que no son África que no son el tercer mundo que tienen una inversión en temas de masí infinitamente superior o por lo menos cuatro veces superior como media a la que tenemos en esta comunidad autónoma y contra la por la vía de la producción puede ser difícil digamos un enfrentamiento o una competencia a gran escala pero sí que nos produce unas necesidades de almacenaje y distribución importantes en nuestra ciudad es un buen ejemplo de esto y Cogullada también en una escala muchísimo más humilde los almacenes que se están instalando ahora van por ahí los almacenes sobre todo de ciudadanos chinos que importan mercancía del país y luego la distribuyen en bazares de su comunidad se ha hablado hace un rato por ejemplo de las posibilidades de Cogullada en relación con la logística de última villa y es evidente que ese es un factor importante pero no hay que olvidarnos de que el almacenaje por sí mismo no puede ser la única actividad de Cogullada o sea nos acabaría generando un polígono opaco con una generación de riqueza baja y con una generación de empleo igualmente baja necesitamos más actividades mayor riqueza y necesitamos una zonificación que se lleve el almacenaje hacia las zonas que menos atractivas puedan ser para otro tipo de actividades en Cogullada en Cogullada espontáneamente también han ido implantándose aquí ponía un ejemplo de industrias de mensajería de logística de no sé qué incluso un hotel este es el estudio de actividades que hacíamos antes entonces si esto se pudiera leer yo creo que a este tamaño no pues podríamos ver en la columna de actividades que han ido instalándose actividades que aprovechan de una manera humilde las ventajas de posición de tipo reparación y venta de vehículos almacenes de alimentación o textil dirigidos a veces al tejido residencial próximo trasteros de alquiler pequeñas empresas de material eléctrico de climatización de carpintería metálica etcétera se ha señalado también en relación con la venta y reparación de vehículos el atractivo que podría tener adaptar Cogullada a las necesidades de este tipo de actividades en relación con el vehículo eléctrico o con instalando eléctrico electrolíneras estacionamientos adecuados etcétera la industria pesada por el contrario ha desaparecido de Cogullada y ya no está entonces nos haría falta aparte de las actividades que ya se han implantado de una manera espontánea mejorar o sea reforzar estas actividades en la medida en que estén adecuadamente implantadas y mejorar las condiciones del área para usos que de uno u otro modo aparte ya se están implantando en la actualidad podrían implantarse con una adecuada regulación edificios más próximos a las oficinas que albergaran empresas que necesitan poco espacio empresas que están empezando dedicadas a usos nuevos como podrían ser los sectores dedicados a la investigación diseño tecnológico informática edición sector audiovisual y similares sería posible establecer en Cogullada también modalidades de equipamiento privado sobre todo que ahora mismo se están implantando también de una manera muy desordenada deportivo religioso asistencial cultural vinculado al tejido residencial y modalidades comerciales de difícil encaje en los bajos comerciales o en parcelas de código no residenciales lo que estoy diciendo en una palabra es que más que especializar en el sector en un determinado tipo de actividades lo que nos interesa en este momento es desespecializarlo convertirlo en un sector que pueda tener una mezcla rica de actividades variadas que se apoyen unas a otras y que le den un uso que para la ciudad sea también productivo en un sentido no estrictamente económico esto nos obligará a cambiar las condiciones me queda un minuto mediten las condiciones del volumen del planeamiento reduciendo parcela mínima permitiendo otros tipos edificados con mayor altura mayor ocupación que no se reduzca la nave industrial clásica incluso admitiendo el régimen de propiedad horizontal en edificios destinados a pequeñas empresas que no tengan las necesidades de la industria tradicional nos obligará a mejorar las condiciones ambientales del sector haciéndolo más atractivo accesible y agradable y nos exigirá el poner el situar dotaciones comunes públicas o colectivas destinadas a centros de servicios espacios libres ajardinaos viveros de empresas será muy importante y esto es un ejemplo será muy importante las actividades formativas por supuesto yo creo que quizá el mayor éxito del polígono de Poblenov es la cantidad la ubicación en su interior en sus proximidades de instituciones formativas relacionadas con las tecnologías del diseño la información y la comunicación nosotros en Cogullada necesitaríamos captar ese tipo de actividad bien por colaboración con la Cámara de Comercio o con la Universidad de Zaragota por ejemplo con la Escuela de Industriales y Arquitectura podría establecerse una relación beneficiosa para los dos podría ser un enorme y atractivo campo de pruebas campo de prácticas para los alumnos de la escuela y podría ser también una fuente de investigación y de desarrollo tecnológico para las empresas del sector sería interesante si fuera posible establecer una adecuada colaboración con la comunidad autónoma y situar en Cogullada algún centro de formación profesional algún instituto especializado en esta materia que sobre todo impartiera enseñanzas relacionadas con las industrias del sector que a veces tienen dificultades serias para encontrar mano de obra cualificada en una mecánica chapa informática cosas parecidas y por supuesto y ya voy terminando sería imprescindible manejar los tiempos o sea sería una mala política de repente decidir que lo mejor lo adecuado lo idóneo es esto y por tanto llevar a cabo un real material hacer redactar un planeamiento y gestionarlo después que para empezar provocará la huida de ciertas empresas que ahora están o el desalojo por su incompatibilidad tendríamos que ir a situaciones de compatibilidad donde todo lo que hay salvo excepciones pudiera mantenerse al tiempo que se iban renovando usos y mejorando las condiciones del sector nosotros hemos en el ayuntamiento tenemos ya muy avanzada una modificación del plan general que prevé con todo esto que he dicho con todos estos principios la primero la ampliación de usos encogullar a todos los sectores que he comentado no solo a la industria tradicional y al almacenaje en todo el sector con la posibilidad de construir edificios en altura hasta 5 plantas con una edificabilidad mayor con otras condiciones y usos mucho más variados en las zonas de borde en las zonas de límite también la posibilidad de contemplamos la posibilidad de establecer actividades más relacionadas con la vivienda del exterior admitiendo ya los equipamientos de determinado tipo no vinculados necesariamente a la industria sino también a la residencia o otro tipo de actividades en las que ahora por falta de tiempo pues no voy a entrar en las zonas de límite con los grandes ejes viarios que tenemos alrededor pues por lo menos por lo menos la misma regulación que tenemos ahora mismo en los ejes de salida de la ciudad de Zaragoza admitiendo una mayor implantación comercial y de servicios y por fin la posibilidad de áreas de renovación de usos con un mínimo concentramos nosotros ahora mismo pendiente todavía de decisiones importantes de 50.000 metros donde mediante planes especiales de reforma interior podamos dar lugar a ya una clara sustitución del tejido actual para implantar actividades de mayor valor añadido desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista productivo con mejores dotaciones y con otra con una edificabilidad máxima también pues en este caso estábamos pensando en en superar los 2.25 en llegar a los 2.25 metros cuadrados metro cuadrado frente al metro y medio que tiene ahora y sin perjuicio de que pudieran ser necesarias en el futuro las actuaciones que fueran en este y con esto pues un poco de pisa y corriendo he terminado mi intervención muchas gracias muchísimas gracias jamón por su intervención a continuación tenemos vamos a escuchar o vamos a tener la intervención de dos representantes de la junta de la selección del polígono de Pobullada por un lado José Luis Cabero que es gerente del concesionario de Arsa vehículos de Aragón SL comercializa las marcas Renolidacia ocupa este puesto desde hace 11 años y la empresa lleva más de 40 años en el polígono por otro lado tenemos a Ancher Echegoyen que es gerente de las empresas Echeman Valero Echegoyen S.A. cuya actividad principal es la instalación y mantenimiento de sistemas de calefacción climatización fontanería y protección contra incendios su grupo familiar presente en Aragón desde el año 1833 y en el polígono de Pobullada desde hace más de 15 años la empresa se ha tenido que adaptar a los diferentes cambios en materias energéticas y gestión del agua a lo largo de toda su trayectoria con un notable éxito adaptándose a todas las transformaciones que se han ido produciendo en todos estos periodos y entre sus aficiones personales destacar que se encuentra en el mundo del automóvil y actualmente ocupa el cargo de presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo muchas gracias Hola buenos días a todos lo primero de todo dar las gracias a Universidad de Zaragoza por esta invitación que a los miembros del polígono de Pobullada pues la verdad que nos llena de satisfacción en este caso agradecer a bueno al departamento de Leína y a José Antonio Yagüe encabezando y representando lo que es Universidad no me quiero olvidar de agradecer sobre todo a cuatro personas que desde que empezó este vamos estas conversaciones con Ayuntamiento y Universidad han estado con nosotros nos han nos han apoyado nos han escuchado que es muy importante hablo de Belinda López y Enrique Cano por parte de Universidad de Zaragoza y con Ramón Beltrán y José Ángel Navamuel por Ayuntamiento de Zaragoza gracias a vosotros y a vuestros equipos bueno siguiendo con con nuestra intervención y después de la que ha hecho en este caso Ramón la verdad que poco poco tenemos que decir se refleja muy bien lo que es la situación la situación del polígono pero bueno nosotros vamos a hacer una presentación un poco más emocional que luego además acompañaremos con cuando nos llamó Ayuntamiento la primera vez para hablar con ellos y que les explicásemos la situación pensando cómo podíamos reflejarlo pues se nos ocurrió una manera y esa manera fue la de hacer un análisis en ese análisis que será con el que hoy trabajaremos y que sirve de soporte para nuestra presentación analizamos pues eso las oportunidades las amenazas debilidades y fortalezas que tenía que tenía el polígono y con yo me voy a encargar de la primera parte que va a ser la de presentar las amenazas y las debilidades y mi compañero Anxel será la parte positiva será la parte de las oportunidades y de las fortalezas pero para reflejar mejor que nadie lo que es la situación del polígono lo que os decía hemos grabado un vídeo en el cual el presidente de la asociación Juan Álvarez junto con otros compañeros del polígono van a explicar lo que es el día a día de lo que es el polígono El polígono de Cogullada formó parte de una serie de polígonos industriales en España que se pusieron en marcha a partir de los planes de desarrollo en los años 60 Aquí ya no hay fundiciones ni metalúrgicas pesadas Estatísticamente estamos metidos dentro de la ciudad Somos un polígono verde Una industria que imita a sus ciudades Nos contaminamos con temas acústicos por lo que se puede integrar perfectamente en una zona rural Hola, buenos días Soy Victoria y trabajo todos los días en el polígono ¿Qué puede desaviales? Nos consideramos siempre tributajeados porque somos el único polígono que estamos en el centro de Zaragoza así que podemos llegar desde muchos puntos andando en transporte público Lo más negativo es la falta de mantenimiento de aceras viales Lo más negativo para mí en el polígono son las aceras que son inaccesibles Los peatones que vienen a pasear o a trabajar aquí tienen que salir de la calzada con el peligro que esto conlleva Otro problema es la iluminación Seguimos a las horas de los niños y a las 6 de la tarde da miedo caminar por este polígono Y sobre todo y lo más importante la insalubridad de los solares que están partidos En los solares tenemos curratas y naves abandonadas y ocupas que las están utilizando Yo personalmente vengo muchos días a trabajar o querría venir a trabajar a las 6 de la mañana pero precisamente por esta gente que tenemos justo dentro de mi nave me da miedo en irse sola Sobre todo en el nivel de accesos accesos comunicaciones en las situaciones que estamos aquí estamos utilizando para dar servicio a la ciudad Tenemos vegetación excesiva debido al abandono por parte del alentamiento Un ejemplo de mal acceso es el túnel que tenemos al final del polígono Es un túnel que solo cabe un vehículo en el cual la circulación es enorme A veces quieres salir por esa salida del polígono y cuesta más salir por ahí que dar la vuelta hoy por hoy Con el coste de tiempo contaminación de vehículos El tema del alentamiento bueno las calles es aparte de que el asfalto yo no sé cuántos años tiene pero se le podría dar un asfaltado Desde ahí están constantemente todo corcheado siempre pero es que claro a ver qué hacen vienen y en vez de arreglarlo bien directamente simplemente ponen una ala para el asfalto La cantidad de cosas es que en este último año es impresionante el volumen como ha tenido con lo cual las as pocas hombre yo creo que es un poco lo que es armonizar la circulación Y no tenemos contenedores de papel ni de plástico cuando obviamente las empresas que estamos aquí generamos muchísimo Por ejemplo no tenemos as instalaciones de gas las instalaciones de luz todavía están soterradas El futuro del polígono de Poguiada puede ser interesantísimo en la nueva economía como última milla para reparto de paquetería para tener atractivo a las empresas que quieran venir a la simple estructura de desesperación Cambiar los usos del polígono pues también es una cosa que sabe el comercio la venta Puede ser un polígono dedicado a empresas 4.0 a empresas de servicios Poco a poco están entrando pero como los usos no son los del polígono pues todo ese tipo de empresas están frenadas a incorporarse en el polígono Para eso los accesos son imprescindibles Los accesos se saturan Necesitamos más entradas La sociedad ha quedado la electrificación Hacia el coche de leche el coche de tira Entonces tiene que haber unos puntos para que podamos recabarlo ¿Quién ir a disfrutar aquí y dar un paseo en bicicleta? Venir en bicicleta a este polígono es un peligro Por ejemplo tenemos muchos carriles de bus pero una línea de bus que entre en el polígono por ejemplo Los autobuses ya están alrededor en un polígono de este sitio Necesitamos para ello pues que el ayuntamiento tome conciencia de cuál es la actual situación para poder un servicio de este siglo a la final Necesita nuevos usos para los nuevos tiempos que vive Bueno siguiendo con la presentación una imagen vale más que mis palabras y en este caso son muchas imágenes que nos muestran la realidad del polígono pero lo que no pretendemos es tener o transmitir un mensaje derrotista todo lo contrario conocemos las fortalezas que tiene este polígono sabemos que estamos en un sitio con inmejorables somos el polígono más céntrico que hay dentro de Zaragoza lo que nos permite el potenciar y unas posibilidades que no tienen otros que no tienen otros polígonos pero para ello lo que necesitamos es actualizar todo lo que son las estructuras volviendo a lo que es el informe DAFO y a la parte que a mí me corresponde de todos los puntos de amenazas y debilidades lo que hemos hecho ha sido seleccionar las que más se relacionan con con esta parte de la ponencia y que irían a lo que son necesidades bueno infraestructuras energéticas y digitales pero no nos hemos querido quedar solo ahí hemos querido hablar un poco de todas las necesidades no sé si pasa ahora sí bueno cuando empecé con la presentación buscando información sobre el polígono desde la desde la asociación nos mandaron una serie de datos el acta el acta de recepción por parte del ayuntamiento se hizo en noviembre del año 1976 pero como como ha dicho Ramón el acta de el primer acta de constitución del polígono data de junio del 1966 y viendo la fecha dije bueno dije coincidimos con la familia Alcántara y cuéntame tenemos la misma la misma edad y igual que los Alcántara han ido pasando los años más de 55 años y hemos ido avanzando pero las las infraestructuras de este polígono se han quedado en la primera temporada la verdad que no que no que no han avanzado pasando ya un poco a ver lo que son las infraestructuras bueno lo que son infraestructuras en cuanto a a red y distribución de agua como vemos son colectores antiguos tuberías de diámetro muy estrecho que cuando hay grandes vamos de gran cantidad de agua se llegan a colapsar e incluso en instalaciones levantan levantan arquetas inundando lo que son lo que son naves charcos por todo el polígono sería necesario pues actualizar todo el sistema de canalización de agua con respecto al tema de red eléctrica hemos visto en el vídeo todo el trenzado aéreo que hay un trenzado ya obsoleto muy antiguo ya en desuso que la verdad se podría aprovechar con todo lo que hemos estado hablando y además una de las partes de la ponencia habla de movilidad eléctrica el hacer el soterramiento de lo que es el cambiado y aprovechar hacer ese tratamiento para colocar puntos de carga eléctrica que sería bastante interesante hay que recordar que el tema de movilidad y con normativa café y descarbonización es una obligatoriedad que vamos a tener que asumir todos con respecto al tema de gas natural pues bueno 55% de estos son datos del 2016 han variado un poco pero vamos se aproximan bastante el 55% de la energía que se consumió en España en el año 2016 provenía de lo que era carbón y petróleo y emitía un 71% de lo que es el CO2 el gas era un 19% y solo emitía un 15% si hubiésemos consumido un 55% de gas como ha sido de otras fuentes hubiésemos bajado un 28% las emisiones de CO2 ¿qué problema hay? canalización de gas solo hay en determinadas zonas en las zonas perimetrales pero no entra dentro del centro del polígono en cuanto a telecomunicaciones la verdad que es de las cosas que más contentos están todos los usuarios la verdad que la red de fibra óptica y de banda ancha es bastante óptima con lo cual potenciemoslo e intentemos atraer empresas que sean usuarias de este tipo de infraestructura con respecto a viales y accesos también el vídeo nos ha mostrado muy bien la realidad es urgente un asfaltado prácticamente de todo el polígono lo mismo que la mejora de la mejora de de lo que es las entradas y salidas hemos visto una de las entradas la entrada este que que es un túnel pero es que no podemos dejar de entrar por esa zona porque si no condenamos una de las partes de una de las partes del polígono aprovechemos también para hacer carry bici y luego temas de mantenimiento aceras parking y zonas verdes bueno con respecto a lo que son las aceras necesitan un repaso general las jardineras deben de ser rediseñadas para dar esa cara amable y verde que merece el polígono hay que buscar también zona de parking para camiones los finers de semana y por las noches aparcan cantidad de vehículos allí busquemos una zona para que puedan aparcar pero no solo eso o sea también hagamos más zona de parking para vehículos y además dotémosles de vehículos de cargadores de punto eléctrico no solo para los usuarios del polígono sino también para los vecinos de los barrios colindantes vecinos que a lo mejor no tienen posibilidad de un punto de recarga y que el polígono podría ser una alternativa para sus vehículos con un uso por pago ya para bueno hablar también un poco de lo que sería el tema de papeleras y de zona de reciclaje dentro del polígono no existe pero tampoco hay contenedores de contenedores de reciclaje ni de papel ni de plástico siendo que somos un polígono y que generamos mucho de este residuo más aparte también el tema de lo que serían limpiezas y otra de las cosas que también beneficiaría el polígono sería habilitar la zona para car sharing y motor sharing o que pudiese entrar el transporte para terminar bueno tenemos una oportunidad inmejorable para realizar estas mejoras y es la la agenda 2030 así son objetivos de futuro objetivos de sostenibilidad y además un proyecto de país nos tenemos que implicar tanto particulares como empresas como administración pero sobre todo la administración no solo le corresponde a la administración a las administraciones públicas el legislar y el exigir a estos objetivos del plan 30 sino que también y sobre todo prioritario debe de facilitar ser un facilitador y sobre todo de liderar este cambio y aprovechando un leitmotiv de una ciudad muy vamos cercana a Zaragoza podríamos utilizarlo para para el de la Cogullada sobre todo Cogullada con Tehuana gracias Muy bien voy a seguir con la exposición bueno primero gracias a la invitación de Universidad y Ayuntamiento por esta oportunidad que nos dais sigo con el dato de fortalezas y oportunidades en las que queremos especialmente significar esas fortalezas que puede ser la ubicación en el entorno urbano con mayor interacción entre los barrios y empresas y es que queremos que sea un polígono como ocurrió algo con la Expo o con el Río que no esté de espaldas a la ciudad sino que sea un polígono que se pueda transitar y que los ciudadanos lo puedan disfrutar también tenemos o queremos que sea un espacio de servicios para esos ciudadanos y que podemos desviar alguna vía del autobús urbano para que acceda al interior del polígono y también lo que decía mi compañero José Luis esos servicios de transporte de movilidad compartida aprovechando incluso posibles cargadores para vehículos eléctricos dentro del polígono somos el único polígono de Zaragoza que tenemos la opción de ir a pie al trabajo desde el centro de la ciudad tenemos también como punto fuerte las salidas la conexión con la A2 Madrid-Barcelona a las principales ciudades españolas tenemos la opción de coger un ave bueno hemos sido un poco optimistas cinco minutos quizás es lo que nos cuesta el semáforo cuando cruza el tranvía pero bueno pues quince minutos para llegar al ave y tener más relaciones con otras empresas a nivel nacional tenemos un punto que nos parece fundamental y es la instalación ferroviaria en la propia puerta de nuestras instalaciones hay pocos polígonos que pueden disponer de este servicio y tenemos que saber aprovecharlo sigo ha salido aquí la colaboración público-privada las empresas que estamos actualmente en el polígono queremos fortalecer la zona y queremos seguir impulsando el polígono queremos estar otros 50 años más trabajando en Zaragoza desde la asociación del polígono se tienen reuniones periódicas y hace un tiempo que con la universidad y con el ayuntamiento se ha estado estudiando estas ideas y como mejorar el polígono actualmente estamos 200 empresas y tenemos mucha opción de crecer y poder duplicar el número de empresas porque hay mucha superficie y naves que actualmente están en desuso así que esperamos que este impulso que se le pueda dar al polígono nos sirva para crecer a nivel de empresas tenemos también otro punto importante como es el tráfico fluido porque las principales avenidas disponen de doble carril el cual pues transporte de gran volumen puede acceder y además teniendo en la propia puerta también del polígono el acceso a la autovía a la 2 por lo tanto no molestamos a lo que es el centro de la ciudad con transporte de estado sigo con las oportunidades que tenemos en el polígono debido a la superficie que tenemos podemos realizar la generación de energía por medio de fotovoltaica y poner puntos de recarga para vehículos podemos hacer acuerdos también algo similar que se ha realizado en el Aptur de poder ceder a la red esa energía generada con la fotovoltaica llegando a acuerdos con compañías eléctricas y bueno y la parte de usos y actividades que hemos comentado hay que trabajarla hay que estudiarla hay que conocer bien cuáles son los usos y actividades que queremos darle pero hay opción y creo que da cabida a instalaciones deportivas centros de oficinas nuevas tecnologías y otros usos que tenemos que ampliar aparte de los industriales que ya tenemos pueden ser beneficiosos para la ciudadanía tener en el entorno del barrio esos servicios que comentamos un poco más comerciales deportivos etcétera etcétera y poder dar y ampliar servicios a los barrios orientantes dotando al polígono con esos servicios ya tenemos como hemos comentado empresas de automoción de saneamientos material de construcción algo de ocio y necesitamos que no solamente en las zonas limítrofes del polígono sino que en el interior se puedan realizar también estas actividades la financiación de los fondos europeos es muy importante aprovechar los fondos europeos y que no se nos escapen hay ciudades que sí que ya las están aprovechando en España tenemos también otras subvenciones como es el plan Moves para los puntos de recarga incentivar a esas empresas que estamos en la zona para poder aprovechar las ayudas y poder realizar las instalaciones para los vehículos eléctricos y por supuesto eso las tan importantes ayudas de Europa para incentivar y hacer crecer el polígono muy bien el estudio realizado por la Universidad de Zaragoza que llevamos ya muchos años trabajando y el ayuntamiento tenemos que implementarlo o sea tenemos que volver a actualizarlo y volver a sentarnos pero tenemos que ya dar un punto de partida y poner unas fechas para implementar este estudio que creo que ya toca lo que he comentado la generación de energía por medio de fotovoltaica tenemos muchísima superficie de metros cuadrados horizontal en el polígono que son perfectos para la generación de energía y tenemos que aprovecharla para ser cada vez más eficientes y más limpios el último punto la riqueza económica social educativa y de bienestar hemos comentado generación de puestos de trabajo puestos de calidad la retención de talento aquí en la ciudad la colaboración con los centros de formación y universidad para realizar unas prácticas curriculares y sería ideal tener más vinculación con esos centros de formación y con las empresas que estamos actualmente en Cogullada y bueno sin más lo que nos gustaría es que este DAFO que estamos trabajando que poco a poco lo podamos completar con los cuadros que nos faltan y que sea un trabajo entre ayuntamientos universidad y por supuesto el polígono de las empresas que estamos allí para que podamos terminar de completarlo y sin más estas son las conclusiones que ha comentado mi compañero José Luis en la exposición y yo espero que haya quedado más o menos clara entre el vídeo y la exposición es lo que necesitamos y el camino es el muchas gracias Muchísimas gracias José Luis y Ángel por vuestra aportación y sobre todo por esa parte emocional tan importante de los usuarios que utilizan el polígono día a día por último en este panel tenemos la intervención de José Ángel Navamuel José Ángel es responsable del servicio de ingeniería de desarrollo urbano en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2007 es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Cantabria en el año 1996 en la especialidad de hidráulica o xenografía y medio ambiente es funcionario en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 97 trabajó desde entonces en la revisión del plan general hasta su aprobación en el año 2001 ha participado en numerosos proyectos de iniciativa municipal tanto de planeamiento diversas modificaciones de plan general plan parcial de Valdez Partera entre otros como de urbanización y regeneración urbana Parque Calaverde Antigua Carcel de Torrero Corredor Verde River Valdezierro Calle Moned actualmente está trabajando en varios proyectos de regeneración urbana en distintos ámbitos de la ciudad tales como los antiguos depósitos del Pignatelli en el entorno de la iglesia de San Ildefonso la de la Iglesia de Pignatelli y la actual reforma de la Plaza Salamero y su entorno José Ángel Muchas gracias Bueno, buenos días y primero para agradecer a la universidad y a los organizadores por invitarme y a todos los que estáis aquí presentes o los que estáis viendo por vuestro interés por el tema Voy a comenzar a hablar del estado de las infraestructuras en el polígono de Cogullada Bueno, esto es Cogullada pues hace 60-70 años antes de que estableciera el plan que hay una cosa que se ve muy clara que es pues la proximidad que tiene al centro de la ciudad y la ubicación en la que se situó entre la carretera nacional Madrid-Barcelona el eje principal y el ferrocarril Estas características no las ha perdido desde entonces Bueno, se aprueba el plan en el año 62 y en muy poco tiempo pues se llega a desarrollar Esta es una imagen del año 70 en el que se ve el polígono recién construido todas las naves pues flamantes y resplandecientes y el viario El polígono para ser de la época en la que era no era un mal polígono quizás los materiales pues no eran los mejores también es verdad que eran los de la época y el polígono se hizo pues con amplias con amplias calles y con la tecnología que había en aquel momento Por ejemplo en esta foto quiero destacar que lo que es el centro privado o sea la parcela privada de servicios en su momento se urbanizó ya como está haciendo en el que se ve claramente es el rectángulo negro más grande que se ve o a la izquierda y el polígono en el año 70 pues ya estaba prácticamente pues con un grado de ocupación muy elevado El Instituto Nacional de Urbanización se lo intentó ceder al Ayuntamiento en el año 72 como han comentado antes y tanto por las deficiencias en la urbanización como yo creo que principalmente por el hecho de que las líneas eléctricas eran aéreas y ya el Ayuntamiento había dicho diez años antes que eso no podía ser estaban ahí y fue lo que creo que retrasó más la recepción que al final se forzó en el año 76 En ese primer periodo entre que se quema el acta en el 72 hasta que el Ayuntamiento lo recibía efectivamente en el 76 es la propia asociación la que se encarga del mantenimiento y a partir del año 76 el Ayuntamiento Bueno, este es el polígono en la situación actual hace un par de años en el que como se ha comentado pues se ha visto rodeado por el sur fundamentalmente se le ha acercado en los usos residenciales y alrededor el polígono ha hecho un efecto de llamada y ha generado más polígonos alrededor como todos conocemos la situación actual del polígono pues es la de un polígono de más de 50 años generalmente los polígonos industriales aparentan más edad de la que tienen igual un polígono residencial de 50 años no aparece tan deteriorado como nos pueda aparecer este fundamentalmente porque se hace un uso muy intensivo del diario principalmente de principalmente por el uso que se hace muy intensivo tanto fundamentalmente de camiones y de vehículos el efecto de un camión de los que normalmente circulan por aquí para que nos hagamos una idea por si no tenemos una referencia pues el paso de un camión equivale a 13.000 vehículos los efectos que hace sobre el pavimento y como lo va deteriorando la apariencia esta que he dicho que parece más viejo de lo que es pues es por el escaso mantenimiento que ha habido y por también se han producido últimamente pues robos y degradación en algunas zonas cuando ha cesado la actividad se va a comentar luego algunas incidencias que han tenido los servicios municipales al respecto ahí se ve uno de los usos secundarios que tiene el polígono que es el aparcamiento de camiones que a veces son del propio polígono y otras veces no que vienen allí a estacionar este es de la base y ahora vamos a empezar a hablar del diario el estado de las infraestructuras bueno la red diaria ocupa 85.000 metros cuadrados del polígono que viene a suponer el 15% y para que nos hagamos una idea son 6.200 metros de calle que tiene una extensión bastante importante de superficie el pavimento salvo a sección igual de la calle Tomás Alba Edison que está sorprendentemente bien lo que es la calzada central pues el resto del polígono presenta importantes importantes deficiencias fundamentalmente y con toda probabilidad por agotamiento estructural o sea creo que no valdría solamente con que se arreglase la capa superficial sino que el uso y la intensidad que han tenido las diarias del polígono han roto las capas inferiores también eso también habría que renovar un tratamiento superficial pues al cabo de un tiempo que deberíamos estar otra vez con una situación muy similar a la que haya ahora otra de las cosas que han deteriorado un poco bastante los pavimentos pues es todas las canalizaciones que se han hecho con posterioridad que nos han compactado bien o no han resultado todo lo no se ha hecho con la calidad necesaria la característica que tiene el polígono es que los servicios van por las bandas de estacionamiento no van por la calzada y por eso muchos de los deterioros más importantes también se pueden apreciar están en todas las zonas de los estacionamientos esta es la red de saneamiento hay 10 kilómetros de tuberías de saneamiento dentro del polígono como se ha comentado anterior de diámetros muy pequeños que ahora ya no se usan desde 20 centímetros 30 centímetros 40, 50, 55, 60 y ojo la red de saneamiento funciona salvo cuando se producen episodios de fuertes lluvias que ya se han detectado algunos problemas en la calle de Jameos Franklin y en algún otro punto como se ha comentado no se hacen problemas graves en comparación con otros puntos de la ciudad y esta situación de una red antigua pues está en muchísimos más sitios de Zaragoza un aumento de los diámetros resolvería parcialmente el problema porque esto aguas abajo del polígono pues existen otros colectores que no tendrían la capacidad suficiente para poder recibir todas estas aguas entonces tenemos que ir a varios existen varias alternativas para resolver este problema bien los subs es decir el evitar el verte con las nuevas subvenciones que se haga el agua a la red y hacer que pueda drenar si es que hay espacio para ello en las puertas parciales donde se genera o el conseguir espacio para unos tanques de laminación que eso requiere el disponer de un espacio libre para hacerlo que no siempre es posible en toda la zona porque como ya sabéis todos pues prácticamente todas las parcelas son privadas dentro del polígono y habría que obtener esos suelos o buscar alguna solución que permita laminar bajo las puertas calzadas sí que se han producido reparaciones puntuales es verdad que desde que empezamos a hablar hace 3 o 4 años con el polígono pues se ha se ha mejorado yo creo un poco el servicio de mantenimiento bueno se ha hecho se ha hecho cosas no todo lo que se podría haber hecho pero se ha hecho cosas por ejemplo esta etapa del 2021 que corresponde a una pequeña reparación hay que decir que con frecuencia se sufren robos de etapas que se venden en las cartarras o desaparecen y el ayuntamiento en el momento que las va detectando las va reponiendo no siempre es fácil pero parte del ayuntamiento detectar las averías o comentar en nuestro caso en el caso en el caso de que se creo que solamente con la red de saneamiento pues no merecería no se iniciaría su renovación ahora si se va a renovar la calle íntegra entonces sí que hay que renovar este servicio y todos los demás la política que tiene el ayuntamiento que cuando se renuevan a calle se aproveche para renovar todos los servicios lo cual lógicamente incrementa bastante el coste de esas reparaciones esta es la red de saneamiento no sé si se puede apreciar bien los puntos es una red de fibrocemento que sufre pues con felicidad roturas y que el ayuntamiento ha ido eliminándolas o sustituyéndolas en todas las partes de la ciudad aunque todavía se mantiene íntegramente el fibrocemento como es el caso de los puntos verdes son los hidrantes que hay en las en las calles que más o menos sí que se cumple bueno esta es una foto que se ve de la arqueta de 1976 que es el año en que el ayuntamiento se hizo cargo del polígono y que con toda probabilidad ya tuvo que acometer algún tipo de reparaciones por la fecha de la tapa el resto de las tapas originales no suele tener el sello del ayuntamiento ni el año que se como comentaba los hidrantes más o menos cumplen con la normativa exigible que es que estén situados a 150 metros actualmente a 150 metros vamos de un de un hidrante y si vamos andando por el espacio público tenemos que llevar otro hidrante a 150 metros en algunos casos están un poco más lejos pero no están muy lejos de la norma esto se podría mejorar si es necesario aunque este no es el mayor problema para la prevención de incendios como comentaré un poco más adelante en el caso de tener que reponer la red de abastecimiento pues tendría un coste superior al de nueva instalación porque por temas medioambientales es necesario retirar el fibrocemento eso requiere unos medios especiales y un coste adicional otra de las cosas que se hizo después de la visita esta es más o menos la foto del mismo lugar al final de la calle al final de que es Edison de Alva Edison que ahí se ve toda la vegetación que había hace tres años y después de las conversaciones y que fueran los edices bueno pues se decidió por el estado de algunas de las especies y porque entrarían por completo a la acera retirarlo la vegetación se resiste y ha crecido dentro de la parola se han producido reparaciones porque se había producido robo del cable había una parte muy importante del polígono asociado a las parcelas que se habían en las que había cesado la actividad y en las que no había cable el ayuntamiento ha repuesto los cables ha arreglado algunas arquetas ha puesto a servicio los filtros de mando y el alumbrado actualmente funciona o sea ilumina unos parámetros de más o menos calidad e ilumina entre las peticiones que actualmente tiene el servicio de alumbrado público en la ciudad de problemas pues lo más importante el 90% es de zonas oscuras que se producen en la ciudad se producen zonas oscuras pues porque la vegetación tapa las farolas o porque la equidistancia entre las farolas es muy grande y no hay iluminación y entonces se está centrando fundamentalmente en sus esfuerzos la percepción que tiene el servicio de alumbrado desde el polígono es que está iluminado hay luz se podría mejorar y hoy por hoy no es una prioridad aunque es cierto que las instalaciones prácticamente en el caso de tener que acometer habría que reponerlas por completo tanto los cables como pasar las luminarias a leds incluso las canalizaciones en algunos sitios están hundidas y el tapone si no se puede pasar los cables a través de los tubos existentes porque prácticamente salvo lo que es la propia farola en algunos casos que sí que podría estar útil había que renovarlo por completo por ejemplo uno de los problemas que detectan el alumbrado público es que con relativa frecuencia tanto en este polígono como en otro cuando un camión golpea una farola en la tira el servicio de alumbrado no se entera ni se da parte ni se le pasa al seguro del camión para que lo arregle voy a comentar un poco cómo está la situación esto yo no sé cómo lo han hecho antes estoy viendo la farola los cables pero esto es un poco ideal de cómo está el tema eléctrico en el polígono que es el tema eléctrico que tiene una omnipresencia en prácticamente todo el polígono y todos sus conocedores a veces cuando uno está muy acostumbrado subida normal a ver los cables no acaba de haberlos no acaba de haberlos que van por allí pues sí que llama la atención y creo que va en contra de la calidad del polígono y que una línea de mejora sería precisamente la eliminación de las líneas y yo creo que tenemos tres líneas eléctricas o tres niveles de tensión está por un lado los 45.000 kilovatios que es la la que abastece a la que pasa lamentablemente por dos calles hasta llegar a la subestación y luego toda la redistribución en media tensión que está en 10 kilovatios los polígonos nuevos o las zonas nuevas que está haciendo la compañía suministradora actualmente de distribución en Zaragoza están pasando a 15.000 pero el polígono está en 10.000 y luego muchísimas de las acometidas a las naves y a las industrias están también aéreas un subterramiento de la línea eléctrica no solamente supondría una inversión por parte del ayuntamiento de Endesa o de la cooperación entre todos de lo que se ve en la calle sino que todas las acometidas que se producen a todas absolutamente todas las naves habría que rehacerlas porque no es lo mismo poder acceder en aéreo a a tu instalación que venga subterráneo los requisitos que se genera son distintos entonces eso así que también sería una inversión adicional fuera de lo fuera de lo que podríamos denominar un proyecto de humanización aquí tenemos más redes estantes redes estales una imagen negativa del polígono respecto a las telecomunicaciones pues en muchos casos se producen por tendidos así que hay una red que no sé si se abarca todo el polígono o no subterráneo que en su idea está lo aragón de cable pero muchas otras acometidas están cercana aéreas esto es una cosa que nos ocurre en muchísimos puntos de la ciudad que las compañías de telecomunicaciones pues por la ley estatal pueden ir por el aire más o menos un poco como en el lejano oeste que pueden hacer lo que quieran y por nuestra parte estamos siempre intentando controlar para que esto no ocurra porque acaba degradando la imagen de la ciudad del polígono por otro lado prácticamente hay muy pocas calles en las que se está un arbolado que en su día ya existió y prácticamente pues se remite hasta a un par de calles nada más otra de las cosas que que sorprenden cuando uno va a visitarlo es la falta de accedibilidad peatona y prácticamente la inexistencia de rebajes en toda en todo el polígono empezando porque la acera pues escasamente llega a los dos metros y está muy muy al límite de la normativa como que no existe ningún rebaje en ninguno de los cruces ¿cuánto costaría la renovación del polígono? entonces hemos hecho una estimación aproximadamente de 150 euros por metro cuadrado tenemos 85.000 metros cuadrados pues nos vamos a 12.750.000 euros más IVA sin contar la supresión de las líneas eléctricas que siempre te lleva sorpresa de lo que te puede exigir la compañía de distribución que no bajaría en ningún caso de un millón de euros más si dividimos estos 13 millones de euros entre aproximadamente los casi medio millón de metros cuadrados de suelo pues sale a 30 euros por metro cuadrado de suelo una nave de mil metros le correspondería o sea habría que hacer un coste no quiero decir que lo pague la nave pero para que nos hagamos una idea una nave de mil metros pues sería 30.000 euros si lo pasamos a metro cuadrado de techo con las previsiones que puede haber de la modificación que en vez de 467.000 metros cuadrados de suelo pues nos vamos a 686 metros cuadrados de techo pues sería 20 euros por metro cuadrado de techo eso a incrementar el coste que tenga la actualización otra de las cosas que se pueden hacer en el polígono pues es la mejora de las intersecciones diarias que se puede hacer ahora no habría que esperar a una renovación eso sí que me ha sorprendido que en lo que nosotros se llama la araña de tráfico de la ciudad donde se registran las intensidades medias diarias no se hacen habitualmente aforos en el polígono de comunidad eso viene a indicar que no hay problemas detectados y una alta intensidad de tráfico más un problema de accesibilidad es un camión que para maniobrar en su parcela pues te bloquea durante dos minutos la calle que eso lo creo que todos nos ofreís y ¿qué se podría hacer? pues se podría pensar en una distribución viaria distinta que liberase espacio de calzada para otros usos que se han comentado tanto de ampliación de aceras ampliación de la zona de estacionamiento introducción del carro y el bici nos podría llevar a pensar en unos anillos de direcciones únicas yo creo que no lo podemos plantear unilateralmente al ayuntamiento sino que tiene que ser en diálogo con la asociación ¿qué consecuencias puede tener en que en vez de que todas las calles sean de dos direcciones pueda optar porque solamente sea de una dirección eso me permitiría pues ampliar prácticamente diez metros más disponibles para otros usos que no sea el rodado ya que la intensidad no es alta así que las maniobras que tienen que funcionar y hay que resolver ese problema pero se puede buscar otro tipo de soluciones bueno y ahora voy a aprovechar un trabajo que se hizo en la universidad con una reflexión y un análisis que a mí me ha llegado a través del profesor de aquí de Juan Antonio Rós sobre otra problemática que hay en el polígono que es el tema de las de por qué no se obtienen licencias en el polígono hay 248 parcelas y en el estudio que hicimos en el 2016 el 27% estaba sin actividad y 166 tienen actividad pero de esas 166 solo logramos localizar 51 parcelas con licencia es decir que hay más de 100 parcelas pero no vamos a encontrar la licencia directamente en la escuela ¿podría no tener licencia? pues lo que hace el estudio es que se ha hecho también con los alumnos es decir que lo tienen muy difícil por el tema de prevención de incendios las condiciones de aproximación y del diario cumplen con la normativa no hay un problema de que no puede ser por el diario pues la altura libre es de 6 metros la altura libre eso lo cumple sin ningún problema pero cuando vamos analizando lo que pide el código técnico de la edificación en función del uso que se ve a la a la parcela pues pues es muy difícil cumplir por ejemplo la licencia de evacuación pues depende si el riesgo es medio tiene que ser de 50 metros si el salto tiene que ser de 25 y nos encontramos con que hay muchas de las actuales naves que tienen longitudis superiores a lo que se puede hacer y no se puede sacar nada no puedo estar a menos de 50 metros cuando por detrás tengo otra nave y por delante estoy a 87 metros entonces esto hace que muchas de estas naves pues para usos el tipo A pues puedan llegar a funcionar pero para el tipo B de almacenaje o de otro tipo no pueden hacerlo porque tienen un riesgo bastante elevado eso implica o importantes reformas de aislamiento dentro de las naves o demolerlas y volverlas a construir eso es un poco una reflexión entonces ¿qué se puede hacer? bueno se hace bastante análisis para naves de tipo A entonces veis se va a chequearlo en verde lo que cumple y en rojo lo que no cumple y es muy difícil cumplir la normativa con la configuración actual de las edificaciones existentes entonces eso creemos que es uno de los motivos uno no es lo único de por qué no se conceden licencias porque es que no van a poder conseguir no van a poder cumplir con la normativa en la parcela B aparecen todavía del tipo B aparecen todavía más más crucecitas rojas de que no cumple y la hace igual cuando es una gran actuación como uno de los nuevos usos que se han hecho pues sí se que él tiene medios para hacer ¿qué podemos hacer desde la urbanización o desde el ayuntamiento para tratar de mejorar este asunto? o sea si se mantiene el uso con las naves actuales pues el tema de incendios se podría centralizar se podría pensar en un depósito centralizado con unas bombas y con una red especial o única para los incendios para poder cumplir la normativa si se mantienen las naves si se tiran pues se tendría que adecuar a la nueva para las naves naturales y bueno por mi parte nada más esperamos un poco el tiempo que damos de retras gracias muchísimas gracias José Ángel creo que ha sido un panel bastante ilustrativo de la situación actual de Cobullada y nos permite sernos una idea muy clara de cómo es el estado y cuáles son por un lado los principales problemas de Cobullada y por otro lado también las principales son las oportunidades y posibilidades del polígono mientras recibimos preguntas que me gustaría hacer un resumen un poco intentando porque sí que creo que ha habido en todas las intervenciones bastantes puntos en común creo que es un tema bastante importante de inicio me gustaría hacer un breve resumen y luego que me comentaréis un poco como lo veis vosotros o si no se diréis que algunas cuestiones merecen la pena más incidir en ellas o no por un lado todos estáis de acuerdo en el estado eficiente de la urbanización las infraestructuras son en su mayor parte son obsoletas uno de los principales problemas es esa red eléctrica aérea que atraviesa prácticamente la mayor parte del polígono por otro lado también habéis estado casi todos de acuerdo en la necesidad de una mayor mezcla de usos usos que sean compatibles con las actividades que se están realizando actualmente en el polígono por otro lado también habéis hablado de aprovechar las fortalezas y oportunidades una de ellas sobre todo su ubicación tan céntrica y tan cerca del centro por otro lado el problema es el coste elevado que supone toda esta situación del polígono habrá que buscar soluciones y a mí me gustaría incidir en una cuestión que es que habéis hablado también que es la mejora de las conexiones con el resto de la ciudad no solo con el resto de la ciudad sino con su entorno y esa posibilidad o esa capacidad que tiene el polígono de poder llegar a pie al lugar de trabajo tanto a pie estableciendo una mayor cantidad de mejoras en las conexiones peatonales como del transporte público que habéis incidido en que actualmente no existe o no hay ninguna línea de transporte público que atraviese el polígono sino solamente en zonas muy perimetrales tanto de autobús como esa posibilidad de hacer un carrer de bici entonces a mí me gustaría un poco destacar esas cuestiones y también un poco en esta última me ha parecido quizá una de las más importantes con cara a dinamizar y regenerar el polígono y un poco pues saber un poco vuestra opinión al respecto de estas cuestiones si queréis incidir en alguna cuestión más empezamos por Ramón un poco por el orden de intervención si yo creo que eso es lo fundamental entonces tenemos un problema en el que no hemos entrado o sea por falta en mi caso por lo menos por falta de tiempo obvio he hablado de de la renovación de usos que yo creo que es un poco el principal problema que tiene Cogullada y hay algo que ha quedado un poco en el ambiente que hemos hecho alusión por lo menos dos personas que es cómo admitimos esos nuevos usos si de una manera indiscriminada dentro del sector en el caso podemos acabar permitiendo contiguidades que no sean las más adecuadas para todos o zonificamos o hacemos una cierta ordenación interior y también hemos hablado de recorrer el sector con líneas de transporte público carriles bici y con gente que acuda a visitar determinadas implantaciones como serán los almacenes o este tipo de cosas sino algunas que tengan otro tipo de productos yo he hablado de las áreas de borde yo creo que ahí es donde ahora con esta cuestión de la reordenación interna tendríamos el segundo punto que no podemos olvidar que es que aparte de la normativa como mínimo tendríamos que tener una cierta intervención física en el interior del polígono no podemos actuar sin más entonces nos hace falta reurbanizar y nos hará falta jerarquizar digamos poner en esas calles un orden yo creo que nos haría falta disponer a lo largo del sector de lo que en otros sitios se ha llamado un escaparate una calle escaparate una plaza escaparate algo vinculado al exterior por donde pueda canalizarse digamos para entendernos todos la clientela o sea los visitantes que puedan que puedan digamos desarrollar ya la I o tener ahí ciertas participaciones de ciertas actividades y esto nos permitiría también pues esas áreas de borde hacerlas penetrar en el interior entonces sí que creo que es muy importante llevar una línea de transporte público llevar carriles bici organizar adecuadamente los estacionamientos y creo también que ese esa organización más amable esa organización visitable deberíamos ordenarla no podemos llegar y pretender a que todo el sector entero participe de lo mismo o sea tendríamos que tener ciertas zonas donde determinados usos se implantaran eso es lo que antes pues quizá quedamos con aire y eso nos llevaría a compatibilizar el que esos usos penetraran en el interior que yo creo que es importante esos usos con mayor proyección urbana y al mismo tiempo concentrarlos en determinadas zonas que ya tendríamos que ver cuáles son y qué amplio bueno poco más que añadir a lo que a lo que ha dicho Ramón yo creo que una de las cosas importantes que podría ser el polígono los primeros de semana prácticamente no tiene nada de actividad entonces podría utilizarse como una zona de expansión para lo que son los barrios colindantes si hacemos carril bici si hacemos zonas jardinadas y demás puede ser una parte de que los vecinos puedan hacer deporte utilizarlo con bicicleta para correr porque hay viales y hay bastantes metros para poder hacer ese tipo de cosas luego aparte todo el tema de servicios también es culpa nuestra o sea a lo mejor no haber trasladado todos los servicios que hay dentro del polígono a lo que son los barrios de los alrededores tenemos muchos servicios hablábamos de talleres de tiendas de 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 calentación de vamos de muchos muchos servicios que sería interesante también dar a a conocer a lo que son los barrios y que fuese digamos una especie de de supermercado de de lo que son de lo que son los barrios y poco más no sé si Marcel algo que me ha dicho parte de la asociación Sí los vehículos de movilidad compartida tipo matinencia de bicicletas hasta hace poco era una zona sombría en la cual no podías estacionar el vehículo me imagino que sería por la seguridad más que nada de esos vehículos entonces bueno pues poder utilizar la zona de coguiada también para poder acudir con esos vehículos porque como hemos comentado la zona de las aceras es intransitable la gente normalmente circula por la calzada el peligro que conlleva porque además hay mucho tráfico de camiones y es que actualmente las aceras son prácticamente inexistentes o estrechas o sin alcantarillas etc entonces hay muchos puntos que se puede ir trabajando ya porque urgen o sea para que pueda ser un polígono al menos el acceso creo que el resto tiene mucho margen de mejora si una cosa una cosa que en nuestra intervención también hemos dicho y creo que luego en la ponencia habrá un capítulo especial que sería el tema de la movilidad eléctrica hemos dicho la posibilidad de poner puntos de recarga puntos de recarga que pudiesen que pudiesen facilitar digamos la carga no solo a los usuarios del polígono sino también a lo que es el vecindario que en muchos casos pues a lo mejor por falta de garaje o por algún otro tipo de cuestiones no puede hacer ese no puede hacer ese 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 pues tenemos una pregunta Belinda bueno yo es que las gracias a todos los votos eran sin intervenciones en el principio me han solicitado me han solicitado muchas felicitaciones que podían a los fracajes a los otros una es cuando han dicho que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que es que era la ventilación que es una familia que es y cuando han dicho que en las zonas se podrían plantear actividades relacionadas con la limita podría ser más científico sobre ético de actividades por ejemplo pero permítanme las preguntas en paso de lo que permito para no tener que estar esa es una pregunta la otra es sobre las celdas europeas que habéis mencionado también ahí con todos estos temas del next de que tenemos unos fondos que pronto están ahí pero que hay que ser ágiles para poder estar es preguntaros como lo veis desde nuestros departamentos vamos acá en el departamento de directos en los departamentos en qué información tenéis al respecto y la última pregunta es para la asociación de empresarios es que habéis presentado muy bien la la acción general de las de la asociación yo creo que me voy a aprovechar el hecho de que estéis vosotros aquí y nos queráis nos hablaréis un poco de cuál es el futuro por ejemplo que veis en vuestras industrias específicas hacia dónde están yendo las industrias específicas de las cuales no no es que seáis representantes ahora son conscientemente son tres tres preguntas sí con respecto a los usos complementarios de las viviendas yo no me estaba refiriendo por supuesto como ya he advertido antes a usos propiamente residenciales sino a ciertos usos de servicios comerciales y de equipamiento cuyos usuarios son la gente que vive en las viviendas del interno próximo del polígono o en otras viviendas de la ciudad y que tienen muy difícil cabida dentro del tejido residencial ahora mismo tenemos ahí dentro ya algunas que habría que digamos civilizar en el sentido de ordenar adecuadamente por ejemplo tenemos equipamiento lo que llamamos en el plan general equipamientos privados claro siempre asistenciales que sería por ejemplo el comedor que tiene la iglesia Betel es un caso claro tenemos equipamientos religiosos siempre ligados a cultos minoritarios esto es lo que empezó motivando o no empezó es demasiado pero lo que ha motivado algunas de las intervenciones en estos polígonos en otras ciudades sobre todo en Cataluña y es que se les estaba exigiendo a este tipo de confesiones muy minoritarias que se implantaran en polígonos industriales porque dentro de las ciudades dentro de las zonas residenciales había rechazo muchas veces se ha dicho que hacen ruido que provocan aglomeraciones etcétera yo creo que cualquier persona que practique cualquier culto religioso la constitución lo deja bien claro tiene derecho a un entorno mínimamente digno entonces no es normal los usuarios por supuesto no viven dentro del sector de codullada lo lógico sería que este tipo de implantaciones estuvieran y es el caso no hay ningún problema pero en unas posiciones adecuadas ahí por ejemplo lo contemplábamos nosotros también en nuestro proyecto de modificación del plan equipamientos deportivos sobre todo vinculados al entrenamiento porque una cosa es el espectáculo que eso requiere otro tipo de condiciones y otra cosa muy distinta pues por ejemplo el que practica la acerofilia o el boxeo o este tipo de cosas que sí que es verdad que puede ser realmente molesto en un edificio residencial y también que no hay parcelas en la ciudad donde situarse y luego usos comerciales pues ahí hay que tener cuidado evidentemente no podemos convertir empezar a convertir esto en una especie de picolín urbano pero sí que es verdad que hay muchos usos comerciales que podrían tener ahí perfecta cabida se ha comentado por supuesto los que ya están ahí las empresas que tienen eso por descontado eso ya se puede instalar pues que tienen exposición y venta minorista o mayorista con concesionarios de coches y tal no hay ningún problema materiales y cosas de este estilo pero por ejemplo en los últimos años ha habido varias peticiones y alguna ha salido adelante en el entorno inmediato de Cogullada para poner hipermercados grandes supermercados que tampoco caben en otro sitio hay un mercadón ahora mismo funcionando en breve puede haber otra cosa pues este tipo de usos no tendrían problemas siempre y cuando insisto se sitúen en zonas adecuadas no es porque lo que no sería normal es que se nos juntara todo por ahí de cualquier manera y por eso hablaba yo de la de abrir el exterior hacia el interior meterlo dentro o sea este tipo de actividades complementarse y por supuesto actividades de servicios estos que ahora mismo se pueden estar instalando en pisos normales y corrientes pues podrían oficinas cosas de estas podrían tener perfecta cabida y con respecto a las ayudas europeas también un poco de tema y por no extenderme mucho pues claro que es fundamental de hecho en el convenio que se firmó con la universidad va en la fase 1 el estudio de posibles ayudas europeas para nosotros eso es importante nosotros en urbanismo se nos queda un poco fuera pero como decías también es verdad que ahora tenemos en el ayuntamiento una oficina de relaciones digamos con el exterior que para esto podría ser también inútil porque esas ayudas son imprescindibles hay que ver por ejemplo en Holanda lo que han llegado a hacer en polígonos industriales a golpe de ayudas europeas o en Escocia por ejemplo y no compares como tienen los polígonos industriales en Holanda o en Escocia y como los tenemos en España y en Zaragoza o el tipo de empresas que ahora mismo hay instaladas en esos polígonos industriales que yo creo que tienen encaje para cometer unos gastos que desde luego no son probablemente ni los de las empresas de Cobulleda ni las del ayuntamiento y un poco sobre los fondos europeos comentar también que más allá de manifestaciones de interés que es lo que se ha hecho además desde nuestro departamento muchas veces no tenemos capacidad de hacer más cosas y lo que sí que nos hemos dado cuenta que es fundamental para poder conseguir los fondos europeos es tener proyectos redactados los fondos europeos la convocatoria dura un mes tres meses seis meses y ya y se acabó y si no presentas un proyecto ejecutivo o ejecutable por así decirlo pues solo con las ideas te vas a quedar rico o no te van a dar nada entonces es un poco ahí en lo que la colaboración con precisamente con nosotros en el convenio con la universidad y con los empresarios pues si están pensando en poner de carga de vehículos eléctricos eso puede ser una conclusión que pueden hacer ellos y tienen que tener el proyecto preparado para que de momento salga la vida o no se está bien creo que sí creo que es importante más allá de que todos lo vemos pues una fuente de finanzas bien interesante saber que por nuestra parte pues las patas que estamos aquí tenemos que tener el proyecto ya y la última pregunta era referente a nuestro sector de las empresas por nuestra parte pues mantenimiento y instalación de sistemas de climatización continuación bueno pues siempre a lo largo de la trayectoria nos hemos ido dando también a la normativa y pues como todo los nuevos sistemas hemos comentado un poco pues el deporte voltaica aerotermia etcétera etcétera pues sí que vemos que hay mucho 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 recorrido y en nuestro sector creemos que hay mucho potencial para 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 en la con en nuestro caso la vinculación es principalmente clientes de Aragón y tenemos la sede en Zaragoza en Cogullada y como es un polígono muy bien comunicado pues nos duele perfectamente para desde Zaragoza nuestra actividad la relacionada con la venta y reparación de vehículos bueno nuestro sector yo creo que es uno de los de los que más está bajo la lupa por el tema de emisiones de CO2 cada vez somos un sector con más más limpio nosotros hemos pasado de vender coches decimos muchas veces a vender gramos de CO2 antiguamente vendíamos coches y ahora tenemos que cumplir una serie de normativas como marca y como país para no pasarnos de las emisiones con lo cual pues vamos siendo una digamos un sector mucho más limpio que cada vez genera menos va generando menos menos emisiones incluso ahora ya se están empezando a hacer estudios sobre sobre el taller del futuro o sea talleres que ya vayan destinados a lo que es reparación de vehículos eléctricos y nuevas y nuevas tecnologías pero vamos tal como decía Anxel nosotros encontrándonos donde nos encontramos fácil acceso para para el ciudadano que puede venir en coche o bien o bien lo que es andando tanto para lo que es la venta como para lo que es la reparación y una cosa con respecto a las ayudas que hablabais por ejemplo el plan MOVES para lo que es no solo la compra de vehículos sino la electrificación de nosotros en nuestro caso hemos aprovechado esas ayudas para poder instalar puntos de recarga con lo cual se ha hablado antes de dar a conocer a los digamos a los asociados o a las empresas todo este tipo de ayudas para que para que las aprovechen y hablando de colaboración público-privada que puedan hacer uso de esas ayudas Muy bien pues si hay más preguntas para que y es el tema de también los estudios partidos y las acciones que se tienen en un código que tiene el pues el nombre de la y el que no ha lo que es también todo lo que es un profesor que es el profesor que es esa sería una de las ser de los problemas ser que tenemos y también a un poco de lo que te diría después me gustaría que una reflexión sobre la conexión con estas condiciones de poder que se acaban más que más también hemos probado de la vivienda pero por otro lado nos hablamos de las personas de David nos hablamos de la de Saida nos hablamos de un entorno industrial que es es suelo residencial y ustedes saben que se 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 que nos instaló en su momento, sí que tenía unas determinadas condiciones de vertigo. Y, periódicamente, sí que se le hace en los puntos de vertigo, se suele hacer análisis para descubrir con los puntos de vertigo a la venta. Las empresas, no sé si se haga una contaminante, pero muchas sí que se le hace. Y, luego, también es verdad que es un problema que todavía hay industrias que hayan dejado solo contaminado. Entonces, toda la renovación de las parcelas que hayan estado, sí que tendrá que hacer un estudio de contaminación, si está contaminada o no, si está, si está, si está, si está, si está por los residuos, cómo necesitarlo, cómo se defensa la instalación. De hecho, la normativa de la DGA, ya está bastante difícil, de dar en otros sitios de apartación. Gracias. Y luego tenemos que tener claro una de las decisiones que tenemos que tomar, que a veces no ha parecido estar clara, es esta renovación de usos, esta mejora del sector para hacerlo asequible a usos que no son productivos desde el punto de vista tradicional, sino que están muy próximos a los servicios o a determinados sectores productivos, como decía Tragozaba Río Blancos, no podemos hacerla universal. Porque probablemente si todo el suelo del entorno participa de lo mismo, acabaremos teniendo una dispersión y un desbarajuste que llevará a que Pogullada pierda muchas de las ventajas que tiene. Pogullada tiene una diferencia con el resto de suelos de alrededor, con la gran mayoría de suelos de alrededor, y es que es suelo urbano consolidado, con urbanización terminada y con urbanización, además, por desgracia, obsoleta. Pero los suelos de alrededor, la gran mayoría no están en esta situación. Por ejemplo, todo lo que tiene al otro lado de Alcalde Caballero son suelos urbanos no consolidados, donde la urbanización está por hacer, que todavía necesitan la ejecución de un planeamiento y a veces un planeamiento que tiene un régimen de usos distinto y que no es ni el que tiene Cogullada, es más abierto, ni el que podría tener Cogullada. Probablemente sería más cerrado. Lo que tenemos al otro lado de las vías del tren, que es Saika y la antigua Oceralia, la cosa es más compleja todavía. Saika es una empresa única, exclusiva, o sea, un gran núcleo industrial que hay ahí, pero que es totalmente autónomo. Y lo que teníamos encima ha desaparecido y en estos momentos, como todo el mundo sabe, está en una situación atascada, de la que a lo mejor podemos salir en breve, pero que llevará a una transición hacia el tejido industrial. El último plan que se hizo y el último que se paró, pues estaba considerando unas 2.000 viviendas. Por muchas que se rebajen, pues ahí habrá viviendas. Y en medio tenemos un apartadero ferroviario, vamos, que se está utilizando casi para aparcar vagones y tal, que a largo plazo yo creo que acabará siendo lo mismo que es en los camos inferiores más próximos a la antigua estación del norte, que es un gran paseo verde o algo parecido, quizá con equipamientos y tal. O sea, ahí tenemos una zona en profunda transformación, a veces todavía por urbanizar y, por tanto, pues sí que tendrá mucha importancia en el interior de Cogullada, pero lleva unos ritmos distintos, unas regulaciones distintas y unos requisitos también diferentes. Si intentamos resolverlo todo al mismo tiempo, pues a lo mejor es que acabaremos haciendo nada. Muy bien, pues no hay más preguntas por parte del público asistente ni por parte de YouTube, así que pues damos por finalizada esta primera mesa y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Buenas tardes, ya casi hemos pasado de las 12 del mediodía y vamos a continuar con la segunda parte de la jornada de creación funcional energética y digital de Cogullada. Me corresponde aquí a mí presentar la mesa 2, que la hemos denominado mesa de logística. Y la hemos denominado de esta manera para intentar centrar la conversación sobre uno de los vectores fuerza que consideramos puede ser factor de la regeneración del polígono con Cogullada. ¿Por qué entre tantas de las propuestas que hemos oído a lo largo de las dos primeras horas hemos elegido la logística? Pues esta es una de las respuestas que nos van a dar nuestros ponentes, que voy a pasar a simplemente enumerar de forma muy rápida. En primer lugar vamos a tener a Jorge Rosel, profesor titular de universidad del área de organización de empresas, que nos va a hablar de lo que hemos denominado economías de la agreglomeración y una aproximación al polígono de Cogullada. Que lo que muestra es la importancia que puede tener implementar una cierta empresa que podamos captar por los valores añadidos que da el polígono y su capacidad de modificar las áreas industriales. En segundo lugar van a tener lugar la ponencia compartida de Jesús Royo y Pilar Lambán, Pili Lambán, también profesores de la Universidad de Zaragoza en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Y ellos nos van a comentar por qué Cogullada es un centro o un sitio o está localizado de forma excepcional para que podamos considerar la logística de Última Millán como una de las rectores principales de modificación del polígono industrial. Y por último vamos a tener la ponencia de Emilio Larrode, que nos va a hablar de movilidad sostenible y flujos de transporte. Así que les tengo que anunciar que hay una modificación del programa que vamos a sustituir de la mejor forma que podamos, ya que Miguel Ángel Anía, que es coordinador del grupo de trabajo del Colegio de Ingenieros Industriales de la Universidad de Borja y asesor técnico del área de servicios públicos y movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, ha excusado su asistencia por tener un percance ayer a la noche que ha impedido estar aquí entre nosotros. Sin embargo, como lo que se iba a proponer nos ha parecido de especial importancia y creemos que no se podía dejar de decir, pues Miguel Ángel ha tenido a bien confiar en Jesús Royo, que está aquí, para hacer en parte su propuesta. Pues sin más, vamos a pasar con el primer ponente. En este caso se trata de Jorge Rosel, que como he dicho, es profesor titular de universidad en el área de organización de empresas. Es, además, en estos momentos, subdirector de empresa de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y desarrolla su docencia en investigación dentro del campo de la INE. Por otro lado, en su currículum, pues destaca, aparte de muchas cosas que siempre tenemos los profesores universitarios, haber sido director del CUD, del Centro Universitario de la Defensa. Cuando le pedimos a Jorge que participara en estas jornadas, esto viene derivado de trabajos y experiencias propias desde hace tres años. Creíamos que la versión de un economista, la versión económica, era muy importante para saber cómo se podían traer flujos económicos, cómo se podían traer, en definitiva, empresas al polímero industrial de Cundana. Sí que para mí es un día especial porque, si me permiten, no solamente habíamos invitado a Jorge hace tres años a estas jornadas, sino que lo habíamos invitado también a Antonio Muñoz y hoy es un día alegre por el desarrollo de estas jornadas, pero triste porque, desgraciadamente, Antonio Muñoz nos dejó por el COVID hace escasamente tres semanas o tres largas semanas y hoy debería haber estado sentado con nosotros hablando de cubullada y no es así. Bueno, sin más dilación, Jorge, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Enrique y Belinda por la organización y por invitarme a participar. Tal vez, con Enrique, mucho el rey, se recuerdo que has tenido con Antonio. Efectivamente, el plan hubiera sido haber preparado esta exposición entre los dos y, bueno, pues, aunque algo se había empezado, finalmente he podido contar con la ayuda de María Jesús Alonso, que ha sido inestimable para poder completar esta presentación. Como decía Enrique, vamos a hablar de economías de aglomeración porque estamos hablando de polígonos y porque los polígonos en sí lo que pretenden es aprovechar precisamente o impulsar las ventajas que la aglomeración da a la actividad empresarial y esto se sabe desde hace muchísimos años. Ya un economista tan clásico como Alfred Marshall en 1890 ya hablaba de esto, de las economías de aglomeración, en particular detectaba que todo el desarrollo industrial que se había dado en Reino Unido en realidad no estaba repartido por todo el territorio sino que al final se focalizaba en determinadas áreas geográficas siempre especializadas. Y es algo que él empezó a estudiar, como es la especialización industrial, favorecía lo que él llamó las economías de localización. Él encontró en ese momento, hablaba de algunas cosas, como la existencia de industrias intermedias especializadas en esa industria especializada que proviene de los inputs que necesitan. Hablaba también de la creación de una masa de trabajadores especializados, también de industria que desarrolla la maquinaria especializada para esas industrias, para esas empresas. Y finalmente, algo que también es muy importante y que en las últimas décadas se está estudiando mucho, es cómo se difunde el conocimiento y la innovación entre las propias empresas. ¿Por qué vamos a hablar de economías de aglomeración? Básicamente, de lo que estamos hablando es de competitividad empresarial. Y el término que voy a repetir muchas veces es el de productividad. Productividad como el principal vector de crecimiento, de desarrollo de una sociedad. Quien más ha desarrollado este concepto en las últimas décadas y a quien se le atribuyen quizá las aportaciones más conocidas no es a Marshall, a quien me ha referido antes, sino a Michael Porter, que también es un autor muy conocido, aunque más del ámbito de la gestión de franches. Y en esta transparencia he puesto dos definiciones que él daba. La primera la dio en 1990, en uno de los libros más famosos que escribió, que es el de La ventaja competitiva de las naciones. Y otra versión un poco más depurada que dio en otra obra que publicó en Competition en el año 1998. Y ahí es a esa segunda definición, sobre todo que pone el énfasis en la interacción y la interrelación entre todos los agentes, no solo empresas, sino otros agentes relacionados, los que fomentan, simultaneando competencia y colaboración, las que fomentan el desarrollo. Cuando hablamos de economías de aglomeración, clústeres industriales siguiendo la denominación que le daba Porter. A todos nos vienen algunos ejemplos, quizá uno de los más conocidos a nivel mundial puede ser Silicon Valley, es un clúster industrial, en ese caso en el ámbito de las nuevas tecnologías. En el ámbito de España quizá el más conocido y el más estudiado puede ser el clúster o distrito, sería la traducción en castellano, el distrito cerámico de Castellón. Como digo, se pueden encontrar muchísimos trabajos referentes a esto. Por dar alguna información acerca de ese sector, de ese clúster cerámico, acumula alrededor de 20.000 trabajadores, 300 empresas, de las cuales 26 de estas empresas concentran dos terceras partes de las exportaciones. Se conoce como clúster atendiendo también a un índice, que es que la concentración de ese sector, la presencia de ese sector dentro de la economía de Castellón, es cuatro veces lo que es en el promedio de España. Bueno, cuatro, cuatro veces y media suele ser un índice que se utiliza para medir hasta qué punto se está generando un clúster, un distrito industrial significativo. Y he querido poner esto otro que es muy importante y también haré referencia en la presentación, que es el apoyo institucional. No se trata solo de que se acumulan muchas empresas, no se trata de que esas empresas son muy competitivas y que es un sector significativo a nivel internacional, sino que existe simultáneamente un apoyo institucional muy significativo. Uno a través de la educación, centros de formación profesional especializados en temas de esta industria. Existen titulaciones universitarias también especializadas en esta industria, por ejemplo, en ingeniería química en el sector de la cerámica. Y existen centros de I más D, también resultantes con la participación de sector público y privado. Bueno, volvemos a Porter. Cuando él dibujaba y hablaba de la competitividad, utilizaba esta representación que es muy conocida, que es lo que llaman el diamante de Porter, donde existen una serie de elementos que son los que determinan la competitividad. Lo podemos pensar tanto de una nación como de un sector industrial. Y él habla en primer lugar de las condiciones de la demanda y habla de demandas exigentes y sofisticadas, que son las que hacen que las empresas trasladen la producción desde servicios de baja calidad y coste, quizá basados en la imitación, hacia una competencia basada en la calidad y la diferenciación de los productos. Un segundo elemento que forma parte de este diamante, la competitividad es la propia estructura del sector, la estrategia y la rivalidad de las empresas, que para él, para Porter, es realmente el principal motor de la productividad de las empresas. Las empresas se hacen más productivas porque compiten. Se hacen más productivas para poder competir con las demás. Digamos que él siempre decía no es el exportar mucho lo que hace que la industria sea competitiva, sino que haya mucha rivalidad interna y el resultado será que esas empresas acaben exportando. Y también el tema de la competencia volveré a incidir en él porque es muy importante. Otro condicionante de la competitividad son los proveedores y otras industrias relacionadas. Bueno, son favorecedores. La existencia de unos proveedores adecuados son favorecedores de la competitividad en la industria final. Eso lo saben muy bien los empresarios. Y en este sentido, ubicarse juntos no es suficiente para que se formen los clústeres. Es necesario que esa colocalización fomente de manera efectiva la rivalidad entre las demás. Así, llegando a esa definición final que os decía que daba aporte, donde decía son concentraciones geográficas de empresas interrelacionadas, subministradores, proveedores de servicios, empresas de industrias relacionadas, instituciones asociadas, pueden ser, por ejemplo, universidades, agencias de control, laboratorios, asociaciones comerciales, etc. que compiten, pero que también coopera. Vamos a desarrollar un poco estos conceptos, clústeres y productividad. ¿De qué manera los clústeres o los distritos industriales acaban afectando al desarrollo y a la productividad de las empresas? En primer lugar, las empresas mejoran su productividad porque disponen de un acceso a empleados capacitados, a empleados con experiencia ya dentro del sector y a proveedores que también disponen de esa experiencia dentro del sector. Y esto es un recurso que se comparte entre las empresas, un recurso que a una empresa individualmente le resulta muy costoso de obtener. tenemos que pensar que no estamos hablando nunca de grandes empresas, no estaremos hablando de distritos industriales cuando estemos hablando de un gran productor de automóvil, un gran fabricante de automóvil, sino a empresas de tamaño mucho más reducido. Y es en ese caso en el que se comparte este tipo de recursos como la formación de empleados, incluso aunque se los quiten entre unos y otros. El compartir proveedores, el acceder a información especializada, a veces por vías, por canales informales, aunque sean las conversaciones en determinados foros donde los gestores de las empresas intercambian información. La complementariedad de las actividades, que es también un modo de transferirse conocimiento de unas empresas a otras. La posibilidad de tener acceso a instituciones, hay que entenderlo en sentido amplio. instituciones y bienes públicos, por ejemplo, puede ser el I más D, si comparten los recursos a un centro tecnológico o a laboratorios de ensayos, según cuál sea el sector, etcétera. Este tipo de bienes públicos o bien proporcionados por el sector público o semipúblicos hechos por el sector público y privados. Y, finalmente, otro elemento que es importante y que es quizá un poco más del sujeto, es la propia comparabilidad y motivación. Cuando empresas del mismo sector están en la misma ubicación y acceden a la misma demanda, son más comparables y, entre ellas, pueden sentir la necesidad de, por una cuestión de reputación personal de quienes la dirigen, de mejorar su rendimiento. Podríamos decirlo en términos coloquiales, se pican un poco las empresas. El primer punto decía que era la relación de los clústeres con la productividad. El segundo, muy importante, es el relacionado con la innovación. Tiene mucho que ver con el mercado. Antes he hablado que el clúster se forma también cuando existe una demanda que es exigente, que tiene un cierto nivel de sofisticación. Esa información del mercado compartida también entre las empresas da la posibilidad de impulsar la innovación. Permite también el conocimiento de la tecnología, el conocimiento a través del que le proporcionan los proveedores y sus clientes anticiparse a la llegada de cambios tecnológicos y también nuevamente esa facilidad de acceso a proveedores, la capacidad y rapidez de respuesta a esos cambios tecnológicos que se avecinan. Normalmente las empresas en su ámbito de producción no van a poder acceder a innovaciones si estas no son facilidadas de alguna manera por parte de sus propios proveedores y otros socios locales. Y el tercer elemento desde esta perspectiva de los clústeres y el fomento y el crecimiento económico es la relación de los clústeres y la creación de empresas. Cuando se generan estos clústeres esta aglomeración de empresas con frecuencia incluso trabajadores o socios de estas empresas son capaces de detectar la existencia de nichos que no están explotados y se lanzan a crear estas empresas. Empresas que son más fáciles de crear porque existen activos, porque se comparten habilidades, por tanto parte de las barreras a la entrada se caen y es más fácil acceder a esta creación de empresas. Mejoran las condiciones de financiación o así lo perciben muchas veces los bancos o las sociedades de capital riesgo que financiar empresas dentro de un clúster puede ser más rentable y por tanto la prima de riesgo sea más baja y el coste de la financiación también sea más adquisito. Como he dicho antes existen accesos a instituciones y bienes públicos y eso también facilita la creación de empresas y nuevamente ese elemento de comparabilidad con otras empresas también genera una motivación extra para la creación. Desde el punto de vista de la empresa cuando toma sus decisiones digamos que supera sus decisiones de localización atendiendo a los costes por la ventaja que le supone la existencia de la innovación es decir podemos decir si la empresa cuando se instala en una determinada zona geográfica lo hace pensando en que existe un distrito industrial o que existe un clúster y algunas ventajas por estar aglomerado con otras empresas no es porque está buscando unas ventajas en los precios de los factores o en los salarios que son especialmente bajos etc. Esas ventajas suelen tener un recorrido corto nunca dan lugar a unas ventajas sostenibles sino que esas ventajas normalmente vienen más de la innovación Hay que tener en cuenta además que la mayor parte de la competitividad de las empresas proviene de decisiones locales es decir si estudiamos qué ámbitos sectoriales son más competitivos en el mundo la mayor parte o buena parte de ellos están relacionados con la aglomeración en determinadas zonas territoriales y dentro de los países también porque se han acumulado las inversiones especializadas en determinados territorios Hay otro elemento importante cuando se toman estas decisiones que es un compromiso local las empresas que se quieren implicar en el clúster tienen que adquirir un compromiso de inversión en esos bienes semipúblicos que se generan dentro de un polígono o dentro de un clúster también esta idea de contribuir a mejorar el propio clúster y aunque es importante la búsqueda de la competencia se buscarán también la obtención de ventajas a través de la cooperación entre las empresas y llegamos al ámbito del gobierno desde qué punto de vista los gobernantes tienen que afrontar la existencia o la potenciación de los de los clústers que al final decíamos no es simplemente con localizar muchas empresas juntas sino que hay que hacer más cosas para que eso realmente se convierta en un clúster o en un distrito industrial que aprovecha esas ventajas bueno esa frase que os decía la prosperidad de una sociedad no viene o sea viene perdón viene de la productividad no de exportar o no de que existan muchos recursos naturales entonces con esa perspectiva las decisiones del gobierno deben ir dirigidas a fomentar a proporcionar los insumos o los inputs de calidad para el sector industrial el principal es la formación y la capacitación del personal y también las infraestructuras físicas infraestructura física infraestructura digital entraría dentro de las físicas dentro de este punto de vista el segundo elemento muy importante es vigilar las reglas de competencia reglas de competencia por un lado favoreciendo que exista adecuada rivalidad y al mismo tiempo garantizando la defensa de la propiedad intelectual para conservar el incentivo a la inversión por parte de las empresas y finalmente promover la creación de otros bienes públicos o semipúblicos he puesto como ejemplo el I más D pero puede haber otros centros tecnológicos etcétera como vías para apoyar la creación de los clases algunas cautelas respecto a este tipo de decisiones el primero es el clúster tendrá éxito o se medirá el éxito del clúster en función de que el mercado lo diga es decir que al final las empresas efectivamente sean más competitivas y eso se manifieste en unos mejores resultados de esas empresas segunda cautela es no se puede construir un clúster sobre sobre el desierto sino que se debe construir sobre algo que ya existe tiene que haber alguna base industrial sectorial que guarde relación con lo que se quiere construir en otro caso probablemente las inversiones no llegarán a ser productivas y por último la última de las cautelas que quería poner en la mesa es las iniciativas que se pongan en marcha en relación con la creación o el fomento de los clúster tienen que buscar siempre la especialización y la consecución de ventajas competitivas no la imitación es decir ha funcionado determinada receta en determinado sitio voy a hacer aquí lo mismo esto es algo que normalmente lleva al fracaso y personalmente considero una de las cosas menos recomendables para hacer siempre se debe hacer sobre la base de la especialización y sobre la base de lo ya existente bueno este ha sido un repaso de lo que digamos desde el punto de vista de la economía y de la gestión de empresas se sabe acerca de la aglomeración de empresas porque es importante sacar lo máximo posible de la aglomeración de las empresas y por último hemos hecho una recopilación de algunos datos del municipio de Zaragoza como municipio y sus polígonos industriales eso es una aproximación y tiene algunas limitaciones como os voy a explicar ahora bueno no sé si se ve este gráfico lo primero que hemos puesto es el número de empresas divididas por códigos postales el recuadro de arriba a la izquierda recoge los sectores desde el primario yo casi no lo veo desde aquí el primario extractivas luego viene la industria energía y agua reciclado el penúltimo de las la penúltima de las barras es la de construcción y la última la de servicios estos son número de empresas como os digo el primer gráfico el de arriba a la izquierda es toda Zaragoza todo el municipio de Zaragoza y luego he puesto códigos postales porque no tenía otra forma de segregar las empresas o agruparlas he hecho por códigos postales les he puesto nombres de polígonos aunque seguramente para los que sois todos somos de Zaragoza entiendo o casi todos ya entenderéis que esa identificación no es exacta porque en esos códigos postales hay varios polígonos en algunos casos pero plaza es el segundo de la fila de arriba el tercero de la fila de arriba es el portazo los polígonos de alrededor el código 50.011 y abajo he puesto el primero por la izquierda escogullada el segundo cartija baja donde está empresarium el PTR etcétera y el último por la derecha es el ciudad del transporte ahí está el número de empresas como veis sí que hay bastante especialización por ejemplo la cartuja baja se diferencia del resto por una mayor presencia de empresas de la industria y de la construcción entonces predomina el número de empresas el sector servicio bueno he puesto el número de trabajadores que yo creo que nos dice algo más acerca de la actividad que se acumulan en estas en estas zonas recuerdo que el primero de la fila de abajo es cogullada el primero de la fila de arriba es el total de Zara como veis la la distribución de la actividad es muy parecida en cogullada que en el que en el promedio de Zara aunque con un poquito menos de presencia quizá de la de la industria en términos relativos a lo contrario de lo que ocurre por ejemplo en plaza en el portazgo donde sí que hay algo más de presencia de la industria y sobre todo en cartuja baja que hay muy poca presencia en términos de actividad total del sector servicios y más de la industria y finalmente la ciudad del transporte el tercero de la línea de abajo en la ciudad del transporte prácticamente todo es sector servicios bueno aquí en esta transparencia entran en el detalle del sector servicios como es donde se acumula más actividad esto es para el total de Zaragoza por código escenae a dos dígitos la distribución respecto al número de trabajadores que hay en cada uno de estos códigos escenae como digo este es el total de Zaragoza los sectores que más destacan comparados con los demás en cantidad de empleo comercial por mayor comercial por menos transporte terrestre servicios de comidas y bebidas y actividades y servicios sociales en el caso del portazgo destaca transporte terrestre y actividades de seguridad e investigación el código 80 que hay a dos dígitos el 80 destacadamente el 80 este es el de la cartuja baja ya os he dicho antes cartuja baja destacada por industria estos son servicios dentro de los servicios en el campoja baja también lo hay sobre todo en comercio al por mayor dentro de los servicios y este es cogullada el sector de cogullada destaca por número de empleos que acumulan alrededor de si no lo veo mal desde aquí unos 1800 trabajadores las empresas las empresas que por su domicilio fiscal por su domicilio social están ubicados son el sector 46 comercial por mayor y el 49 transporte terrestre el resto de sectores la verdad es que tienen una presencia pues comparativamente mucho más mucho más pequeña esto es el caso de plaza donde destacan comercial por mayor el transporte terrestre programación consultorio informática y servicios auxiliares a empresas es otra distribución sectorial aunque el comercial por mayor aparece en muchos de los casos y esta es la ciudad del transporte donde prácticamente es el transporte terrestre y este no es conocemos que es un polígono realmente muy especial y respecto a cómo son las empresas en estos polígonos bueno he sacado solo un dato que es el pero es muy significativo para conocer cómo es el perfil de las empresas que es el tamaño medio que tiene por ejemplo plaza son las empresas más grandes de promedio tienen 40 trabajadores insisto habrá seguramente hay empresas más grandes pero no tienen su sede social allí allí habrá establecimientos de empresas muy grandes que pueden tener cientos de trabajadores pero que desde el punto de vista de los datos del registro mercantil yo no puedo descargar como digo plaza a las empresas más grandes después cartuja baja esto es lo que se corresponde también con la existencia de empresas más empresas industriales y después ciudad del transporte portazgo y cogullada que son las empresas con perdón los polígonos son empresas de menor tamaño que en promedio no pasan de los 10 trabajadores o pasan muy poquito por encima de los 10 trabajadores por lo tanto empresas pequeñas bueno después de este repaso y en términos que no voy bien de tiempo no voy bien de tiempo pues acabo ya en términos de recomendaciones cuando existe especialización sectorial existe rivalidad si existe rivalidad mejorará la productividad mejorará la productividad si existen esas otras condiciones que ya he dicho para que se forme un clúster industrial que se puede hacer para fomentar esa especialización sectorial bueno conseguir la entrada de algunas empresas tractoras pero no necesariamente de empresas muy grandes porque los clústeres se forman con empresas no muy grandes o sea que eso no excluye a cogullada de esta posibilidad la existencia de elementos de servicios suministros y bienes públicos compartidos como ya he dicho antes y entre ellos en particular las infraestructuras que deben ser desarrolladas para que el clúster florezca y saque de sí todo lo que sea y ya bueno finalmente como conclusión existen hoy en día en el mundo mejoras en el transporte en las comunicaciones pero las ventajas competitivas en las industrias siguen siendo de carácter local pese a que se puede viajar nos podemos comunicar con mucha facilidad las ventajas competitivas siguen residiendo en la aglomeración de empresas locales y ya solo para terminar destacar la necesidad de interacción entre las empresas las instituciones y los gobiernos para crear esas cosas bueno disculpadme y si me pasó mucho del tiempo gracias muchísimas gracias Jorge por tu estupenda ponencia que ha tenido algunos de los aspectos claves que podemos desarrollar ahora que vamos a intentar desarrollar con las tres ponencias que van a seguir hemos hablado de que hay que buscar esas inergias esas interacciones y crear una palabra que no ha salido pero quizás un ecosistema que permita al público industrial de cubriada especializarse o sobre todo buscar las condiciones locales que son más favorables para determinadas acciones eso sería digamos la clave del éxito de lo que hay una frase que me ha gustado de Jorge que es construir o partir de lo que ya está construido es decir no buscar ningún ese machine que caiga sobre sobre cubriada y que vaya a solucionar nuestros problemas sino buscar cuáles son los potenciales que tenemos seguramente no descubrimos nada si decimos que las condiciones de cubriada son muy especiales por estar muy situado muy cercano al centro urbano de Zaragoza rodeado por la Z30 a muy pocos minutos de la Z40 y eso significa tener acceso a un eje este oeste de la península ibérica y más ventajas relacionadas con la implementación en Zaragoza de grandes plataformas logísticas para ver qué ventajas nos ofrece esta aparentemente ideal ubicación pero que por ahora no se ha podido desarrollar tenemos los siguientes ponentes como hemos anticipado ellos son jesús rollo profesor titular de universidad de Zaragoza y director del máster de operaciones productivas y logísticas en estos momentos también es director departamento de diseño y fabricación y también no sé cómo lo haces director de la cátedra terna entonces ahí digamos que es una de las personas que más secunden si me permiten la expresión siempre que hay que hablar de logística en esta ciudad y a su lado inseparablemente nos encontramos con Pilar Lambal que también es profesora contratada doctor en la misma área de conocimiento ingeniería de los procesos de fabricación de la escuela de ingeniería y arquitectura y en estos momentos también responsable de la cátedra carreras los dos nos van a intentar convencer por qué plaza ofrece mejorables condiciones para la implementación de ese ecosistema que puede estar relacionado con la logística de la logística bueno pues buenos días a todos los presentes y los que están en youtube muchas gracias enrique muchas gracias Belinda por la invitación que nos hicisteis para hablar de esto de la logística y muchas gracias también a asociación al invitamiento por estar aquí creo que esto es una forma de juntarnos de hablar el ayuntamiento a Cogullada y la universidad para ver en qué cosas se pueden colaborar y en qué podemos avanzar bueno ahí está el índice de lo que vamos a hablar vamos a hablarlo entre Pili Lambán y yo yo pensaba que lo iba a leer pero como ha dicho Jorge desde aquí no se lee bien entonces como a determinadas edades ya me tengo que poner las graficas qué es qué es esto de qué queremos hacer me acuerdo cuando Enrique me dijo oye estamos hablando con Cogullada que quieren que les digamos desde la universidad qué podemos hacer entonces yo como logístico es como un caramelo yo dije logística urbana logística última milla vamos es que lo veo lo veo clarísimamente ahí dice que las ciudades transitan hacia una movilidad libre de humos ambiental y eso va a suponer un cambio en la logística de la última milla tanto en las formas de entrega como en la frota de vehículos que tiene que haber y esa primera frase que ponemos ahí en grande convertir el polígono que hubiera en el centro de distribución de la mercancía de Zaragoza está mal escrito está mal dicho y quiero referirme a Ramón que ha hablado del ayuntamiento al principio no queremos que el polígono ecogullada sea solo sino que sería una de esas acepciones que creemos que puede tener el polígono ecogullada y para eso hay que dotarlo de determinadas cosas y como estamos viendo hay muchas cosas que hacer todavía nosotros lo que queremos comentar aquí es el porqué el polígono ecogullada sería importante sería muy interesante para desde él hacer la distribución de la última milla aquí hay unas breves definiciones de que es una plataforma urbana de distribución tiene que haber un almacén de distribución capilar un coste de almacén de reparto de última milla flota de vehículos son esos que tienen que tener y hay una frase ahí que dice centralizar las entregas urbanas de los operadores reducir la contaminación acústica y de CO2 recuperar plazas de aparcamiento para otros tipos de usos para utilizar rutas etcétera para mí es importante esta definición porque es una de las cosas que hemos hablado varias veces que Cogullada podría ser un centro para consolidar y desconsolidar mercancías que vinieran de fuera de plaza por ejemplo o de la TMZ que está muy cerca y allí un operador podría distribuir independientemente de lo que fuera por toda la ciudad es decir podría haber un operador que llevara en su furgoneta comida y podría llevar camisetas y podría llevar teléfonos móviles ¿vale? es decir consolidar y hacer optimizar el reparo me sorprende que esta hora no haya salido pero en 2027 va a haber esas tres zonas de restricciones de tráfico en Zaragoza esto fue comentado por el alcalde Santi Esteve que está ahí y lo último que he leído es que la consejera Natalia Chueca ha dicho que en 2023 ya va a haber temas de restricciones en el centro de Zaragoza es decir ya ahí están los tres anillos y aquí vemos y aquí es lo mismo ¿qué vehículos van a poder acceder a esos tres anillos? en el anillo rojo que es el central solo vehículos de barrio cargo bikes y patinetes eléctricos en la zona morada que es el segundo anillo vehículos de barrio cargo bikes y vehículos de cero emisiones ¿vale? y en el anillo azul además vehículos clase C es decir de menos de 20 años etcétera luego nos encontramos que vamos a tener que hacer una distribución condicionada por esto y casualmente ahí está dibujado el polígono Coguiada colinda con el anillo morado que es avenida Cataluña ¿vale? entonces desde Coguiada sería perfectísimo para poder distribuir con vehículos de cero emisiones que es lo que diferencia la zona roja de la zona morada al centro de la ciudad este aquí lo que estamos mostrando es que cada vez más todos estamos comprando por internet más del 50% de las personas ya compra por internet y uno de cada 5 euros se gasta en internet y vemos la tendencia aquí a la derecha en la era del e-commerce que es creciente y va a seguir siendo muy creciente estos datos son anteriores a la pandemia y yo no los he mirado pero creo que después de la pandemia esto habrá subido bastante porque todos en pandemia hemos comprado mucho más por internet hemos comprado más comida por internet hemos comprado más teléfonos móviles por internet el e-commerce para mí ha crecido todavía más no tengo datos es una suposición ¿qué hemos hecho? hemos hecho un primer estudio este primer estudio son trazos gruesos ¿vale? de cálculos que hemos hecho pero trazos muy gruesos no hemos pretendido profundizar y seguro que cualquiera me puede decir esos datos no están actualizados seguro que eso no está bien calculado bien lo que queremos hacer con esto es tener si realmente esa idea que yo tenía de que Ogunjada puede ser un centro o un hub de distribución urbana de mercancías es verdad ¿no? vamos a hacer unos primeros trazos a ver si si eso es posible ¿ok? ¿qué hemos hecho? hemos hecho un estudio de cogiendo el PEMUS de Zaragoza de la Memoria Urbana Sostenible datos de de habitantes y teniendo en cuenta que el 85% usa internet el 85% compra el 2% de los compradores hacen pedidos a diario pues con esos datos hemos visto cuántos compradores diarios tendríamos de internet y cada uno de estos tres anillos el anillo 1 el anillo 2 y el anillo 3 ahora nos salen 612 el anillo 1 1747 el anillo 2 y 6394 el anillo 3 ¿qué hacemos ahora? bueno con esos datos de e-commerce vamos a ver también cuántos movimientos tenemos que hacer establecimientos todo con datos porcentuales ¿vale? hay un un comercio por cada 10 habitantes pues con eso sacamos cuántos comercios hay miramos los movimientos que hacen los comercios de media según el PEMUS y sacamos que tiene que haber 1.305 en el anillo rojo diarios movimientos 3.726 en el anillo morado y 13.634 en el anillo azul lo que hace un total de movimientos diarios de 27.418 ¿vale? de peticiones de cosas entre e-commerce o establecimientos que hemos hecho también hemos hecho un estudio de insisto grosso modo insisto muy por encima trazo grueso ¿vale? vehículos de cero emisiones ¿qué vehículos de cero emisiones existen? porque ¿qué vamos a hacer después? vamos a cruzar estos datos de cuántos movimientos tenemos que hacer con vehículos de cero emisiones y ver una propuesta insisto no hemos optimizado nada ¿vale? hemos hecho unas rutas las que nos han parecido unas rutas de distribución con vehículo eléctrico desde Cogullada a estos tres anillos ¿vale? vehículos que existen bueno pues hoy perdón vehículos grandes hemos cogido esos cuatro vehículos grandes ¿por qué hemos cogido esos cuatro? porque hemos cogido estos cuatro porque son los primeros que nos salieron cuando buscamos por internet ¿vale? y tienen estas características nos importan estas características por el tema de la capacidad por el tema de la autonomía el tema de precio obviamente en vehículos grandes están marcados en verde los que son top ¿no? en cuanto a potencia pues el Gacel los dos Gacel tienen 110 pero en autonomía vemos que el Gacel y el Maxus son los que tienen 200 kilómetros de autonomía y en cuanto al volumen de carga el Volkswagen E-Crafts es el que tiene 18,4 vehículos medianos pues bueno la Renault Kangoo la Nissan el Peugeot Partner y el Gacel Picard que es curioso ese coche ¿vale? es curioso porque no es conocido pero es curioso y es curioso también porque bueno ahí están sus datos y vemos aquí que el Nissan de los cuatro que hemos guía que insisto que esto es trazo grueso el Nissan es el que mejor potencia tiene el que más velocidad tiene velocidad 200 kilómetros pues si vas a ser parte de ciudad ¿no? y ahora a 30 kilómetros podemos ir y autonomía entre 200 y 300 kilómetros y volumen de carga es el que más tiene también 4,2 y el precio que ponía era 27.000 euros y por último vehículos pequeños vehículos pequeños tipo bicicletas ¿vale? bicicletas de recarga eléctrica también o no tienen por qué ser de recarga eléctrica quiero hacer mención aquí a unos compañeros de una empresa de aquí de Aragón que está a tomar que está ha desarrollado unos vehículos tanto bicicleta moto sin carnet y moto con carnet eléctricos con dispositivo para llevar temperatura controlada son conocidos ya por el ayuntamiento y bueno luego comentaré al final eso que hablábamos de las ayudas un proyecto en el que estamos trabajando con ellos con el ayuntamiento etcétera ¿vale? ¿qué hicimos también? pues nos metimos en Google Maps y vimos puntos de recarga eléctrica que había en Zaragoza y electrolineras que había en Zaragoza ¿qué hemos hecho? Pili os cuenta ahora bueno pues continuando con esa propuesta inicial que comentaba Jesús pues nos planteamos una serie de rutas como ha dicho él pues agarro su o sea de una manera no tampoco buscando optimizar nada sino bueno pues llegar llegar a servir patetes en distintos puntos o anillos entonces bueno ya han comentado el tema de las restricciones que se tienen en los tres anillos y las tres posibilidades en cuanto a vehículos entonces en este momento nos planteábamos las rutas y bueno pues vamos a pensar ahora que quisiéramos ir al anillo rojo y bueno pues en principio ese anillo tiene permitido pues personas de ese barrio pero también pues bueno como comentábamos con esos temas de cargo bikes o vehículos ligeros podríamos entrar en temas de cero emisiones pues bueno si nos planteáramos servir en ese anillo rojo podríamos tener pues estos tipos de vehículos como hablábamos pues esos ligeros o cargo bikes y furgonetas pequeñas pues bueno hemos analizado también aparte de esas variables que comentaba pues bueno pues esa posibilidad de usar el carril bici no usarlo unos tienen menor capacidad de carga cuestiones que me tendría que plantear ante un estudio más profundo y más concreto sobre este tema como comentaba hemos planteado una ruta inicial una ruta inicial que desde Cogullada llegaríamos por todo ese camino negro que se puntea allí en línea discontinua y que en un principio pues supongamos que lo haría la bicicleta o esa furgoneta ligera pues ya mal y obrar porque también tiene esa zona del anillo rojo eso supone que bueno pues como hemos comentado que en esta primera ruta tendríamos unos 9 kilómetros que cubrir en principio contemplábamos respecto a todas esas cuentas que hemos hecho de los posibles envíos que podríamos tener e-commerce 612 y 305 envíos a comercios hemos tenido en cuenta también pues bueno esas consideraciones que dice el PEMUS pues 57% de entregas habría por la mañana consideraríamos dos turnos de entrega en principio también hay que considerar que bueno pues por tema de e-commerce podríamos tener que no estuvieran ahí en su casa cuando te llega tu paquete pues 1,5 intentos y en principio si supusíamos una furgoneta pues habría unas 25 entregas por turno como bien dicen muchas estadísticas y en una bicicleta se reducirían a 6 teniendo en cuenta esto claro ese 1,5 de penalización de temas de e-commerce pues necesitaríamos llevar a cabo pues unas 2.000 y pico entregas pues unas 918 en e-commerce y unas 1.305 en establecimientos nos lo podríamos plantear como oye cuántos vehículos necesitaría yo si quisiera llevar a cabo estas entregas pues bueno por un lado podríamos tener pues hasta un total de 185 bicicletas sacando en cuenta que os he comentado de pues 6 entregas en un turno una bici 25 entregas una furgoneta mediana y unas 44 furgonetas si los comparáramos porque al final yo podría ser una empresa y podría intentar ver qué me conviene pues ponemos bueno pues dado que una furgoneta tiene una autonomía entre 150 y 300 kilómetros muchas de las que hemos visto estas ligeras pues podrían hacer los recorridos sin tener que hacer recargas entre turnos o bueno pues también tendríamos que tener en cuenta que claro pues una bicicleta aunque la bicicleta pudiera usarse todo el día habría que contemplar muchas personas en esta situación si nos planteamos el anillo morado hemos planteado en este estudio inicial como dos posibles rutas una a la margen derecha y otra a la margen izquierda del río lo que supondríamos bueno esos que hemos marcado como verde o ese itinerario azul lo que nos supondríamos 7,5 kilómetros en el azul y en el verde 18 kilómetros si volviéramos a hacer en cuenta o pudiéramos a hacer en cuenta ese tipo de entregas pues bueno tendríamos 2.600 envíos e-commerce y 1.305 si tuviéramos en cuenta pues esas posibles entregas que tiene una furgoneta podríamos decir que todo esto lo podríamos cubrir pues con 80 furgonetas 79, 80 si nos planteamos el anillo azul ese que bueno pues que en principio podría tener menos restricciones en cuanto a promisiones también podríamos plantear pues tres posibles rutas que nosotros hemos puesto pues en el color naranja en el color azul y en el color verde que hablamos desde 20 a 25 kilómetros de nuevo nos estaríamos planteando querer servir pues en este caso podríamos abarcar 9.591 envíos e-commerce y 13.634 a comer eso pues sacando cuentas pues con 465 furgonetas podríamos hacer cubrir esas entregas de otras pero no hemos querido quedarnos aquí porque nuestro estudio ha continuado y en este momento hemos hecho una calculadora como bien comentaba Jesús nosotros queremos analizar qué prestaciones podría tener o qué mejoras podría tener el hecho de que Cogullada se convirtiera en un hub logístico y desde allí se distribuyera mercancía a los tres anillos entonces esta calculadora aparte de todas las variables que hemos comentado en este momento somos capaces de ver bueno pues qué kilogramos de CO2 hemos emitido por paquete servido cuál es o qué congestión urbana se genera en cuanto a vehículos por kilómetro cuadrado y costes logísticos pues cuántos son los euros por paquete porque al final si una empresa va a estar en Cogullada como un posible hub o desde allí va a distribuir pues bueno al final los euros son importantes entonces en este parte final del estudio comparamos esas tres variables y vemos cómo pues la situación actual implicaría que oye yo sirvo como en la actualidad se produce pues desde distintos puntos llegan a distintas casas distintas personas y sirven ¿vale? entonces teniendo números similares a esos paquetes que hemos comentado que totales que se servirían en este momento pues en la situación actual habría 0,13 kilogramos de CO2 emitidos 0,33 vehículos kilómetro cuadrado y 2,64 implicaría los euros de servir un paquete si en el escenario 1 en la situación 1 nos planteáramos a Cogullada como el hub y desde ahí servir con vehículo eléctrico ¿vale? tendríamos tendríamos una mejora de un 74% en temas de sostenibilidad de un 26% en temas de congestión y de un 43% en temas de costes logísticos de servir cada uno de los paquetes hemos hecho posibles escenarios adicionales como podría ser el escenario 2 la situación 2 en la cual de nuevo porque Cogullada es el hub y nosotros nos planteamos servir con cargobites con esas bicicletas y con vehículo eléctrico eso mejora también como vemos pues todos los parámetros que podrían ser importantes de cara a los temas de sostenibilidad todo el mundo está hablando del tema de sostenibilidad se está buscando reducir la congestión urbana pero también al final pues también queremos ver cuántos son los euros por paciente que está suponiendo pues cada uno de esos posibles cambios vemos que de nuevo mejoran nos hemos planteado un escenario 3 solamente con lockers hemos analizado la posibilidad de situar lockers y que fueran las empresas desde Cogullada que llevaran a los lockers y que yo ya pues persona que hubiera comprado un paquete acudiera al locker y recogiera mi paquete eso si vemos la situación 3 mejora normalmente cualquiera de las otras situaciones y realmente pues bueno mejoraríamos el 95% de temas de sostenibilidad congestión urbana en 82 y bueno pues los euros por paquete también disminuía del 79% sin embargo pues bueno también hay que ser realista y a lo mejor es una situación complicada y que se pudiera llevar pues que las empresas quisieran poner lockers en diferentes puntos de la geografía urbana y bueno pues ir ahí a buscar entonces bueno la situación 4 la situación 4 combina todo o sea hemos pasado de la situación actual que sería lo que se está produciendo a que bueno pues que Cogullada fuera el hub que pudiéramos instalar lockers que pudiéramos tener vehículo eléctrico y que podiéramos tener cargobites a ponerla mejor como insistimos pues bueno es otra posibilidad que sí que sigue reduciendo el tema de sostenibilidad el mundo habla de ciudades más sostenibles pues bueno aprovechemos tenemos ahí un posible hub que mejoraría normalmente esa cuestión por otro lado el tema de la cogestión urbana también se reduciría a un 50% respecto a lo que podría ser la situación actual y por otro lado pues bueno también estaríamos reduciendo lo que serían los euros por paquete aunque no es nuestro campo porque el tema de energía eléctrica luego esta tarde va a hablar Ángel Bayot amigo Ángel Bayot esto es algo que tenemos pendiente Ángel Bayot y nosotros hacer desde hace tiempo pero no nos da la vida porque iba hablando con Ángel Bayot Ángel tenemos que hacer esto Ángel tenemos que hacer esto porque nosotros hemos hecho cuatro primeras cuentas de con esos viajes y esas furgonetas medias y todos esos estudios que hemos hecho pues cuánta energía eléctrica sería necesaria y bueno hemos considerado según Quantum energía verde que un automóvil consume 16 kilovatios hora por cada 100 kilómetros como hemos visto que el punto más lejano del reparto desde Coguía eran 70 kilómetros perdón eran 25 kilómetros hemos pensado ida y vuelta ¿vale? 25 25 le ponemos 50 por si tiene que dar vueltas el señor vamos a suponer 70 70 kilómetros pues vamos a realizar recargas cada 70 kilómetros es decir 11,3 kilovatios por coche por furgoneta por lo tanto necesitamos 6.650 kilovatios diarios hora necesitaríamos 31 horas 24 horas al día no o sea superior al día ¿vale? pues vamos a recargar cada 8 horas intentando ser recarga nocturna necesitaremos 631 kilovatios de potencia en estos momentos la electrolinera más arámica en Vizcaya en España carga 700 kilovatios hora o sea nos pasamos de la electrolinera más grande que hay en España o sea no podemos hacerlo ¿vale? pero bueno hemos pensado pues vamos a poner eso sería energía eléctrica pues vamos a poner energías sostenibles hemos cogido una parcela de 9.729 metros cuadrados de cogullada una cualquiera esquina calle Bel con Avenida Cataluña una que no sé si es ofensable si no es ofensable si se puede utilizar o no pero me da igual esa que otra y hemos dicho vamos a poner placas solares de estas ¿cuántas hacen falta? pues bueno hemos hecho el cálculo de cuántos paneles hacen falta y cuánta potencia eléctrica tendríamos ¿vale? con cogida del sol hemos hecho un estudio de cuánta irradiación solar tiene Zaragoza en diciembre en enero en julio vemos que en julio es cuando más tenemos en diciembre cuando menos con esa irradiación solar veríamos que en diciembre obtendríamos 1.394 kilovatios hora al día y necesitamos 6.600 luego no llegamos ni de lejos pero en julio sí que tendríamos 5.689 casi podríamos cubrir ese día ¿vale? esos días de julio con esto que estamos diciendo que no tendríamos que gastar energía eléctrica de la red podríamos utilizarla con una parcela de 9.700 metros cuadrados de cogullada insisto esto es un preestudio grandes pinceladas que tenemos que profundizar pero que bueno que creo que nos está dando idea de que sí que es muy posible utilizar como una de esas muchas posibilidades que puede haber en cogullada como logística urbana para distribución de última milla no me hace caso hacía poco ah perdón conclusiones ya estaba diciendo teniendo en cuenta los anillos de 2027 o 2023 que va a haber en Zaragoza y en todas las ciudades aunque ahora Madrid Central parece que no sé qué pasa pero independientemente de que la ley diga una cosa u otra creo que tenemos que tender a vehículo eléctrico con las restricciones de tráfico va a modificar la logística de última milla seguro el polígono cogullada es una gran opción para que se hagan operaciones de distribución de mercancías de la última milla con vehículos de cero emisiones tenemos un problema y es que las infraestructuras actuales no dan lo hemos visto claramente antes no sólo lo que habéis comentado en la anterior mesa de dentro de cogullada nosotros estamos hablando de cogullada hacia afuera para que cogullada fuera el centro de operador logístico las infraestructuras habría que actualizarlas voy a dejarla en actualizarlas pero que también se podría utilizar como para compensar esa energía con placas solares antes comentabais en la mesa anterior no he querido intervenir habéis hecho una pregunta del tema de ayudas Belinda comentaba el tema de los Next Generation he de decir que ya se está colaborando entre la universidad y el ayuntamiento de Zaragoza con manifestaciones de interés los PERTE famosos en los que hemos participado y estamos ahí metidos dentro de ese gran proyecto ojalá salga adelante estamos teniendo reuniones periódicas de este proyecto en el que podéis ver que aparte del ayuntamiento de Zaragoza arriba a la izquierda está el de Vivao el de Málaga el de Donosti el de Barcelona el de Madrid todos esos ayuntamientos están interesados en proyectos hay clusters tipo Alía el cluster de la logística de Aragón hay universidades y centros tecnológicos Universidad de Zaragoza el ZLC el ITA y la parte central las empresas había 42 empresas pero hay muchas más empresas implicadas en este proyecto interesadas en este proyecto el otro día tuvimos una reunión las de Aragón he mencionado Tatoma pero podría mencionar pues BSH Grupo Logístico Carreras Grupo Agora que tienen un almacén en el polio no coguiada y una de las cosas que se plantea en este proyecto en la parte de Aragón sería hacer este estudio que hemos empezado a hacer ampliarlo utilizando lockers pues que está BTV por ejemplo con Tatoma con distribución eléctrica y coguiada es muy importante en este proyecto ¿vale? como parte de de lo que se podría hacer comentabais antes del tema de las ayudas los PERTE no sé qué va a llegar esto no se está grabando aunque así que se está grabando pero me da a mí que poco dinero nos va a llegar la reunión que tuvimos de seguimiento del proyecto nos dijeron que con el tema de los PERTE pues que no contáramos con ese dinero y van a venir muchos millones de euros pero hay otras iniciativas se ha hablado ya con Eurecat que es el que lidera y Tecnalia las dos entidades Tecnalia a nivel técnico y Eurecat a nivel administrativo lideran esta manifestación de interés de aplicar a otras convocatorias tipo 100 el tractor o como se llame que nos da igual ¿vale? y todo el mundo está encantado en poder participar y seguir trabajando en esto y nada más Muchísimas gracias Iri Muchísimas gracias Jesús por vuestra gran fantástica intervención que habéis fijado una posible ventaja competitiva y yo diría que también medioambiental de la ubicación de 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 con respecto a las a las a la ciudad ¿no? y al futuro que seguro que de alguna manera u otra más tarde o más después pasa por restricciones al vehículo eh térmico y que solamente vehículos eléctricos de cero emisiones sean los que hace daño vamos a continuar y a continuación damos la palabra a Emilio Narrode que es catedrático de universidad en el área de ingeniería de los transportes y digamos que es una de las personas que también junto con Jesús más ha trabajado en la por la logística por la por la expansión de la logística en la comunidad autónoma de Aragón él es fundador del ZLC que es uno de los puntos importantes que se están tratando esta mañana que es que lo habéis puesto tanto en la primera mesa como en la segunda mesa que es la incidencia de la importancia de generar perfiles formativos de tener personas que puedan contribuir como hace la Escuela de Ingeniería y Arquitectura a a una mayor competitividad y a una mayor cooperación entre empresas él además es una de las personas que participó en un proyecto de plaza de una gran plataforma logística de Zaragoza y en la que pudimos algunos participar en su definición en su formación en su puesta de obra y luego ya pues ha llegado a tener un éxito que todos todos conocen no sé de lo que os va a hablar Emilio porque yo realmente le pedí que fuera disruptivo le pedí que fuera imaginativo porque teníamos a Jesús con su análisis y vamos le pedí libertad total pero hay una de las cuestiones que hemos anunciado en la mesa uno y es qué pasa con el ferrocarril qué pasa con esa gran oportunidad que tenemos ahí insertada durante muchos procesos de de rehabilitación industrial de reforma industrial de las ciudades europeas pues se ha procedido a la desmantelamiento de grandes infraestructuras que tenían que ver con la primera y la segunda revolución industrial y bueno estamos en el 2021 y tenemos casi casi hasta el centro de Zaragoza la posibilidad de llegar con con vía férrea esto es una ventaja tenemos que hacer un parque tenemos una línea que nos puede aportar algo pues quizás después de la ponencia de vídeo tengamos alguna cosa que hay a través de un día también buenos días buenos días a todos muchas gracias a los organizadores a todos los invitados que están aquí y sobre todo por el esfuerzo de haber conseguido que nos reunamos todos podamos hablar podamos comunicar podamos compartir información eso es fundamental bueno después de esto decir que de lo que me ha presentado Enrique añado simplemente que yo soy profesor de ferrocarriles entonces se pueden ir un poco imaginar por donde voy a ir soy profesor de ferrocarriles también soy profesor de vehículos eléctricos tenemos una asignatura en esta escuela que se llama curiosamente se llama sostenible se llama movilidad segura y sostenible le impartimos en el máster de ingeniería industrial porque hay gente que le interesa que es fuera de la escuela y le interesa bueno pues me dijo Enrique que le diera vueltas a la imaginación la verdad es que yo no soy un experto en planificación urbana ni tampoco soy de estos temas pero sí que conozco las necesidades que hay sobre todo a nivel de la industria a nivel regional a nivel de lo que sería la economía la competitividad que han nombrado antes tan importante sobre todo la competitividad tecnológica es a la que se aspira la mayoría de las sociedades más avanzadas cuando yo vi este mapa lo vi todo verde y entonces me dije pues está bien si está todo verde es que está todo bien ¿no? claro luego ya empiezas a mirar la verdad es que yo he pasado muchas veces por ahí porque también no sé quién ha dicho que iba me parece que he sido el director que ha dicho que pasaba todos los días en autobús ahí en una parcela estaba carreras y antiguamente pues trabajaba mucho con carreras y yo iba ahí prácticamente cada semana sí que es cierto que el suelo y tal se está degradado porque claro las matas de hierba que salen por ahí y tal pero eso pues hace que sea un aspecto realmente difícil de ver sobre todo pensando que estamos a un paso de la ciudad bien yo mirando esta foto pues claro te empiezas a mirar las parcelas acá pues parece todo correcto ¿no? en el sentido de que está bien organizado bien distribuido unas adecuadas conexiones la anchura de los viales es muy importante está bien no sé dónde tengo que apuntar porque no me hace caso hacia allí ¿verdad? ¡ay! me he pasado vale entonces de lo que yo me fijé más fue en esta dije yo anda esta parcelas fíjate tiene un desvío ferroviario y entra dentro del polígono ¡qué bueno! entra dentro del polígono y además tenemos hasta breteles dentro del de lo que es el polígono para que los que tenemos de ferroviarios es donde se pueden dar las vueltas a los trenes se pueden cambiar la dirección de las de las locomotoras con lo cual digo pues esto es fenomenal ¿no? o sea aquí tenemos una posibilidad inmensa ¿por qué inmensa? hombre si es un polígono que no va a dedicarse a lo que es la industria pesada pues a lo mejor ya no tiene sentido esa vida como seguramente ahora es lo que le pasa pero el ferrocarril ahora ha pasado de ser un medio pesado viejo y lento a ser un un vehículo un elemento que es rápido ágil veloz y además limpio tenemos el ejemplo en España de la B somos pioneros a nivel mundial de líneas electric líneas de alta velocidad y además de tecnología e ingeniería de alto nivel sobre esta misma pieza si os fijáis en el mapa os dais cuenta de la estación que hay ahí o sea es que a simple vista se ve ya bueno es una estación técnica de Adif entonces en esa estación técnica Adif hace composiciones de trenes y hace movimientos de trenes ¿vale? ¿por qué? porque unos cuantos unos pocos metros más arriba está TMZ y por el otro lado a la derecha tenemos CAF fabricante de ferrocarriles donde tiene una vía que sale para allá arriba es decir estamos en una zona ferroviaria importante importante también para Adif porque Adif allí hace composiciones y lo utiliza como estación técnica ¿vale? eso es importante ¿por qué es importante? pues porque es una estación bastante grande y de hecho si se van a la declaración de red de la Adif pues dentro de las instalaciones técnicas aparece Zaragoza Plaza y Zaragoza Arrabal es esto ¿vale? es decir ahí se hacen composiciones y se da muchísimo ojo para los trenes que puedan venir para aparcarlos para hacer movimientos de trenes etcétera ya no entro en lo que hay a la izquierda ¿no? que es un centro de una empresa que utiliza ferrocarril y que a la vez lo utiliza más pues porque por el tema de la sostenibilidad les interesa mover el ferrocarril ¿no? ahí sí y aquí se puede ver perfectamente pero que para los que tienen la clasificación de trenes igual que la que tenemos en plazo también está en pulos de saco porque se habrá corredor del salón pues ahí sigue está en forma de pulos de saco y los trenes se clasifiquen ahí si se compone si se descompone pero se puede ver como perfectamente uno de los ramales entra dentro del polígono ¿no? claro también hay que ver que la longitud de las guías son ráminos y son muchas es decir ahí hay mucha capacidad ferrocarril ¿vale? con lo cual eso ya nos empieza a despertar el interés ¿no? otra cosa que me di cuenta viendo esta foto así es que hay muchas alguien con el pincel puede dándole tonos verdes pero eso ha sido desmogullado no hay nada verde perfectamente eso es bueno y malo es malo porque evidentemente ojalá hubiera más zonas verdes ¿no? pero también es bueno porque estamos hablando aquí y se hablaba de llegar del sol es decir oye vamos a hacer una zona una solar city ¿no? es decir un sitio donde podamos captar energía solar y tenemos muchísima superficie ¿no? para captación del sol eso es cuestión de superficie tampoco es cuestión de que de no dejar que los armonillos puedan irse por ahí ¿no? pero sí que es cierto que es una zona donde prácticamente no hay que ser más verde bueno entonces ahora un poco viendo esta primera reflexión yo lo que voy a mostrar ahora son unas ideas por favor es decir yo también me chocó mucho la palabra que al principio que era regeneración es regeneración regeneración dentro de lo que sería la ingeniería de transportes o la ingeniería de ferroviaria pues siempre hablamos de lo que sería pues el crecimiento el mantenimiento el hacer a la regeneración claro cuando se habla en el principio de zonas urbanas lo que hay que hacer es añadir algo nuevo un uso nuevo que permita que cambiemos los hábitats de una manera que puedan generar algo nuevas gentes nuevas personas nuevos movimientos nueva actividad entonces bueno esto es también para porque no hay nada más porque pasear por ahí y ya afortunadamente tenemos el Google Earth ¿verdad? el frente casi entra en el portal de clase de casa y entonces aquí se puede ver como la estación ferroviaria pues el tamaño que tiene es bastante grande lo digo porque si ustedes se fijan en otros tipos de estaciones o terminales pues no son tres o cuatro guías o cinco tenemos muchas más vemos aquí es una estación potente vemos la zona la línea esta primera aquí se ve también desde el otro punto de vista como ahí justamente donde entra el ramal pues ahora es un solar justamente no hay nada parece que no hay nada entonces ciertamente no se puede tampoco buscar una solución que sea la solución del millón sino que hay que intentar varias ver qué posibilidades hay y balanzarlas aquí se puede ver perfectamente como las guías todavía existen evidentemente están sumergidas de lo que sería las FASO pero vamos lo que sería la planificación lo que sería el suelo y eso está es decir que por ahí han pasado breves y se suela aguantar y se debe mantener el detalle como se puede ver ahí aquí es el suelo y esto es la entrada del solar vacío bueno pues ¿qué le está pasando a continuación? bien esas son las ideas son tres ¿vale? la primera que se me ocurrió es un museo de transporte y logística ¿vale? Zaragoza somos referente en logística centro de comunicaciones centro de actividad logística bueno ¿por qué no hacemos un museo de transporte y logística en la ciudad de Zaragoza? un museo de oficial interactivo donde pueda venir gente donde puedan se hablaba de que los fines de semana pudiera haber actividad no un museo de hoy y en la semana puede estar repleto con gente entrando con zona verde verde anexa ¿vale? donde pueden estar vehículos talleres temáticos donde se pueda ver y estoy hablando de transporte logístico y no me estoy refiriendo solamente al transporte ferroviario puede ser transporte ferroviario puede ser cualquier otro tipo de transporte estamos hablando del aéreo del carretero aquí en Aragón en Sistema de Zaragoza tenemos muchísimo muchísimo empresariado que se dedica a lo que sería la fabricación de vehículos ya sea ferroviario ya sea de traída ya sea de monques tenemos una eficacia muy fuerte en el tema del transporte y creo que había que aprovecharlo y no tenemos ningún centro de exposición y ningún centro de formación especial para este tipo de sector también tengo que decir en este caso que hace unos años si no recordarán pero hubo una iniciativa por parte de la feria de Zaragoza con la Cámara de Comercio que fue la del desarrollo de lo que era una feria ferroviaria que le llamamos RAIL no sepa RAIL Spain en aquel momento estamos hablando de hace más de 15 años competían en ferias ferroviarias competían por una en Madrid y Barcelona unos con lo que sería el RAIL Forum y el otro es con Iberian Rail y salimos de repente de Zaragoza con RAIL Festein claro todas esas ferias han desaparecido ¿por qué? porque había dos o tres ferias muy grandes una en Lille la meca del carrocarril otra que estaba en Londres y en otra en Madrid son tres zonas donde allí se aceleran unas ferias cada dos años tremendas de ferrocarril ¿qué es lo que tenían ellas y qué es lo que no tenían ninguna de las ferias que había aquí en España? vías de tren ¿vale? los espacios expositivos no tenían vías de tren por lo cual ¿cómo vas a tener una feria de ferrocarril si no tienes vías de tren? con lo cual todas las ferias tanto en la Madrid como en la de Barcelona no fueron no fueron porque tú te ibas a la Inotrans de Berlín y veías ahí con vías de ferias todos los trenes con todas las novedades con todos los sistemas de desarrollo ¿vale? una feria tremenda no era nada grande del sector y de industria ¿no? bien lo digo porque el ferrocarril que es que no puede marcar un antes y un después en lo que sería el desarrollo y sobre todo este año ¿no? estamos en el año del ferrocarril este año se celebra justamente el año del ferrocarril ¿vale? después entramos en la otra idea la otra idea como ha comentado mi compañero Jesús y ya sobre el espacio de movilidad sostenible sí que claro la movilidad va a pasar ahora irremediablemente por el vehículo eléctrico y a las ciudades las van a acotar y a los que conducen las ferrocarril las van a hacer que utilicen vehículos eléctricos o ferrocarril eléctricos pero claro estamos preparados para esa masa de vehículos que tiene o no estamos ocupados pero no solo los cargadores que sí que es importante y los talleres si te facilia un vehículo eléctrico ¿y qué hace? ¿dónde lo llevas? ¿al taller mecánico? dirá no, esto es mecánico ya te tiene que llamarle eléctrico entonces ahí tenemos una seria carencia de ese tipo de instalaciones ¿no? entonces Paragoza también como ciudad motor o ciudad de lo que sería el transporte y la movilidad o lo que serían los vehículos podría apostar precisamente por hacer una zona de movilidad sostenible donde hubiera tecnologías de vehículo eléctrico con sistemas de recarga con los talleres apoyados por la recarga sostenible que puede ser fotovoltaica o incluso de hidrógeno se está apostando mucho en esta región también por el hidrógeno que pone la fundación del hidrógeno no hay más que dos centros de investigación en España de hidrógeno uno está uno es lo que sería el centro rotacional del hidrógeno ¿vale? que está por ahí por abajo y otro lo tenemos en Huesca ¿no? en la fundación del hidrógeno pues aprovechémonos eso ¿no? lo tenemos aquí entonces pues hacer zonas demostrativas para la movilidad del sostenible ¿no? mayeres centros formativos etcétera y por último otra idea también y teniendo en cuenta suponiendo que esa vía pudiera ser utilizada y que ese espacio en el que la vía entra dentro del polígono pudiera ser utilizable hablaríamos de lo que esto lo presentamos en Alemania y en Alemania pues les gustó mucho y de hecho lo publicaron ahí en el libro y tal porque lo veían súper interesante para ellos en muchos proyectos en Italia en Alemania en Centro Europa se aprovecha lo que sería el comercio de proximidad pero aproximarlo al mundo urbano a través del ferrocarril ¿vale? hay muchos proveedores en los pueblecitos que hay alrededor que traen pues sus malabenas sus quesos sus chollizos sus cosas y los traen aquí a la ciudad ¿vale? hay muchos problemas la idea es ir recopilando con una línea PRA con una línea que esté montada a determinadas horas ir recogiendo todos los productos para llevarlos a una zona a una zona de distribución esa zona de distribución ya está aproximadamente en esa zona donde entra el ferrocarril dentro de la ciudad ¿vale? hicimos el estudio para comparar cuáles eran las cantidades toneladas de CO2 evitadas al utilizar este sistema y no todas las furgonetas que además tienen que ser furgonetas 10 porque vienen de a lo mejor 80 kilómetros de lejos para traerse los productos a la ciudad y vienen ya y a medio son furgonetas que vienen del extra radio de la ciudad que entran dentro de la ciudad que hacen su reparto para diferentes panaderías o charcuterías o ahora les enseñaré algunas cosas que son distintas bueno pues eso es la proximidad del ferrocarril como medio de atracción no contaminante de lo que serían los productos de cercanía primera milla y última milla evidentemente la primera milla es porque lo traemos aquí y desde aquí ya se va a la última milla ¿vale? sería ya la distribución para final esto es una imagen para que vean por ejemplo no se ve porque no tapan la televisión pero esto es el museo de transporte de Londres entonces son viejas naves que se han aprovechado y en el espacio exterior se ha creado una zona que aparentable compartida que la gente va andando en donde es abierta y dentro ¿qué hay? dentro pues ya se puede terminar pues con la exposición no solo de trenes sino de camiones de vehículos de sistemas de transporte con interactivas es decir esto dentro de lo que sería una ciudad que a lo mejor sí que ha apostado por toda la vida por lo que sería la movilidad de transporte pues creo que le falta tenemos aquí un museo así más gente de referencia que tengamos aquí los artísticos que tenemos efectivos ¿no? pues algún museo tecnológico tendríamos que tener ¿o qué? por otro lado tenemos este otro es el de Lucerna que está en Suiza entonces también es decir son museos que están también abiertos con como ven ahí con películas de agua con argonitos con zonas abiertas donde ¿qué se expone aquí? pues se expone aquí medios de transporte se pueden exponer aquí locomotoras también tienen acceso ferroviario a lo que sería la propia instalación con lo cual permite que se pueda acceder fácilmente a estas instalaciones ¿vale? esto por un lado por otro lado quería enseñarles también lo que era la zona de la zona sostenible vehículos de vehículos ese gráfico que veis ahí es un estudio que hicimos hace tiempo en donde lo que hicimos fue localizar los puntos de recarga de vehículos eléctricos ¿vale? y como pueden ver son poquitos y comparamos la curva de la posible demanda de vehículos eléctricos con respecto a la situación actual que había de los cargadores y hay una demanda tremenda es decir vamos a tener una escasez y mucha gente no se lanza precisamente a comprar el coche eléctrico porque no sabe dónde cargarlo es decir no hay puestos suficientes bueno pues si en la zona de Cocuyada hubiese ahí por lo menos para todos los aledaños la posibilidad de tener zonas de recarga de vehículos y también especializados para que puedan los usuarios de estos primeros aventureros que se compran coches eléctricos y apuestan por él y quieren estar seguros de poder utilizarlo pues ahí yo creo que sería el marco idóneo esto es lo que hablábamos de la proximidad con el transporte de mercancías pues esto no es más que universidades o una línea ferroviaria que tenga un tránsito determinado aprovechar los productos que se van produciendo en los diferentes entornos alrededor zonas que suelen ser normalmente suelen ser productores locales suelen ser ecológicos suelen ser gente que trabaja en sus pequeñas explotaciones agropecuarias y que lo que hace es intentar vender esto en la gran ciudad para eso no necesitamos más que conectar una vía ferrea con un núcleo de la unión ¿cuál es el problema? esto lo hicimos pues justamente entre Teruel y Zaragoza todos esos amarillos que ven ahí son zonas de comercio en donde se podían zonas de comercio zonas de explotaciones agrícolas o zonas donde no sabíamos de que ser de los que producían chorizos embutidos quesos hasta los que producían las correctas espacial agro o sea todos productos ecológicos que tienen su venta en la gran ciudad y luego ya dentro de la gran ciudad pues hacer el reparto capilar por toda la ciudad en los puntos diferentes con que evidentemente no vamos a utilizar los términos esta sería la idea del tren llega a la zona de consolidación en esa zona de consolidación nosotros bajamos la mercancía que proviene precisamente de un mercado ecológico y local y le damos salida a través de toda la clase de vehículos eléctricos hemos hecho cálculos pues con las pequeñas con las camiones con las de más de metros puñicos es decir para ver cuál es realmente el impacto que esto significa en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 en el entorno y en el ahorro de energía hay que decirlo no solo es la reducción de emisiones sino también el ahorro de energía se supone bueno pues esa es la idea pero que hay que decir no sé tiene nada de ese aprazo ya está ya está gracias muchísimas gracias en el ahorro en el ahorro no has no has hablado y has propuesto ideas disruptivas o ideas que conectan muy bien un espacio de utilidad como podría ser esa línea encerrer con el interior del currículo del currículo público y para finalizar y continuamos un poquito más de tiempo y como realmente no sé la posibilidad de tener la ponencia de la ciudadanía voy a pedir a Jesús que sea brevemente una de las ideas principales que esté trabajando en el colegio de los ingenieros cristianos y más que esté visita para amanecer para las oportunidades que nos no hablo como se entiende de lo que primero me ha pedido Miguel Ángel excusarle porque no ha podido venir y simplemente queríamos comentar las las cosas que se están haciendo en un grupo de trabajo que se creó en el Vista de Milio que está aquí también entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Ingenieros decir que en ese grupo aparte de gente de la universidad como el yo y yo y yo había gente por ejemplo de clasteralía había gente de empresas como la zaragozana había gente de ayuntamiento estaba trabajando esperando el poder estaba mirando la generaría si estaba de motor land el colegio de ingenieros en el local de mujer y luego de lo que estuvimos trabajando se pidió ayuda consejo a otras entidades como CETALIT como Guillermo Innova como Cámara como Ternalia ¿Qué hicimos en ese grupo? Enrique ¿Me pasas el pasado? Vale Bueno vimos ahí el reparto de según el PEMUS se decidió hacer cuatro grupos de trabajo en comisión de logística en el primero liderado Jesús Soler de grupo Ágola de Guajana se hablaba de protoseguros de libre voy a resumir rápido las de las cuatro se habló de crear tres libros de oro de plata segundas emisiones bueno clasificar un poco más que los vehículos también a través de la persona del conductor el segundo subgruco de ordenamiento municipal de la organización del reclutamiento y con todas las aportaciones de los que estábamos allí se dieron ideas de cómo veía ser esa operanza que no ha salido el tercer grupo que es de dimensionamiento de dimension y ubicación de espacios zoom que lo lideraba Emilio que está aquí lo que se pretendía era decir dónde debería haber espacio que descarga la hoja en cómo deberían estar dimensionados donde estar y el último grupo que lideraba el grupo de de criptomas este de menos zoom más del tema software marketing informático marketing 4 4 4 0 en este caso 2 4 0 que debería haber para gestionar esas formas tenemos distintos softwares empresas que mencionaba con la de V que tiene soluciones para reservar zonas de carga y descarga si que me gustaría leer cuatro tres cosas que me ha mandado Miguel Ángel comentar que lo sin poner impositivo de el parco modal de Paragoza que es la más sostenible entre las ciudades españolas más aún cuando vamos a transformar la flota de transporte público en tiempo en clínica en 2022 se incorporarán 68 como se se lector de última generación de participaciones también el siguiente pasa que la transformación de la otra de los institutos públicos que empiezan a los taxistas que también son movilidad compartida y a los que estamos incentivando para que se haciendo conforme la hoja de nuevo entonces quedan los de incluir un para que los que más sea sostenible y hay que avanzar en el segundo de los puntos que le ponen es la intervite de Zaragoza busca ayuda de los que más saben los que no se tiene los ingenios industriales vale pero bueno se pide ese elemento para enfocar de la mejor manera posible las formas que son previsas en reservadas y cómo gestionarlas de la forma más suficiente y hay los cuatro nuevos institutos que creamos en la discusión se crea un grupo de trabajo inicial del que formamos parte del y se colaboraron como ya dicho con la BGD PITER AECOC ALIA UNITAR TETA TETA TENALIA ITA INNOVA Cámara etcétera los resultados estamos adaptando incorporando a la nueva ordenanza de movilidad que también ofrecía al acceso de los vehículos de DUM aunque sea restringida para los vehículos contaminantes en la zona de bajas emisiones incluyendo la posibilidad de descargas nocturnas silenciosas y en el peligro de condiciones del nuevo contrato de apartamento reservado que incluirá un sistema de control digital para la gestión de los cargos reservados a labores físicas en la vía pública sin poste para los usuarios y sin embargo para estar sin la zona para poder utilizar a su vez el avintamiento ya ha modificado una general de ordenación humana para permitir el uso como minihub logístico de los locales abandonados y el pocalo comercial y facilitar la formación del polígono de comunicar como factor físico de proximidad a dentro la ciudad . Todas estas acciones están necesarias a facilitar el desarrollo de la y no preside a pensiones ni policías adicionales esto me me parece que creo que había que leerlo para que no me parece que desde aquí esperamos una buena recuperación en este caso no parece grave una rodilla y en claro por tanto estas cosas graves en el sentido de la salud de los modelos vamos a pasar a la mesa 2 de preguntas una pregunta que tiene queridina tenéis alguna pregunta más que ha hecho el para preguntar lo que lo sán lo sán no sino pues también Jesús quiere auto preguntarse muy bien entonces le quita cuando quita eso sí yo tengo un par de comentarios que no son preguntas son comentarios y una pregunta final que no sé para qué parecen a la cara del punto de todo bien a ver el comentario este me parece que hay aquí un plástico ¿no? un potencial de empresas vinculadas con la movilidad sostenible refiriéndonos a la movilidad de personas tanto de personas como de mercancías de la recarga estética ¿vale? movilidad sostenible más recarga eléctrica más energía fotovoltaica para que esta movilidad sea lo más sostenible y posible yo creo que lo habéis cortado muy bien entre todos han estado muchas ideas de empresas dentro de este posible clase de empresas que podrían tener carga en este conmigo y en el campo de energías que hay que pedirle a el valor yo creo que hay que incorporar muchos campos no solamente este es el centro de no solamente el cálculo de la logística de ultima mía sino también el cálculo de todas las empresas de automoción que hay en el polígono y que tienen una flota de inns y stops etcétera que tienen que mantener que tienen que recargar todas las personas que trabajan y han salido también esos comentarios las personas que viven alrededor de genera y la pregunta que quería hacer es solamente hay una cosa que no habéis imaginado y que quería preguntaros que es el cárcel y no sé por qué no ha salido como posible objeción es porque no consideráis que podría ser un lugar en el cual se produjese por ejemplo la recarga de vehículos de cárcel o por algún otro o por algún o por algún otro esa es la pregunta si podríamos incorporarlo en este blaster no no sé yo me repito otra vez con lo que ha dicho Juan en la principio creo que comunidad no tiene que ser sólido un único lo que sea yo creo que tiene que cambiar todo porque hay que definir tampoco hay que hacer un copiado de todo yo creo que hay que centrar pero no centrar en un componente la logística como se ha mencionado en la logística fundamental yo creo que es un poco fundamental para la logística general incluyendo todo lo que incluso ya no lo que ya sigo yo con lo que quería apuntar no lo hemos mencionado ninguno de nosotros pero hemos mencionado otra vez el tema de la educación he mencionado que hay otros clústeres otros hub logísticos que tienen dentro ya puesto un ejemplo de una zona de la cifera de cataluña que tenían para mí igual no debería decirlo pero me da igual ojalá soy director de un departamento en el que tenemos un taller unos tornos unas resadoras estoy encantado de tenerlo pero ojalá nuestros alumnos pudieran hacer prácticas curriculares que yo he visto que lo coordinan por ahí y una oportunidad es Coguillada que desde aquí llegan 20 minutos a Coguillada además a nuestros alumnos nuestra pandemia pues vienen a clase presencial sobre las prácticas en la ciudad me encantaría que Coguillada fuera el taller de la IME a mí me encantaría que fuera un sitio donde probar cosas y Emilio y yo estamos teniendo esta en la logística me encantaría poder probar cosas de logística en Coguillada pero yo encantadísimo de que algo de educación se implantara en Coguillada lo que confía la universidad en los másteres tenemos todos los propios por quien no hay y otro apunte aparte de esas con las que he dicho Enrique pues también 4.0 el tema de 4.0 es fundamental creo que Coguillada habría que dar el punto diferencial y pensando en ese 4.0 o incluso he leído que ponéis el tema de la cojeción el 5G sería fundamental que se pudiera implantar cosas de 5G nosotros tenemos un laboratorio con la catedral tecnológica que dijo un laboratorio que hemos puesto ahí estamos probando cosas de 5G a ver cómo funciona eso de 5G si es verdad o no es verdad y bueno por qué no probarlo aquí en Coguillada por qué no ser innovadores lo dije hace mucho tiempo cuando desde que me habló de este proyecto voy a exagerar ojalá que voy a poder seguir con Valde y Aragón estamos muy lejos pero para llegar allí hay que dar pasitos poco a poco lo que para mí que tenemos que tener el objetivo claro y no puede ser que Coguillada en la situación actual la hemos visto no tiene que seguir así creo que tenemos que tener un objetivo lejano pero hay gente diciendo frases que han han ligado al fútbol y es partido a partido poquito a poquito pero teniendo un plan para mí la logística tiene cabida independientemente de la logística eléctrico hidrógeno todo lo que queramos el tema de la tecnología es fundamental además ahora Amazon nos ha puesto aquí en Aragón tres nubes tres claves porque no Pobullada me pongo a pensar y me callo ya le digo nada más eso es así no me ha sido bueno vamos bien bastante mal y creo que sobre todo el personal que está a otro lado de la tradición de cuestiones muy concretas y espero que un rápido lo alcanzo un poco y yo creo que que veis un poco como también lo ha hecho se ha hablado de competitividad y se ha hablado de cooperación y cuando estamos buscando cuál sería ese factor vector desde la presentación de los problemas y el diagnóstico que lo he visto en la mesa uno Jorge nos ha hablado de cuatro puntos importantes en los que compiten o sea que cooperan en los que están compitiendo y esos cuatro puntos eran los empleos los empleos para la capacitación en la información que trabajaremos esta tarde en la complementariedad de las actividades y en la podión que se hicieron también hemos visto en el video que esto tiene que ir hacia algo tenía que ver como una línea que fuera aparte de esperar que un grupo europeo o un grupo de asignación tenemos que poner que es lo que hay detrás que envuelva estos cuatro parámetros que se dan de las cuestiones que enseñamos al principio era que estábamos todos inmesos en la reducción eléctrica y siempre digital y descarbonización y que esto suponía un problema enorme y esa reducción estaba basada en tres parámetros que convergen temporalmente en el siglo y no sabemos si convergen totalmente esas tres reducciones que se dan el cambio de la reducción pero en la reducción en energías verdes como biblioteca y otras he tratado de montar la linda que es el margen del coche y otro vector fuerte que es los vehículos autónomos esos tres puntos hacen que haya un cambio político que sea posible que haya un cambio político en la que la movilidad en las ciudades cambia y se restituye como hemos visto vosotros creéis que esto tiene una oportunidad que está relacionada con el espacio físico que es obviada o simplemente que puede ocurrir absolutamente independiente esa sería un poquito la primera respuesta de esta pregunta específicamente también en un proyecto que es muy brevemente en este caso Pilar y Jesús hemos visto muy bien que con respecto a los tres ejes que marca tres ejes que marca el P1 está muy bien posicionada hay más temas de trabajo que están en un momento de posicionar porque tenemos esa competitividad que no sería ese punto que fuera de esta manera y ya por último la idea del tren que va recorriendo la gran es una gran vacío pues es realmente sugerente y usted debe preguntar que el tiempo o su vitalidad económica o radical esta es una mesa con economistas y con industriares bastante plato ha sonado muy extraño y ya titulo por luz de la mesa creo que se les gusta las ideas antes que hay que hablar de mí yo te contesto la pregunta y voy a ser rápido no no hay ninguna otra zona y por comunidad para poder hacer lo que estamos en el sí no y además en los estudios que hemos hecho se ha visto que hay muchas posibilidades existen muchas posibilidades hay muchos estudios por hacer esto ha sido un estudio inicial pero no hemos detectado otra zona que tuviera a lo mejor esa capacidad incluso unida a lo que contaba Emilio que viniera el tren y tal y entonces ya poner en marcha la otra situación que más sería ya como nuestro estudio yo creo que lo que hemos contado también se complementa más a nivel cualitativo de qué se debe hacer cómo trabajar qué variables hay ideas ideas que se encadenan y que juntas pues muestran cómo esta plataforma o este Fogullada podría ser una plataforma perfectamente en la ciudad pues un modelo de cosas bueno contestando a la pregunta esa que has dicho pues sí yo creo que Fogullada tiene una cosa y es que tiene espacio tiene espacio y tiene libre espacio libre es decir que está por ocupar eso es como cuando tienes un lienzo y lo tienes blanco para pintar es que eso es lo principal en otros sitios el problema es que no hay espacio no tienes que hacer puedes hacer en algún sitio una cosita en otra otra pero aquí tienes la posibilidad de hacer cosas por lo tanto sí yo creo que tiene más capacidad que otras zonas y con respecto al lado del tren este estudio lo hicimos como somos realmente conocedores de la dificultad que tiene sobre todo el tema ferroviario que es bastante complejo y sobre todo desde el punto de vista económico lo que hicimos fue el análisis económico pero utilizando una línea de transporte de ferroviario ya existente es decir una línea de cercanías que ya existía donde lo que hacíamos era modificar una parte de uno de los lagones de pasajeros para poder introducir ahí las cestas correspondientes diseñamos hasta los sistemas para elevar porque a veces en los andenes pues hay una diferencia de altura para poder elevar las cestas y colocarlas en ese tren toda la ingeniería relacionada con lo que serían las cestas en las rampas los sistemas calculando los tiempos de parada los tiempos en los que las estaciones tienen que parar para que las mercancías puedan entrar ¿y cuál es el problema que nos planteaban? el problema principal y por lo que no veíamos mucha solución es que si este tren llegaba a nosotros le habíamos puesto Goya por ejemplo o Delicias el problema es que lo difícil era tener espacio para la flota de vehículos que tenía que hacer la última milla que aquí lo tienes porque claro tú llegas a Goya con un montón de mercancía y ¿dónde tienen los vehículos afuera para poder hacer el reparto de última milla? o llegas a Delicias y aunque hay mucho espacio estás dentro de la estación y entonces ¿cómo sales fuera? es decir precisamente la transferencia de la mercancía sobre todo si es mercancía de este tipo tiene que ser muy ligera tiene que ser muy ágil como esa fotografía que os he puesto de en Dresden por ejemplo llevan las mercancías en el tranvío el primer convoy por la mañana sale con mercancía en vez de con pasajeros o sea que sí que económicamente es viable operativamente es la dificultad de mezclar una estación de pasajeros con una de mercancías eso es lo complicado muy bien muchas gracias por eso ¿por qué? bueno yo creo que ya han contestado las preguntas pero simplemente por terminar aunque yo no lo he no lo he dicho expresamente en la presentación sí que bueno estábamos dentro de la mesa de logística y hablando de que construir economías de aglomeración se debe hacer siempre sobre algo que ya existe está claro que en general en Zaragoza ya se está haciendo se está creando y ya se empieza a consolidar un clúster de logística que es un trabajo que bueno sabéis que lleva ya desde hace muchos años y ya los datos ya muestran que el crecimiento del sector en Aragón es muy superior al del resto de España y bueno creo que en este camino es donde por donde se debería tirar siempre construyendo como decíamos sobre cosas y sobre base sobre conocimiento que ya existe vamos a partir de este momento a empezar con la tercera mesa que es la mesa que dedicamos a la digitalización y descarbonización del polígono tres preguntas son las que han guiado el diseño de esta tercera mesa tres preguntas que voy a iniciar a continuación la primera de ellas es qué características debe tener con Ullaga para convertirse en un polígono capaz de atraer usos logísticos industriales o empresariales propios de un polígono urbano la segunda pregunta que nos hemos hecho es hacia dónde están evolucionando las empresas ya instaladas como por ejemplo las de automoción las de saneamiento construcción y qué infraestructuras necesitan para desarrollarse al máximo nivel posible y ser competitivas y la tercera pregunta que nos hemos hecho es qué medidas estratégicas pueden contar con fondos europeos que permitan que esta estrategia pudiera que diseñemos de forma conjunta pudiera llevarse a ser real estas preguntas son las que nos han ayudado a organizar como decía la jornada y nuestra respuesta inicial es que el polígono como hemos estado comentando por la mañana debería costar por las energías renovables y por la movilidad sostenible apoyada entre otras cosas en el vehículo eléctrico y esta transición energética de la cual queremos hacer partícipe este polígono de Pobullada no puede venir sola tiene necesariamente que venir de la mano de la digitalización y de la industria 4.0 para hablarnos de estos temas tenemos pues un excelente elenco de profesores e investigadores de la escuela de ingeniería y arquitectura y vamos a ir a darles paso a continuación la primera ponencia que es una ponencia sobre energía eléctrica renovable y vehículo eléctrico pues corre a cargo de dos profesores Ángel Bayot y Antonio Montañez ambos son profesores titulares de universidad en el área de ingeniería eléctrica de la INA investigadores del grupo de gestión estratégica de la energía eléctrica CE3 Antonio y Ángel gracias Belinda buenas tardes a todos yo soy Antonio Montañez os voy a contar algo acerca de las infraestructuras necesarias para para conectar nuestros vehículos eléctricos o correspondientes a la electromovilidad y luego pues mi compañero Ángel os comentará algo acerca de energías renovables bueno todos sabemos que la energía eléctrica es el principal vector energético estamos en un momento de transición a todos nos suenan muchos conceptos nuevos en el área de la ingeniería eléctrica referente a autoconsumo microredes comunidades energéticas la recarga del vehículo eléctrico cualquier tipo de gestión activa y flexible que serían las smart grids en cuanto a la demanda de energía eléctrica y para todo ello pues lo que necesitamos una adecuada infraestructura de las redes eléctricas aunque os he comentado esta mañana no me he resistido a la tentación aun viéndolo a poner algunas imágenes de la infraestructura eléctrica en fin la infraestructura eléctrica del polígono pues diciéndolo de una forma muy suave necesita un cambio completo líneas eléctricas de alta tensión a 45 kilovoltios se ven en la parte de arriba una subestación que si no es una subestación interior eso si tiene una valla todo alrededor aunque sea de obra redes de alta tensión a 10 kilovoltios postes cruces sobrecalzada en baja tensión con red trenzada que inicialmente parecía que era algo provisional con algún puesto de madera que parece que bueno un transitorio casi ha quedado permanente unas instalaciones en fin con ciertos problemas incluso en zonas más nuevas o con nuevas naves pues siguen existiendo cruces de calzada aéreos o acometidas aéreas y subterráneas sobre postes redes que llegan en media tensión aéreas que llegan justo justo hasta la zona urbana hasta la zona donde hay viviendas y ya por último en una zona que además corresponde al ayuntamiento pues una red con palomilla con postes de madera en fin para acometer todo lo que corresponde a instalaciones energéticas en cuanto al vehículo eléctrico e instalaciones de energías renovables pues tendremos que tener en cuenta toda la normativa la ingeniería o las instalaciones eléctricas tienen muchísima normativa dependiendo de la potencia pues tendremos que acometerlas en alta o en baja tensión siendo para el polígono y donde van a corresponder o infraestructuras para vehículo eléctrico o pequeñas infraestructuras más o menos individualizadas para fuentes de energías renovables pues muy probablemente pues va a acontecer a lo que corresponde a la parte de baja tensión que como corresponde a infraestructuras públicas pues ahí tendrá que hablar también obviamente la DGA las compañías eléctricas las ordenanzas municipales el ayuntamiento el plan de actuación pero obviamente todos ellos van a estar supeditados al reglamento eléctrico de baja tensión es un reglamento del año 2002 ha sufrido algunos cambios y dos de ellos uno en el año 14 y otro en el año 19 pues se acometen especialmente o fluyen lo que vamos a hablar se incorporó en el año 14 una nueva instrucción técnica ya que el reglamento contaba solamente hasta la instrucción técnica 51 se incorporó a 52 de acuerdo con una directiva europea o transponiendo una directiva europea donde tenía que ver toda la infraestructura y los tipos de carga que existían para los vehículos eléctricos y luego desde el Real Decreto como consecuencia mejor dicho del Real Decreto 244 del año 19 pues se modificó la instrucción 40 del reglamento que es la que tiene que ver con la conexión de grupos generadores que baja tensión lógicamente y instalaciones en autoconsumo solamente teniendo en cuenta la primera parte de lo que corresponde a las infraestructuras de recarga bueno hablaba de muchas cosas y algunas son muy sencillas por las protecciones los sistemas de medida los sistemas de gestión ahí aparecen son transposiciones de distintas directivas europeas las rotaciones mínimas que debe tener la estructura las estructuras los edificios los tipos de carga aparecían cuatro modos de carga esta es totalmente del reglamento modo de carga 1, 2, 3, 4 para vehículos eléctricos los únicos que se pueden utilizar son los modos de carga 2, 3 y 4 yo creo que esto casi todos nosotros lo conocemos el motivo es que en los modos 2, 3 y 4 hay un sistema de acoplamiento específico del vehículo eléctrico o sea hay una gestión es el vehículo eléctrico el que gestiona el modo de carga o se pone en comunicación con el cargador de manera que hay una comunicación entre ellos y es el vehículo eléctrico el que indica cómo debe procederse a la carga del mismo el modo de carga uno no se utiliza en el vehículo eléctrico bueno si alguno de nosotros queremos pues correspondería a los vehículos de uso personal o de desplazamiento para uso personal no sé todos hemos oído en fin que ha habido algún problema con las baterías o sea en una bicicleta eléctrica o en un patinete de acuerdo ahí no hay una comunicación si hay un pequeño problema con el sistema de carga del vehículo pues bueno pues puede producirse algún tipo de accidente los modos de carga los modos 2 y 3 se utilizaban en alterna a lo mejor más que con los modos estamos más habituados a modo de carga lenta semi rápida rápida el modo 2 era un modo de carga es un modo de carga lenta no era el modo 3 sin alterna era el modo de carga semi rápida y rápida y luego claro como esto es del año 2014 pues aparecía un modo 4 que solamente funcionaba en contigo ¿de acuerdo? para que veáis que esto avanza rápidamente pues solamente poniendo alguno de los tipos de vehículos que hay unos cuantos solamente he puesto vehículos coches ¿de acuerdo? no pequeños vehículos de transporte ligero pues lo que hemos visto en los últimos años es que hay un se tiende a un incremento de la potencia de las baterías simplemente porque con un incremento de la potencia de las baterías con la misma tipología de vehículo pues tenemos mayores autonomías entonces los modos de carga anteriores el modo 2 3 y 4 el modo 3 que es el que correspondía a la alterna pues se queda a lo mejor para estas potencias en batería pues se quedan un poco escasos ¿de acuerdo? no es casos porque no se puede encargar sino porque muy probablemente no nos sentiremos satisfechos con los tipos de recarga entonces primero voy a comentar cómo funciona rapidísimamente en 30 segundos la carga de un vehículo eléctivo ya he comentado que se puede encargar tanto en la alterna como en continua en cualquier caso las baterías se cargan en continua con lo cual si nosotros cargamos en alterna lo que tenemos que tener es un cargador un rectificador dentro del boche estos rectificadores para los vehículos personales pues normalmente los que hay ahora en el mercado pues tienen unas potencias relativamente reducidas se suelen utilizar cargadores en monofásicos de unos 11 kilovatios y en el caso de que nosotros o el fabricante de nuestro vehículo nos indique que puede cargar el vehículo en alterna hasta 22 kilovatios pues esto es que hay dos cargadores en paralelo de 11 kilovatios o sea la parte de alterna o la carga máxima de la parte de alterna ya no es que esté limitada por el cargador exterior sino que también está limitada por el cargador interior la parte del cargador exterior obviamente pues no puede marcar más potencia de la que tiene en la parte de continua bueno esto es tanto para alterna como continua el sistema de control del vehículo es el que va a decidir la potencia con la que va a cargar las baterías el sistema de protección del vehículo sistema de control del vehículo perdón va a proteger a las baterías frente a sobrecargas sobre tensiones y sobre todo frente a temperaturas esto lo comento por el sentido de que a lo mejor está muy extendido de que si conectamos un vehículo a un cargador de una gran potencia un cargador rápido pues vamos a afectar a la vida de las baterías sea más rápido o menos rápido aunque sea muy rápido tenga muchísima potencia el cargador mucha más que la capacidad de las baterías de nuestro coche va a ser el sistema de gestión el que se va a poner en comunicación con el cargador y va a indicarle cuál es la potencia que va a tener que suministrar en cada momento ¿de acuerdo? incluso aquí con un port de gráficas una que corresponde a un vehículo de alta gama la de la izquierda un vehículo que va equipado con unas baterías de 120 kW frente al de la derecha que es un vehículo más utilitario con 50 kW pues ya se ve que acoplándoles un cargador de 50 kW incluso el de la derecha llega un momento en que no puede mantener la carga esos tipos de carga están incluidos dentro del software del vehículo de acuerdo con las características que ha ensayado el fabricante que son las que aparecen aquí entonces llega un momento que no puede mantener la carga cuando está cargada un poco menos del 80% cosa que el otro vehículo hasta como tiene unas baterías de un alta mucho mayor de 120 kW pues sí que lo mantiene constante pero aunque veamos o que nos digan que ahora existen cargadores de carga ultra rápida pues ya vemos que eso no va a significar simplemente haciendo una división en cuanto a nuestra potencia y la potencia que puede indicar el cargador vamos a obtener el tiempo esto no va a ser así porque llega un momento en que el sistema de control está observando cómo se está comportando la carga en la batería y cómo está la batería y entonces en un momento dado va a disminuir la potencia de carga lo cual va a significar que va a haber un incremento de acuerdo de los tiempos de carga entonces viendo la tipología de los conductores perdón de los automóviles de los vehículos de que disponemos viendo los modos de carga viendo cómo funciona la carga del vehículo y las infraestructuras que por lo tanto vamos a necesitar para ello hay una tercera pata que realmente es prácticamente la más importante que es para qué vamos a utilizar esos cargadores esos cargadores pues aquí yo he hablado de o nosotros hemos hablado de los tipos de satisfacción del usuario del cliente entonces dependiendo de para qué vayamos a utilizar nuestro vehículo o el uso de nuestro vehículo pues tendremos distintas opciones y por lo tanto es lo que va a acontecer con las necesidades que tendremos en el polígono que utilizamos carga lenta en alterna que la típica en nuestros hogares que lo he puesto ahí como una de las de las soluciones sería 3,6 o 7,2 kilovatios como mucho cargas monofásicas y que pueden llegar hasta 22 ¿de acuerdo? pues dependiendo de la potencia vamos a tener desde algunas horas hasta 10, 12 o si es una furgoneta un vehículo más grande que tiene más potencia hasta 16 horas en un momento de acuerdo con una carga de 3,6 ¿dónde podríamos utilizar esto? bueno aparte de nuestro hogar aunque esto no corresponde con el no corresponde con nuestro con nuestro polígono con el estudio de nuestro polígono obviamente sí que podría corresponder tanto en las propias parcelas de las empresas como en un estacionamiento público o privado dentro del polígono o varios pues lo que correspondería al estacionamiento de toda una jornada de trabajo una estancia de un hotel la carga nocturna de vehículos ya esta mañana se ha comentado bueno todos conocemos la excelente situación del polígono con lo cual empresas que distribuyan mercancía una distribución de última milla pues bueno tienen un punto excelente y luego por supuesto hay que decir que hay muchos vehículos híbridos en este momento hay más vehículos híbridos enchufables que vehículos eléctricos en este momento en la ciudad de Zaragoza pues bueno también podría funcionar como recarga de vehículos híbridos eso sería un posible uso que le podríamos dar ¿de acuerdo? un posible un primer uso el resto de las acciones ya son todas en continuo o sea y esto es simplemente para indicar que aunque la instrucción del reglamento indicaban varios modos de carga en alterna y parecía que pusieron en último momento la de continua pues son los que se utilizan en este momento estos tienen mayores potencias el tiempo de carga semirápida estaría entre los 18-25 kilovatios también serviría para un estacionamiento de jornada de trabajo he puesto el mismo texto pero con la intención de comentar que obviamente lo que no podemos hacer es dejar el vehículo no deberíamos de dejar el vehículo las 8 horas de la jornada de trabajo esto es una jornada de trabajo o que ha venido alguien de otro sitio a trabajar en una empresa o en una de las empresas y está pues media mañana o media tarde está un tiempo lo que corresponde a hostelería a la recarga de vehículos de la flota si ya han perdido la carga y luego pues obviamente lo que correspondería a un negocio de estacionamiento público público-privado y luego los de carga rápida los he dividido en dos pequeños bloques hasta 150 kilovatios hay empresas perdón hay fabricantes que tienen cargadores de 180 pero bueno era por poner un margen lo que correspondía a carga rápida que sería un estacionamiento de alta rotación en restauración para distinguirlo un poco la restauración de lo que sería la hora de comer pues la hora de tomar un café lo que correspondería a nuestros clientes que están un tiempo una electrolinera un poco lenta voy a llamar la electrolinera de conveniencia ¿de acuerdo? y luego lo que corresponde a carga rápida que ya serían los vehículos que la admiten sería una electrolinera convencional de las de cargar y marchar ya ha traducido directamente de la iglesia unos 10 minutos con la situación que hay en el polígono tanto para los usuarios de la ciudad como los cercanos al cinturón a la autovía vamos no sería una opción de ninguna manera desde ya entonces simplemente por cerrarlo vistos hacia dónde va la electromovilidad que es hacia cargas en continua de alta rapidez de alta potencia los métodos de carga que tendremos que tener en cuenta o tendremos que hacer un estudio de mercado acerca de cuáles son los usuarios que vamos a tener en el polígono bueno hay una directiva en cualquier caso en la que se integra los modos de carga la electromovilidad con las infraestructuras que debe haber en los edificios con lo cual yo he indicado que tanto lo que corresponde a la edificación como la electromovilidad pues va a supeditar las políticas de urbanismo y no obstante ver dónde nos encontramos ¿de acuerdo? en el último informe de IRENA que es de este año aunque los datos que aparecen en ese gráfico son del año 18 se indica cuál es el consumo energético mundial en cuanto al transporte por carretera un 29% y fijaos que solamente hay un 0,3% que corresponde a a energías renovables en Zaragoza a principio de mes apareció en prensa que solamente hay 472 vehículos totalmente eléctricos matriculados en la ciudad o censados en la ciudad de alguna manera aunque sí que es verdad que el 25% de los vehículos que se han matriculado durante este año pues son híbridos o híbridos o totalmente eléctricos pero vamos lo que son totalmente solo con batería pues los que hay no los del año los que hay en total matriculados son funcionamientos son 472 ¿estás bien? espero que que os haya convencido Hola, buenas tardes soy Ejel Antonio Balliol que no he presentado antes del Departamento de Higiene Eléctrica primero de todo quería agradecer a la organización y darnos la oportunidad de venir a reflexionar un poquitín sobre sobre las posibilidades de desarrollo del polígono del polígono que nos inviten a esta jornada de reflexión y además quería aprovechar pues para inicialmente centrar un poco en el contexto en el que nos movemos viendo cómo va a ser una posibilidad una oportunidad la que se nos brinda a la vez que digamos pensamos en cómo mejorar las infraestructuras eléctricas ver cómo vamos en la línea de lo que está pidiendo la sociedad ¿verdad? Entonces pues como ponéis nos a nivel digamos nacional vamos a decir social pues nos estamos moviendo a un nuevo paradigma energético caracterizado por la descarbonización de emisiones ¿verdad? Con mayor énfasis en la generación descentralizada un mayor desarrollo de la economía eléctrica de la economía por convertir en usos eléctricos pues algunas actividades que ahora preferentemente se hacían desde combustibles fósiles y una cosa que entiendo que es bastante significativa y bastante importante que es una participación más activa de los consumidores de los consumidores que dejan de ser a veces consumidores para ser prosumidores para no solo consumir sino también generar incluso yo diría que almacenar ¿verdad? Esta frase está sacada de un real decreto ley en el 2018 por lo tanto está incorporada estas son las ideas que tenemos incorporadas digamos en nuestra legislación ¿verdad? Y entonces pues lo que vemos es que efectivamente hay otro paradigma posible ¿verdad? Queremos además de una transformación energética ayudaros además de una transformación digital y de un mayor deseo de participación social vamos a ir a unos modelos bueno pues como se ve en la arquitectura donde tendremos nuevas generaciones ahora se utiliza mucho la palabra smart vamos a tener smart energy smart generation smart cities ¿verdad? Bueno pues vamos a ir a este tipo de generaciones inteligentes desde el punto de vista de que van en la línea que nosotros queremos movernos y además ayudados por tecnologías digamos de la información y de la comunicación esas generaciones como vamos a ver pues hoy en día ya son muy asequibles a pequeña escala totalmente renovables también es importante que vamos a querer consumir de otra forma diferente a la que estábamos antes éramos hace muchos años éramos simplemente abonados ahora ya no solo consumimos cuando nos conviene cuando tenemos la costumbre de hacerlo sino que empezamos a ver posibilidades de gestionar nuestra demanda pues con distintos objetivos con el objetivo de reducir emisiones o de reducir nuestra factura eléctrica o de aprovechar más la cantidad de generación que tenemos en nuestro tejado tendremos electrodomésticos y en general sistemas digamos de consumo inteligentes y nos aparecerán figuras nuevas como se ha hablado ya esta mañana como es el vehículo eléctrico y el almacenamiento que de momento lo vemos muy incipiente pero igual que hace unos cuantos años pues veíamos con cierto escepticismo la energía eólica después el escepticismo llegó a la fotovoltaica que bueno pues sí tiene mucho potencial pero es cara hoy en día pues ya hay que decir relativamente poco todo el mundo asume las ventajas probablemente en un poco tiempo veremos las ventajas del almacenamiento con costes muy razonables ahora mismo la generación con almacenamiento es casi la excepción y pasará a ser la regla las reglas que tendremos almacenamiento y generación probablemente combinadas de forma mayoritaria y uno de los temas de almacenamiento por ejemplo es el vehículo eléctrico es verdad que el vehículo eléctrico es un elemento de consumo pero también lleva una batería que en un momento determinado hasta la podremos utilizar pues para dar energía a nuestra vivienda en sistemas V2H V2B a nuestro edificio Vehicle to Building Vehicle to Home o incluso para apoyar a la red cuando lo necesite en las operaciones V2G Vehicle to Clip bueno nos vamos a convertir como digo en actores que no solamente consumimos sino que generamos almacenamos consumidores está claro que hay que mejorar las redes como se ha dicho pero quiero incidir un poco más adelante en que tenemos bastante camino también respecto a los sistemas de organizarnos energéticamente bueno como os digo no hace falta hablar ya mucho de la generación distribuida en particular la energía fotovoltaica tiene un tremendo potencial en el polígono Cobullada en los edificios se ha hablado de que era conveniente dotar de más espacios de aparcamiento de asociarlo a puntos de recarga de vehículos mi amigo Jesús Royo nos ha hablado incluso de números muy certeros de las posibilidades que tenemos en fin por suerte cosa que hace unos cuantos años era más difícil por suerte hoy todo el mundo pensamos que efectivamente la fotovoltaica puede ayudar pero creo que no solamente tenemos que aprovechar la oportunidad para bueno tenemos un sitio donde hay unos consumos vamos a por unas generaciones hay que un paso más allá tenemos en nuestra legislación la posibilidad de autoconsumir autoconsumo pues es que un consumidor se pone digamos en sus inmediaciones ¿verdad? una instalación de generación próxima y asociada y pues bueno pues consume parte de lo que genera parte puede si así lo decide inyectarlo en la red lo puede almacenar podríamos ir a este modelo de aquí donde tenemos una vivienda pues pues tenemos nuestra generación local tenemos quizás nuestro vehículo eléctrico que se alimenta en buena medida va a ser posible totalmente digamos de nuestra generación fotovoltaica tenemos electrodomésticos inteligentes tenemos sistemas de almacenamiento incluso en no mucho tiempo y podríamos constituirnos en una asociación de vecinos casi réplicas de otros parecidos con iguales fines pero independientes por suerte hay más posibilidades tenemos el autoconsumo colectivo en donde pues ahora ya somos un grupo de consumidores que de forma acordada tratamos de alimentarnos en el mayor porcentaje posible de una energía eléctrica proveniente de nuestra propia instalación ¿verdad? próximas y asociadas a nosotros pero yo lo que quiero decir es que todavía se puede dar un paso más allá y es pasar a constituir lo que se llaman comunidades energéticas renovables bueno comunidades energéticas locales en particular renovables cuando toda la generación queremos que provenga de energías renovables en donde lo que tenemos aquí permíteme que lea la definición ¿verdad? de un real decreto de ley de junio del 2020 entidades jurídicas basadas en una participación abierta voluntaria evidentemente autónoma y que está controlada y que está controlada por los socios o por los miembros ¿verdad? situados situados en las proximidades de proyectos de energías renovables propiedad de esta comunidad y que los socios pueden ser personas físicas pymes pequeñas empresas autoridades incluidos los municipios es decir pueden formar parte digamos de de todos de los socios que queremos impulsar esta esta comunidad y la finalidad es por supuesto además de no perder dinero pues es perdón proporcionar beneficios ambientales económicos o sociales a los socios o miembros de las zonas locales donde se operan donde operan ¿verdad? fijaos que hemos dicho esta mañana se ha dicho esta mañana que incluso este polígono tiene una de las ventajas de que muy cerca tiene hasta viviendas ¿verdad? bloques de viviendas pues se puede utilizar este espacio este espacio para proporcionar efectivamente beneficios económicos medioambientales energéticos a todos aquellos que puedan formar parte digamos de esa comunidad que estén interesados que algunos de ellos pueden hacerlo simplemente aportando su tejado aportando dinero aportando pues una mezcla de cosas conocimiento y que desde luego verán satisfechos no solo su demanda energética eléctrica sino ¿por qué no? también térmica si ponemos una instalación solar térmica o por ejemplo se ha hablado esta mañana de la no óptima instalaciones de alumbrado que hay más una pues entre todos intentar beneficiar y hacer un polígono más atractivo yo creo que desde hace tiempo se está tendiendo a que en torno a las ciudades existan unos anillos antes eran unos anillos verdes ahora yo los llamo anillos azules anillos energéticos que puedan proporcionar buena parte de la energía que se consume en el municipio en la ciudad bueno pues hay varias zonas en Zaragoza que son susceptibles de este concepto de generar un sitio donde ahora pues el uso es más reducido estoy pensando por ejemplo en la zona que hay entre Valdezpartera y Arcosur etcétera bueno pues ¿por qué no aprovecharlo para ser un recurso energético de la zona colindante? Pues Pogullada podría ser podría ser uno de estos uno de estos emplazamientos además parte de esa generación podría asociarse se ha dicho también esta mañana a puntos de recarga de vehículo eléctrico que pueden ser vehículos pueden ser propiedad de los propios digamos personas del polígono pero también de los de los barrios adyacentes en fin son posibilidades a explorar donde insisto los municipios pueden formar parte de los beneficios sociales incluso que pueden conllevar pueden formar parte del desarrollo y puede haber digamos miembros que almacenen porque se dedican a almacenar o miembros que se dediquen a la gestión de la recarga de vehículos o miembros que se dediquen a la eficiencia energética de todos los socios y entre todos se procure el beneficio de todos los socios bueno básicamente he nombrado lo que pone aquí producción de energía energía renovable calor frío redes de distribución servicios de eficiencia servicios de movilidad sostenible voy terminando ya en esta transparencia pues pone algunas de las actuaciones que podrían llevarse a cabo desde la renovación de sistemas de alumbrado público con una mejor gestión desde luego con LED quizá con alimentación autónoma el gran potencial que tenemos fotovoltaico en la zona teniendo metros cuadrados pues tenemos muchas posibilidades de generar buena parte de nuestros consumos y no todos desde luego acompañados en un futuro próximo estamos pensando en un desarrollo futuro de un polígono podemos hablar de lo que hacemos hasta ahora probablemente en el futuro hay que pensar en almacenamiento también y por qué no asociar pues algunos sistemas a la recarga de vehículos incluso esta esta imagen que he puesto aquí está pensada en una zona de centro de Europa en España todavía en particular en Zaragoza todavía sería más más positivo de lo que aparece aquí tenemos que con una aspectividad bastante moderada de metros cuadrados tendríamos para bastantes kilómetros de vehículo bueno fundamentalmente esto es lo que quería decir la idea es que vamos a intentar recuperar revitalizar el polígono como espacio abierto en el que desarrollar políticas energéticas no solo poner generación no solo poner mejorar digamos infraestructuras y también en hábitos de comportamiento nada más por mi parte muchas gracias por la organización gracias a todos bueno pues después de esta estupenda ponencia por parte de Antonio de Ángel en la que nos han hablado sobre hacia dónde vamos en relación a los vehículos eléctricos y como nos han dicho vamos hacia la carga en continuo de alta latidez y también nos han hablado sobre las posibilidades de Cobullada como una comunidad energética renovable pues vamos a hablar vamos a tener a continuación un par de ponencias en las cuales vamos a hablar de digitalización la primera de estas ponencias se va a centrar en la gestión de datos e inteligencia artificial y corre a cargo de Sergio Ilarri que es profesor titular de universidad en el área de lenguajes y sistemas informáticos de la INA y es investigador del grupo de investigación Computer Science for Complex System Modeling Cosmos y del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de la Ago y Pensar Sergio cuando tú quieras muy bien buenas tardes muchas gracias por la introducción Belinda voy a comentar algunos aspectos sobre gestión de datos e inteligencia artificial en primer lugar hay que recordar la importancia de los datos habréis oído eso que dicen de que los datos son el nuevo petróleo y es cierto los datos son muy valiosos pero si pensamos en el petróleo el petróleo por sí solo como materia prima no es directamente explotable el petróleo crudo sino que utilizamos refinerías de petróleo para obtener a partir del petróleo productos derivados que son los que realmente aplicamos en la industria del mismo modo los datos necesitamos limpiarlos necesitamos gestionarlos para poderles sacar jugo para poderles sacar provecho para de esa manera tomar mejores decisiones y para eso utilizamos lo que denominamos técnicas de gestión de datos ¿y qué es esto de las técnicas de gestión de datos? bueno pues la gestión de datos abarca todo el ciclo de vida del dato desde que obtenemos el dato hasta que lo explotamos muchas veces nos fijamos solo en la parte de explotación que es la más visual la que todos vemos más fácilmente pero eso solo es la punta del iceberg en realidad la gestión de datos abarca todo un conjunto variado de tareas como las que se muestran en la transparencia por un lado la captura y recolección de datos utilizando sensores para eso muchas veces tenemos que desplegar una red de sensores en ocasiones sensores de bajo coste los tenemos que calibrar tenemos que mantener la red que hemos desplegado luego además puede ser que en algunas zonas por determinadas circunstancias no podamos desplegar allí sensores o que no sea factible desde un punto de vista económico en falta y entonces tenemos que desarrollar también de forma complementaria modelos que nos permitan estimar esos datos que nos faltan para poder obtener los valores que necesitamos para nuestro estudio o para nuestro proyecto por otro lado los datos hay que preprocesarlos hay que limpiarlos tenemos que garantizar la calidad de los datos los tenemos que integrar porque un dato visto de forma aislada en general aporta poco valor es realmente cuando ponemos ese dato en relación con otros cuando los vinculamos cuando establecemos relaciones entre ellos cuando podemos obtener información y conocimiento que nos ayude a tomar mejores decisiones luego además en algunos casos nos puede interesar publicar los datos para que otras terceras partes puedan aprovecharse de ellos y puedan desarrollar servicios adicionales dar nuevos usos a esos datos y proporcionar en definitiva un valor añadido por otro lado fundamental también proporcionar seguridad y confidencialidad a esos datos esto es clave especialmente hoy en día con la nueva normativa europea de protección de datos y por supuesto la parte de explotación de datos yo si tuviera que construir un equipo de personas para llevar a cabo un proyecto de gestión de datos intentaría que en ese equipo hubiera una formación común amplia pero también especializaciones en distintas áreas que son relevantes en este ámbito por un lado gente más experta en hardware en infraestructuras de computación y esto es relevante tanto si vamos a utilizar nuestra propia infraestructura para procesar los datos como si vamos a utilizar servicios en la múltipla por otro lado gente especializada en diseñar y en estructurar los datos de forma adecuada gente que es experta en bases de datos para el procesamiento transaccional gente experta en el diseño de almacenes de datos para poder analizar grandes volúmenes de datos históricos la captura e integración de datos como ya he comentado y luego la minería de datos que es al final simplemente el tratar de extraer conocimiento información implícita a partir de los datos y el análisis de datos que sería la vertiente más clásica más tradicional de inteligencia de negocio de análisis de elementos y luego no podemos olvidar otra quinta área pero que es fundamental que es el conocimiento del dominio del problema los expertos del dominio del problema muchas veces no tenemos tanto un problema técnico o un problema tecnológico sino un problema de que necesitamos conocer muy bien el ámbito en el cual vamos a aplicar las soluciones tanto esos expertos del dominio del problema son fundamentales con la evolución tecnológica estamos viendo una aparición continuada de nuevos perfiles profesionales bueno pues uno de los que es más relevantes en este ámbito sería el que podríamos denominar de ingeniería de datos que sería algo así como una ingeniería con conocimientos avanzados especializados en sistemas de información e inteligencia artificial perdón en ingeniería pero ¿qué relación tiene todo esto con la inteligencia artificial? porque el título de la charla es gestión de datos e inteligencia artificial bueno pues si queremos desarrollar software que se comporte de forma inteligente tenemos que dotar a ese software de datos datos acerca del entorno datos de diversa índole para operar con ello además dentro del área de la inteligencia artificial hoy en día está especialmente en boga el área del aprendizaje automático el popular machine learning y aquí ya no es que necesite datos es que aquí necesito cantidades ingentes de datos grandes volúmenes de datos a partir de los cuales se van a aprender de forma automática unos modelos predictivos que vamos a poder utilizar para predecir para estimar valores que nos faltan esta gráfica la podemos completar con otras áreas ampliamente conocidas e importantes también como la minería de datos los sistemas de información la recuperación de información la computación móvil la computación dependiente del contexto podemos hablar de sistemas de recomendación que luego comentaré diversos tipos específicos de sistemas de recomendación y todo ello bajo un paraguas que podríamos denominar el paraguas del bien bueno para poner todo esto en relación con el caso particular de los polígonos industriales voy a mencionar un par de ejemplos en donde podríamos explotar datos digitales para obtener un beneficio tangible el primer ejemplo es el de la industria manufacturera según Avia Research que es una prestigiosa consultora en un informe de 2019 indicaba que va a haber un incremento muy importante del orden del 65% en el uso de dispositivos con inteligencia artificial embebida en la industria manufacturera bueno al pasar de 2014 a de 2019 a 2024 ¿para qué podemos usar estos dispositivos? bueno la aplicación estrella de hoy parece ser el mantenimiento predictivo es decir tratar de mantener una máquina antes de que falle pero hay otros hay otros ejemplos de aplicación gestión de inventario optimización de la producción inspección de efectos en la producción etc otro ejemplo sería el de la logística y podríamos hablar por ejemplo de logística de última milla y de la de la explotación de datos para utilizar rutas en tiempo real teniendo en cuenta las condiciones de tráfico las condiciones meteorológicas e incluso la disponibilidad de los receptores de las mercancías incluso podríamos pensar en utilizar explotar datos para incorporar en el reparto final personas que tradicionalmente no forman parte de la cadena logística bueno yo creo que estamos en una época crítica en una época en donde la gestión de datos es más importante que nunca las personas estamos abrumadas inundadas con grandes cantidades de datos hay proliferación de sensores están los ambientes inteligentes las aplicaciones móviles que ya no sabemos ni lo que tenemos instalado en el teléfono móvil los correos electrónicos que nos inundan noticias sistemas de información y frente a todo este caos seguimos teniendo la necesidad de manejar datos altamente dinámicos para tomar decisiones por si esto fuera poco hemos tenido una sacudida cambios radicales en nuestra sociedad y en la forma en la que nos comportamos interactuamos nos movemos viajamos por elementos tales como los desafíos de movilidad el cambio climático los desastres naturales en algunos casos y por supuesto como ejemplo paradigmático hoy en día que todos estamos sufriendo la pandemia del COVID-19 creo que en este escenario es necesario incrementar la conciencia social para motivar comportamientos responsables por ejemplo mediante el tratamiento de los datos la gestión de los datos podemos ayudar a evitar la propagación de un virus como el COVID podemos hacer que la ciudadanía sea más consciente del impacto medioambiental de sus acciones por ejemplo acciones cotidianas como la búsqueda de plaza de aparcamiento que realizamos casi diariamente tiene un impacto medioambiental y para ello creo que debemos redefinir los sistemas de información móviles y las aplicaciones orientadas a datos clásicos nuestros intereses en concreto se centran en el área de la gestión de datos para usuarios móviles esto es queremos ayudar a la persona que se desplaza que se va moviendo con un dispositivo móvil queremos facilitarle la vida para que tenga un acceso fácil a los datos que necesite como ejemplos voy a mencionar dos líneas de investigación por un lado la de gestión de datos en redes de vehículos ¿qué es una red de vehículos? bueno pues una red de vehículos es simplemente una red de comunicación que se establece de forma dinámica entre un conjunto de vehículos que se comunican datos directamente se intercambian datos utilizando redes de comunicación de corto alcance estos datos abren un abanico inmenso de posibilidades para desarrollar aplicaciones y servicios de información de gran utilidad por ejemplo pues para informar a los conductores pues de que hay un accidente que hay un atasco que hay un una calle cortada que hay un vehículo que realiza un frenado de emergencia y avisa todos los vehículos que vienen por detrás para que tomen medidas y sean cautos que hay un vehículo de emergencia que está pidiendo paso todo esto por sí solo yo creo que puede tener gran relevancia en un contexto como el de un polígono industrial pero es que además a medio plazo van a llegar los drones y ya se está empezando a investigar también en comunicación de datos entre drones comunicación dronada la otra línea de ejemplo que quería presentar es la de sistemas de recomendación todos o casi todos somos usuarios habituales de los sistemas de recomendación quizás sin saber si habéis utilizado amazon netflix spotify todos estos sistemas nos están constantemente sugiriendo cosas qué canciones escuchar qué películas ver qué libros leer qué productos comprar bueno hay recomendadores para casi todo y lo que hacen estos sistemas es explotar grandes cantidades de datos tanto de usuarios como de ítems para tratar de aprender las preferencias de los usuarios qué es lo que nos gusta y ofrecernos recomendaciones personalizadas de ítems que vamos a probablemente encontrar relevantes bueno en este ámbito nosotros investigamos especialmente en un área que es la de los sistemas de recomendación dependientes del contexto para usuarios móviles es decir queremos recomendar a esa persona que comentaba antes que se está desplazando que es un turista que visita una ciudad o un trabajador que se está desplazando a otra ciudad pues para hacer una entrega de un producto por ejemplo y la idea es que en esas circunstancias es muy importante explotar no solo los datos habituales de usuarios y de ítems sino también las variables o atributos contextuales la información del contexto por ejemplo la localización del usuario la climatología la hora del día si el usuario va solo o va acompañado cuál es el propósito del desplazamiento del usuario incluso el estado de año del usuario cuál es el aforo de los sitios el aforo permitido en los sitios que puede a los que se puede dirigir el usuario en un contexto común de un polígono y en concreto el polígono de Cogullada estos sistemas de recomendación podrían ser especialmente relevantes en caso de que algunos de esos nuevos tipos de servicios en los que se están pensando pues incluyan servicios de ocio o servicios de restauración porque es en estos tipos de servicios donde las preferencias los gustos de los usuarios juegan un papel importante y entonces es donde los sistemas de recomendación nos pueden aportar gran valor un reto que tenemos claro en la sociedad actual es el del virus la COVID-19 donde a pesar de todos los esfuerzos pues todavía no se ha resuelto la crisis hay todavía muchas incógnitas abiertas y una serie de medidas preventivas que se aplican muy conocidas ya por todos entre las que se encuentra el uso de mascarilla la ventilación el control de aforos y la distancia física distancia interpersonal entre las personas para evitar la propagación del virus esto motiva a la necesidad de adaptar las técnicas de gestión de datos para usuarios móviles para por un lado ayudar ante los retos actuales de la sociedad el presente y retos futuros que probablemente vendrán en un espacio de tiempo no muy grande generar comportamientos adecuados es decir buscar que los servicios de información los servicios de datos no solo se fijen en el beneficio individual sino también en el beneficio común de la sociedad e incorporar de forma natural conceptos como el de la distancia social esto es importante porque a corto plazo no podemos esperar una solución completa al problema del COVID-19 además pueden surgir otras epidemias similares e incluso si esto no sucediera el hecho de integrar nuevas reglas de comportamiento en las técnicas de gestión de datos nos puede aportar una serie de beneficios evitar nuevos confinamientos y apoyar la recuperación de la economía ayudar a las personas a realizar sus actividades diarias de la mejor forma posible y evitar la propagación también de otras enfermedades más clásicas más tradicionales como la gripe y otros como ejemplo un área muy interesante es la de los servicios de información para conductores y dentro de este área de aplicación podemos mencionar la búsqueda de recursos móviles entendemos aquí por recurso un elemento que habitualmente es escaso y que genera una cierta competición entre los conductores el caso paradigmático es una plaza de aparcamiento si un conductor ocupa una plaza de aparcamiento no podemos tener otro conductor que ocupe la misma plaza de aparcamiento al mismo tiempo pero existen otros ejemplos de recursos puntos de recarga de vehículos eléctricos estaciones de servicio que pueden tener una limitación máxima de servicio restaurantes que pueda haber en una autovía por ejemplo que tendrán un aforo máximo con las nuevas formas de movilidad si un usuario quiere coger una bici tiene que tener una bici disponible si quiere dejar una bici tiene que tener un hueco donde dejarla hay hay muchos ejemplos de recursos que podríamos tener en cuenta el problema de la búsqueda de aparcamiento es un caso especialmente acuciante hoy en día porque es una tarea intensiva para el conductor es desagradable y además tiene un impacto medioambiental muy fuerte que hay un consumo de gasolina innecesario porque la persona ya ha llegado a su destino simplemente está buscando un sitio donde dejar el coche eso genera contaminación y eso tiene un impacto en la salud con el COVID-19 hay en general o podemos esperar un mayor uso de vehículos privados luego más problemas de aparcamiento además se ha encontrado que existe una correlación entre la polución atmosférica y las enfermedades respiratorias por tanto quizás si disminuimos la polución atmosférica podemos minimizar el riesgo de propagación de este tipo de enfermedades hay mucho trabajo en búsqueda de plazas de aparcamiento pero las soluciones existentes consideran métricas clásicas métricas como la conveniencia de la plaza de aparcamiento el tiempo que va a tardar el conductor en llegar al destino final el hecho de que cuando se le recomiende una plaza de aparcamiento pues bueno que cuando el conductor llegue la probabilidad de que esa plaza siga estando libre sea alta pero no consideran conceptos nuevos tipos de métricas que habría que integrar como por ejemplo la idea de distancia social en este sentido hemos realizado un primer trabajo preliminar que lo que hace es detectar zonas de riesgo en un parking y clusters grupos de personas que se están moviendo por ahí esto es especialmente dedicado sobre todo si estamos pensando en un apartamento subterráneo que puede tener carencias de ventilación y demás problemas asociados bueno aquí presento algunos ejemplos de proyectos y colaboraciones en relación con estos temas de investigación que he presentado y como conclusión bueno pues decir que creo que la gestión de datos realizar una gestión de datos adecuada es fundamental para abordar un proceso de construcción en este caso de regeneración un polígono industrial y que tenemos que hacerlo con mucho cuidado teniendo en cuenta todos los vetos asociados para evitar que nos llegue la ola y nos quedemos como vemos en la imagen inundados por los datos muchas gracias pues muchas gracias Sergio por esta ponencia sobre gestión de datos con la que hemos entendido la amplia variedad de aplicaciones que tiene la gestión de datos y entre estas aplicaciones pues lógicamente están algunos de los usos que esta mañana comentábamos en la segunda mesa esto se refiere a usos logísticos a la recarga de vehículos etc una vez entendida la importancia de esta gestión de datos vamos a pasar a la última ponencia que nos va a hablar sobre las redes de telecomunicaciones que son necesarias para poder tener precisamente esta gestión de datos esta última ponencia va a correr a cargo de Javier Mateo que es patráfico de universidad en el área de teoría de la señal y comunicaciones investigador del grupo de tecnologías fotónicas y del instituto universitario de investigación en ingeniería de Aragón y 3A además está aquí como decano del colegio oficial de ingenieros de telecomunicación de Aragón y por otro lado y me dicen que va a actuar en primer lugar antes que Javier Mateo tendría que haberlo mencionado primero pues la ponencia corre a cargo también de Villano Bernoes que como digo va a ser en primer lugar que es profesor titular de universidad en el área de teoría de la señal y comunicaciones investigador del grupo de investigación Voice Input Voice Upward y del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón y 3A pues Emiliano estás por aquí si no te veías bueno pero primero agradecer a la organización por haberme invitado la verdad muchas gracias voy a comentar un poco lo que sean las redes de comunicación influencia también a la hora del diseño del polígono o del rediseño del polígono más bien bueno vale perdón vale bueno la pregunta que teníamos que hacernos no es que necesita un polígono en el siglo XXI o sea que la primera pregunta ¿no? a priori todos estaríamos de acuerdo en que es imprescindible hecho como la primera ponencia de la tarde un sistema energético ¿no? un sistema energético limpio un sistema energético que sea sostenible y que nos pueda facilitar todas las herramientas necesarias para poder actuar del polígono con todas las acciones vale otra cosa que también tiene el polígono seguro son los sistemas de agujeramiento son por decirlo así las partes fundamentales ¿no? incluso de nuestra propia casa es algo imprescindible y necesario que nadie dudaría en que es necesario para poder dar los servicios que queramos dar dentro del polígono pero desde hace unos años no hace muchos no sé si estoy yendo demasiado rápido vale desde hace unos años también ahora mismo ah perdón transporte y logística también hay otros sistemas que disculpad disculpad es que no veo la presentación bueno uno de los elementos que también hacen falta es la parte de transporte y logística más siendo un polígono lleno de empresas es necesario más bien es imprescindible el poder trasladar nuestras herramientas no obtener materias primas y poder hacer nuestros servicios o fabricar nuestros equipos para poder realmente hacia abajo las pisas último momento ya lo siento no me dejas esconderlo vale no pasa nada intentaré seguir haciéndolo vale y ahora últimamente desde hace unos años todos vemos también como algo imprescindible las telecomunicaciones las telecomunicaciones como las conocemos hoy realmente tienen poco tiempo la evolución que han visto en los últimos años ha sido exponencial ha sido brutal solo por decir una forma para que nos hagamos una idea hace apenas 50 años empezó la primera transmisión entre ordenadores pero la internet como la conocemos hoy la web solamente tiene 31 años es decir en muy poquito tiempo la necesidad de las telecomunicaciones ha sido exponencial pero esas infraestructuras son ahora mismo un elemento imprescindible la globalización del mundo ha hecho que sin ellas no se pueda trabajar y que podamos conseguir al mismo tiempo también cualquier tipo de material servicio desde cualquier lugar del mundo entonces es uno de los elementos también prioritarios perdón entonces la industria está cambiando deberían cambiar los polígios industriales obviamente es algo imprescindible los polígios industriales están cambiando porque la propia tecnología y la propia industria gracias a las comunicaciones están perdón no me deja ahora es el monitor vale disculpadme bueno las nuevas tecnologías de la nueva industria está cambiando absolutamente vale entonces esos cambios ahora mismo nos están consiguiendo hacer un mundo diferente las cosas cambian tanto y tan rápido que primero nos está costando acostumbrarnos somos sociedades en las que lo mismo lento nos va mejor rápido y sobre todo principalmente es que incluso las propias normativas gubernamentales la propia legislación no se adecua al ritmo adecuado que tenemos hoy en día con la sociedad que es constantemente en cambio de hecho las empresas que no están constantemente en cambio por desgracia mueren nada no pasa nada vale gracias vale entonces que es lo que tendríamos que hacer como diseñar los nuevos polígonos no cual sea el objetivo diseñar los nuevos polígonos bueno aquí están algunas de las ideas que a todos nos ocurrirían no soy muy innovador que son necesarios para un nuevo polígono debe ser sostenible debe ser inteligente eficiente debe ser innovador sin innovación no tiene sentido el polígono hoy en día debe ser ecológico también incluso diría ver bien en su forma y en su construcción debe ser también digital la parte digital es algo fundamental inherente al propio polígono tecnológico integrado pero es más los polígono hoy en día deberían ser prácticamente una minicidad cualquier elemento que haga falta para una empresa para que pudiera crecer sobrevivir y crear su actividad todos deberían estar dentro por ejemplo si nos dedicamos a la logística debería haber talleres de reparación pero debería haber empresas tecnológicas que den servicios por ejemplo como ha comentado el proponente Sergio de datos para poder hacer más eficientes los transportes o mejorar los sistemas de carga eléctrica todo eso son elementos dentro del propio polígono que no son inherentes a lo mejor al propio polígono pero que sí que son imprescindibles para que ese polígono sea lo mejor o sea el mejor ecosistema para que las empresas puedan crecer que al final es lo que interesa vale entonces ahora centrándonos en lo que son las telecomunicaciones propias de un polígono ¿cuáles son estas telecomunicaciones? ¿no? ¿a qué deberíamos hoy en el siglo XXI hacia dónde deberíamos ir? bueno en las telecomunicaciones está lo que se denomina niveles OSI que es la figura que aparece ahí con varios colores en la que son capas distintas capas en las que los cada capa debe estar construida para poder crear el siguiente nivel de telecomunicaciones los niveles básicos son los 3 y 4 giga desde hasta transporte desde el elemento físico lo que sea el elemento de transmisión hasta el elemento físico esos cuatro elementos principalmente vindados por dos tipos de redes troncales fijas que serían lo que sea la red que da soporte y fundamento a las telecomunicaciones que tenemos en casa y luego la red móvil de acceso que nos permite que nuestros móviles funcionen ambarales son imprescindibles hoy en día pero la tecnología está cambiando constantemente lo primero es que la red fija está yendo todo hacia fibra las redes FFTH redes Gepon bueno muchas siglas que tenemos entre comunicaciones son redes que permiten una altísima capacidad y además cada vez se multiplica cada 5 años cada 10 años se duplica esa capacidad ese es el tipo de red al que estamos yendo ¿por qué? porque la cantidad de datos que se está introduciendo cada vez es mayor el gesto de datos que estamos generando es brutal el otro día bueno también ha comentado Sergio la cantidad de datos que existen pero otro día hablando con una persona que trabaja con coches conectados se comentaba que con los tipos de sensores cámaras etcétera hablaban de que se generaban 4000 GB 4000 GB al día no está mal información que hace unos años ni siquiera era impensable pues ahora sería eso un coche un coche las redes troncales permiten acceso a todos los servicios básicos telefonía datos y cualquier tipo de sistema de audiovisual tanto televisión radio videoconferencia cualquier elemento aparte de eso la clase de móvil ha ido cambiando durante los últimos años ahora estamos yendo hacia un último salto que es el salto 5G en la que bueno tenemos un poco lo que son los distintos niveles que ha habido de 5G porque todo el mundo habla de 5G 5G pero nadie sabe lo que es bueno pues el primer G fue la primera voz analógica el segundo fue ya cuando metieron sistemas digitales empezó también con los datos y textos sobre todo textos los primeros SMS a baja velocidad luego en el 2000 el 3G fijaros que estamos dando en total de 40 años nada más de cambio vale en el 3G con los primeros sistemas de banda ancha ya empezaba a haber pues bueno dados a una cierta velocidad 64 kilobits 128 256 que era ya una barbaridad y ya con el 4G esos datos mejoró hasta varios megas el funcionamiento el acceso que te permiten pues bueno hace una comunicación bastante buena que es actualmente la red que tenemos y ahora se está integrando ya por muchas compañías Vodafone empezó la primera pero Telefónica también más móvil Ranch todas están yendo ya al sistema hacia 5G todavía no tenemos un 5G completo por decirlo de alguna forma pero sí que tenemos un 5G que en breve estará completo se espera que entre 2021 y 2022 la red 5G esté completa por lo menos ya disponible en la cual va a haber una gran cantidad de datos para poder transmitir y una gran cantidad de dispositivos que puedan acceder a esa red sin ser teléfonos móviles esa va a ser la principal ventaja que nos va a permitir que todo esté conectado al final el 5G se basa principalmente en tres elementos principales intentar conseguir estas tres acciones que ahora veremos después también qué es lo que busca o cómo lo consigue primero que es la comunicación máquina-máquina conseguir que las máquinas se comuniquen entre ellas que no haga falta la interacción del ser humano que puedan trabajar entre ellas después también que tengas anchos de banda enormes que te permitan crear aplicaciones muy grandes que puedes trabajar con realidad virtual sistemas de grandes datos en tiempo real sin ningún tipo de problema y luego también la ultravioleta que es la baja latencia uno de los problemas más grandes que tenemos actual es que cuando hacemos un chasquido que suene instantáneamente al otro lado del mundo esa es la idea que la latencia sea lo más baja posible eso por ejemplo es imprescindible si hablamos de equipamiento de máquinas o por ejemplo en operaciones médicas las que un médico puede operar a otro a mucha distancia simplemente porque la latencia es muy pequeña y cuando comete un error lo ve instantáneamente ¿no? ¿cómo lo va a conseguir el acceso móvil? bueno básicamente son estos cinco elementos primero multiplicar por mil el volumen de los datos va a haber muchísima mayor cantidad de datos y en los que hay que trabajar la red tiene que estar preparada para ello si no está preparada la red colapsaría segundo conseguir que el número de dispositivos conectados aumente por cincuenta bueno por cincuenta por muchísimos billones incluso ¿vale? de dispositivos cualquier tipo de dispositivo podrá ser conectado de forma automática oye quiero poner un sistema de riego automatizado en casa lo pongo lo activo y luego lo controlo desde el móvil por ejemplo pero de esa forma hay mil cosas hay un polígono igual cualquier elemento que hay disponer o quiero vigilar un sistema le puedo poner una cámara y lo vigilo luego también la velocidad hasta 10 megabits por segundo muchísimo más que lo que tenemos actualmente que llegan hasta 100 megabits en el mejor de los casos que no es nunca en nuestros móviles luego también la latencia que sea muy bajita la latencia multiplicar por 5 la actual latencia llegar a milisegundos 2 milisegundos 5 milisegundos intentar conseguir la mejor latencia posible para poder comentar los ejemplos que he dicho antes y luego otra de las cosas importantes que buscan es que los dispositivos tengan la mayor duración posible de las baterías es una de las cosas que la vemos también eso tiene dos cosas buenas una ecológica porque gastamos al final si consumimos más hay que cargar menos funciona mejor y luego la otra que tiene también es que si conseguimos reducir el tamaño de los dispositivos y su batería es menor bueno pues al final el dispositivo es mucho más eficiente más ecológico y bueno también nos funciona mejor durante más años entonces lo que está intentando hacer todo esto a través del 5G intentando integrar pues todos los elementos que pueda perdón todos los elementos esta es una modelo de red 5G en el que al final lo que se intenta integrar es absolutamente todos los nuevos dispositivos todos los nuevos elementos en una única red de forma que se pueda acceder por comunicaciones a lo que no nos interese y además es importante que la red se pueda adaptar a la aplicación yo necesito 50 GB puedo cogerlo pero yo necesito uno y me basta también puedes cogerlo esa es la idea que haya una gran adaptabilidad entonces aplicaciones de todo tipo meter IoT sistemas de acceso de altas velocidades pero a muy muy corta distancia bueno lo que se ocurra comunicaciones de la industria de la máquina a la máquina conexiones de vehículos por supuesto la movilidad es uno de los tres elementos más importantes dentro del 5G etcétera y comunicaciones directas también a través de los propios dispositivos y tener que acceder a través de la propia red todo eso va a abrir muchísimas posibilidades y bueno esas posibilidades al final finalizan en lo que sea el edificio los edificios las naves tanto las cajas como las naves en las que vamos a realizar en los polígonos en las que debemos crear la infraestructura común de telecomunicaciones por eso la dice T la infraestructura común de telecomunicaciones que nos permite acceder a todos los servicios sin ningún tipo de problemas ese es el objetivo final de todas estas redes tanto por móvil sin interferencias como a través de la red fija de la red de fibra de banda ancha a partir de aquí se construyen servicios que servicios que necesito las posibilidades son muchas una vez que tenemos ya directamente unas comunicaciones que nos permiten acceder a cualquier elemento podemos prácticamente buscar aplicaciones lo que se nos ocurra de hecho eso es lo que está viendo la economía europea que se abre muchísimas posibilidades para la creación de nuevas empresas tecnológicas pero no solo tecnológicas también de todo tipo que se apoyen en la tecnología Smart City comunicaciones de coches gestión de recursos gestión energética gestión de agua de todo tipo estudiante de cualquier elemento eso es lo que nos va a permitir realizar al mismo tiempo la propia red nos va a disponer de una gran versatilidad de opciones aquí tenemos algunas bueno el consumo aunque está puesto con un nuevo paso pero infraestructuras inteligentes que puedas de forma sencilla comunicarte con los dispositivos que quieras en el momento que quieras hemos hablado antes de frigoríficos inteligentes dispositivos se puede comprobar el otro día con una estación de energía solar se podía comprobar el consumo instantáneo en directo a través del móvil por ejemplo seguridad obviamente acceso a cualquier momento a lo que estás pasando lo que estás viendo en tu oficina la gestión de salud también transporte por supuesto es decir un montón de posibilidades que se abren para mejorar y optimizar todos los recursos que tenemos en un polígono porque eso está puesto de forma genética pero eso es aplicable a cualquier elemento ya he comentado que el polígono debe ser una ciudad como una única ciudad todos estos servicios se pueden integrar dentro del sistema permitiendo una mejora bastante importante de la eficiencia y de los recursos y por último la inteligencia artificial se puede intentar automatizar todo esto a partir de los datos como ha dicho muy bien Sergio el machine learning nos permite acceder a una gran cantidad de volumen de información y tomar decisiones en base a ella intentando que sea automatizable para que se dé el servicio lo más fácilmente posible al usuario final esto con una empresa que no tiene toda la tecnología pero que le puede interesar pues pues un fabricante de material pero que le puede interesar para utilizar sus procesos y mejorar su eficacia o cualquier elemento que pueda haber entonces al final todo esto va a confluir en las redes y los sistemas que se van a hacer para conseguir pues bueno al final el mejor servicio posible la idea con el polígono Google sería básicamente lo mismo es decir aquí lo que nos plantea sobre todo es una infraestructura de telecomunicaciones potente accesible es más incluso si fuera posible coordinadas del propio polígono centro de control sistema de seguridad el otro día hablando con una persona que trabaja en un polígono industrial me decía bueno hay un problema porque siempre se producen atascos a la entrada y a la salida porque los semáforos son regulados por el ayuntamiento y los accesos vienen directamente delimitados por tiempo bueno porque no se puede modificar hay horas en las que los tiempos de los semáforos deben variar no tienen por qué ser los mismos en un momento que en otro entonces variando de esa forma menor consumo consigues más eficacia y consigues mejorar todo lo que son la eficacia bueno y disculpad con esto ya termino muchas gracias por su atención y dejo paso a mi compañero Javier hola buenas tardes mi nombre es Javier Mateo y agradezco a los organizadores por haberme invitado a poder dar esta charla mi charla va a ser breve y me van a permitir que en este caso tome el papel de soy profesor aquí en la escuela ingeniería pero y mi especialidad es comunicaciones ópticas pero ya mi compañero ha hecho una presentación más técnica y me van a permitir que en este caso mi presentación sea un poco con el papel de decano del colegio oficial de ingenieros de telecomunicación aquí en Aragón entonces esta es una presentación breve está orientada a conocer que es lo que puede hacer el colegio oficial de ingenieros de telecomunicación precisamente en este en este proyecto sobre todo desde el punto de vista de las telecomunicaciones entonces bien si está funcionando bien el objetivo del colegio es como no asesorar y dar soluciones a la entidad que nos necesite en este caso podría ser el ayuntamiento en todas sus necesidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación que viene conociéndose como como TIC entonces bajo este primer objetivo podemos ver así a modo de resumen podemos decir cuáles son las fortalezas estoy hablando ahora en general del colegio oficial nacional de ingenieros de telecomunicación en el que tenemos pues más de 9000 ingenieros colegiados tenemos un alto conocimiento técnico en TIC y en este caso pues también disponemos de profesionales locales aquí en nuestra región como la demarcación territorial del colegio en Aragón y tenemos experiencia demostrada con la administración he puesto algún ejemplo reciente hay bastantes más pero he querido dejar los los más recientes pues para tener una una idea entonces a modo de ejemplo simplemente quería resumir alguna de las actuaciones que hemos tenido más recientes pues por ejemplo con la dirección general de telecomunicaciones del ministerio en los planes de despliegue instalación de redes de la red de comunicaciones electrónicas también hemos trabajado para la Federación Española de Municipios y Provincias del 2006 al 2017 asesorando técnicamente sobre la implantación de infraestructuras de radiocomunicación y especial en infraestructuras de telefonía móvil con ISDEFE y con la Secretaría de Estado para el Avanza Digital 2018-2019 para el control de emisiones 5G y otro ejemplo cercano pues es con la Asunta de Galicia para la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia con un servicio de asesoramiento a ayuntamientos sobre despliegue de infraestructuras TIC vía de buenas prácticas etcétera Estos son algunos de los ejemplos en los que se ha estado trabajando y estas serían las principales algunos ejemplos de líneas de apoyo que podemos ayudar digamos para este tipo de proyectos En principio hemos como Emiliano ha comentado pues la necesidad de las redes de banda ancha infraestructuras de telecomunicaciones sobre todo con fibra óptica y después también se va a implementar pues el despliegue 5G en este tipo de polígonos Aquí como ejemplo en este caso en materia de despliegue de redes e infraestructuras de telecomunicaciones en aspectos de regulación de la ley general de telecomunicaciones y sus reglamentos también en en buenas prácticas tanto para el uso y la instalación en redes fijas y radioeléctricas y en especial como estamos comentando en el despliegue de 5G coordinación con la legislación medioambiental y urbanística autonómica y municipal y realizar estudios técnicos sobre este tipo de proyectos tecnológicos así como asesorar en temas normativos del despliegue y medir y comprobar si la conectividad en estas en este concreto polígono que existen zonas grises o zonas blancas en banda ancha esta sería una de las principales líneas de apoyo nosotros estamos digamos acostumbrados a establecer convenios con la administración entonces podríamos servir como apoyo para la coordinación con la administración de telecomunicaciones en cuestiones técnicas o en cuestión de regulación de frecuencias el reglamento de radiocomunicaciones etcétera y también pues coordinar determinados aspectos medioambientales y urbanísticos con los ayuntamientos en el proceso de despliegue de las redes otra de las líneas en las que podríamos apoyar en este proyecto serían certificación y auditoría el COID es la primera unidad perdón entidad acreditada por ENAC para la verificación de proyectos de ICT y supervisa la función de certificación de los facultativos que van a hacer estos proyectos el COID desempeña también funciones delegadas de la Administración General del Estado a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y participa activamente en varios comités consultivos creados por la Administración tanto General del Estado como a nivel autonómico Otra línea de apoyo podría ser la que aquí es muy concreta ¿no? la transformación digital para un polígono que presumiblemente querremos que sea inteligente entonces se debería hacer primero un análisis y un diagnóstico inicial desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación de este polígono analizar el estado actual en el ámbito de las TIC para desarrollar un plan estratégico en cuestión de telecomunicaciones para definir pues los responsables perdón para colaborar con los diferentes responsables y decidir las actuaciones en esta materia y finalmente pues habría que seguir haciendo un análisis de la implantación o mejora de los sistemas de gestión y monitorización para hacer este polígono inteligente bien otra de las tareas que solemos hacer es la formación tanto de los técnicos o trabajadores como también de la ciudadanía en cuestiones también como de regulación de las telecomunicaciones la descripción de los nuevos servicios y la y el uso de buenas prácticas de la misma manera en la coordinación con la legislación medioambiental y sensibilización sobre aspectos de radiofrecuencia y salud algo bastante importante con el tema de las redes 5G y finalmente una línea de apoyo habitual es comunicar y difundir a los técnicos y a las entidades municipales también a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con estas tecnologías habilitadoras como inteligencia artificial IoT cloud ciberseguridad smart city big data blockchain etcétera y de la misma manera pues organizar cursos seminarios webinars sesiones técnicas y divulgativas y congresos entonces es un poco lo que yo quería comentar sobre las posibles actividades en las que el colegio ingenieros de telecomunicación podría ayudar en este proyecto muchas gracias y nada más bueno pues a continuación vamos a tener una mesa de debate que vamos a intentar hacer lo más corta posible que se nos está alargando la jornada excesivamente y en primer lugar me gustaría saber si tenemos alguna pregunta entre los presentes para nuestros ponentes Jorge a ver tenía claro lo podría en teniendo nada respecto a la presentación de ser todo a partir de esta presentación y respecto a la posibilidad de recopilar datos también de los trabajadores de los polígonos a partir de la actividad empresarial lo que hay sobre todo es mucha gente trabajando creo que en la otra vez se ha hablado de los problemas que no se puede entrar a la salida a ver los horarios pero hay muchos otros temas relacionados no solo de los movimientos sino de las de salud etc que es posible que los trabajadores se sientan resistentes a que esos datos los maneje quizás su empresa por un tema de distancia digamos por el que te pagas pero si alguna vez se ha tenido la posibilidad de otra entidad que pueda estar con la parte de la empresa que paga pueda manejar toda esta información no sé si hay conocida alguna experiencia que he hecho esta información para mejorar la calidad de las condiciones laborales bueno pues directamente la verdad es que no conozco ninguna experiencia en ese sentido así que es lógico lo que comentas que puedan tener una cierta reticencia que se recojan determinados datos ahí siempre hay que tener presente dos cosas la primera las normativas que hay en cuanto a protección de datos hay que respetarlas en cualquier caso y luego siempre también es importante no recoger más datos de los necesarios para tu equipo es decir si no necesitas determinada información sobre un trabajador pues lo mejor es no recoger si recoges esa información y realmente pues no no es necesaria por un lado pues lógicamente el trabajador se puede ver un poco agobiado en ese sentido porque estás recopilando eso y por otro lado puedes acabar cometiendo luego a la hora de explotar esos datos puedes acabar muy fácilmente en sesgo a la hora de utilizarlo pero a veces en lugar de medir directamente una variable que nos interesa medimos otra que está correlacionada pero eso puede introducir un problema de sesgo porque no es realmente lo que queremos lo que queremos medir y además podemos incluso hallar el límite ético en algunos casos hay un ejemplo famoso que es el de los corredores keniatas que son muy buenos en carreras de atletismo en maratón y esto es porque por sus condiciones anatómicas habitualmente pues tienen el talón del pie de una determinada forma entonces claro si tú estás analizando datos sobre el rendimiento de los corredores y lo que recoges es la nacionalidad del corredor pues bueno pues te puede salir que los corredores keniatas son especialmente buenos en el maratón pero a ti lo que te interesa es la forma del talón y hacerlo otro pues se está introduciendo ahí un sistema hay alguna experiencia en investigación que sí que conozco en temas de trabajadores pues que trabajan en temas de logística en repartos y ahí lo que se ha hecho ha sido una bueno lo que se llama un enriquecimiento semántico de trayectorias tenemos la trayectoria tenemos la trayectoria que está siguiendo el trabajador en términos de coordenadas GPS y eso lo enriquecemos y añadimos información semántica y añadimos significado para determinar qué es lo que está haciendo realmente lo que nos interesa no es que está en esta coordenada GPS es que está en el almacén recogiendo un producto y ahora está haciendo una serie de otra actividad y una serie de otra actividad y a varios niveles podemos establecer como distintos niveles de significación o formas de entender esas trayectorias ese es el tipo de experiencias que conozco y ahí pues bueno la información que se maneja son datos geográficos no es otro tipo de información sencilla durante la jornada de trabajo ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno pues entonces para finalizar yo sé que voy a lanzar una pregunta general ¿vale? para que me contestéis y va a ser una pregunta yo creo un poco atípica y es la siguiente imaginaros que os digo que todas estas tecnologías de las que hemos hablado que son en realidad de aplicación a todos los polígonos industriales y que nos convendrían si estaba diciendo que todas estas todas estas tecnologías de las que hemos hablado y que son en realidad de aplicación a todos los polígonos industriales imaginaros que os digo que no son realistas para el caso de Comullada ¿vale? la pregunta que os lanzo es la siguiente ¿a qué estaríamos perdiendo si no las aplicamos? ¿a qué posibilidades estaríamos renunciando si no aplicamos estas tecnologías al caso al polígono de Comullada? si quieres Javier bueno ahora en estos últimos meses que ya va siendo un año ¿verdad? hemos visto como ha sido necesaria la comunicación la comunicación entre nosotros por sistemas que no esperábamos tenerlo que hacer ¿no? de la forma que lo hemos hecho entonces un polígono si no tiene comunicación no o sea en realidad no serviría para nada yo entiendo que la red de telecomunicaciones sería necesaria tanto como también ha dicho Emiliano como la red de abastecimiento de agua como la red de electricidad ¿no? entonces cada vez más se hace necesario yo creo que no se podría pensar en un polígono del siglo XXI ¿verdad? sin comunicaciones de banda ancha bueno pues pasa la bueno desde mi punto de vista energético de energías renovables realmente eléctricas es que es la oportunidad ahora hay que resulta que en Cogullada hay que hacer un cambio pero es que en todo el mundo va a haber un cambio entonces tenemos la oportunidad pues de hacerlo ahora o hacer otra cosa y tenerla que hacer más adelante porque está claro que las ventajas no solo sociales sino también individuales digamos colectivas para cada digamos entidad están se ven en la calle en todo el mundo la propia Universidad de Zaragoza se está poniendo ya digamos instalaciones fotovoltaicas cargadores de vehículos eléctricos digamos los digamos los ayuntamientos las comunidades en fin es algo que está llegando y es la oportunidad de hacerlo si no haremos una cosa y después habrá que hacer otra bueno yo creo que particularmente particularmente de forma particular para el polígono de comunidades se perdería la oportunidad de regenerar modernizar un polígono que realmente está dentro del casco urbano consolidado hay viviendas que son colitantes al polígono y por lo tanto creo que todo lo que hemos dicho las oportunidades que eso podría traer no se perdería totalmente ya por ponerlo como caso particular del propio polígono Sí y por último pues el que va a ser llamadas quitando todo y hacer un baño o un barrio o un barrio sí también como estamos en el mundo ahora ahora vamos hacia adelante o no tiene sentido hacer una oportunidad de hacer cambios y ir hacia un mundo mejor estamos ahí con la final de 2030 ¿no? el ODS es verdad que es una oportunidad muy grande y lo que viene es que las tecnologías sirvan de ayuda sirvan de motor y nos permitan ser mejores más eficaces y más económicos en ese caso es la tecnología no las quitaría lo que sería y el foro atrás bueno pues daros las gracias daros las gracias a todos por la participación les vamos a dar un aplauso a esta mesa también vamos a pasar a la fase final de esta jornada que va a ser el cierre que van a realizar Enrique Cano Simén y Víctor Serrano hemos visto hemos visto en esta jornada cómo podemos transformar un espacio físico pasarlo en un espacio que está lleno de cosas que son obsoletas no aparentemente sino realmente en un espacio de oportunidad decía que en aquella época cualquier programa los grupos industriales se basaban en separar problemas en problemas que a su vez se podían controlar con la esperanza de que alguna vez se restituirían y no teníamos esos problemas globales ordenados así en aquel un grupo de universidades como viada romántica donde la gente trabajaba y estaba muy separado de las zonas donde la gente vivía y a su vez estaban muy separadas de las que vivían donde la gente en una escuela hoy hemos visto que no solamente es que haya quedado asociado físicamente por la ciudad sino que cómo se solucionan los problemas no se puede hacer desde un único punto de vista hemos tenido en muchos puntos de vista el interestructural que es asociente necesario el planeamiento que es asociente necesario la política que mueve parte de la economía pero a su vez hemos visto distintos vectores tecnológicos que nos permiten decir que si hay que hacer una comunicación o una intervención a regeneración esa regeneración no se puede hacer de ninguna manera es decir es en estos espacios de intercognición donde podemos encontrar un modelo que nos permita salir de esa situación por otro lado esta misma idea hemos pasado de comunidades industriales que consumen energía de forma multán de hecho comunidades con las miliones grandes de los sitios que más consumían a sitios donde estamos proyectando para que produzca energía hemos pasado de comunidades industriales que estaban instalados en la ciudad a comunidades industriales como se ha visto que tienen que evitar que la rentabilidad humana hacía que los estudiantes de una escuela de ingeniería o cualquier estudiante de formación profesional vaya a hacer una formación igual hemos pasado de unos consumidores que lo que hacía es estar pasivamente a los creados de producto a consumidores que son activos y responsables cualquier modelo tiene que saber generar las intervenciones entre los datos la información y las personas llamamos inteligente a los modelos que permiten esa gestión que permiten esa interconexión entonces necesitamos procesos de reflexión en los que todos estos campos converjan y no intentar encontrar soluciones desde uno solo de estos yo creo que para clausurar estas jornadas esta jornada lo más importante no es tanto que os cuente o que os reitere o repita cuestiones de las que ya habéis tratado con muchísimo más grado de conocimiento vosotros que yo sino que fundamentalmente os traslade que la singularidad que vosotros mismos a lo largo de la jornada de hoy habéis expuesto del polígono de Coguillada es una singularidad que nos hace tener que buscar referentes tener que buscar fortalezas de cada futuro yo por eso lo primero que sí que me gustaría deciros desde ese punto de vista es que con toda la singularidad de que tengamos un polígono industrial en lo que en una zona de la ciudad en la que como sabéis está enclavada en lo que es ya el núcle urbano de la ciudad tenemos que hacer que eso como muchos de vosotros habéis señalado sea una fortaleza yo creo que una de las cosas más interesantes de todo lo que habéis tenido oportunidad hoy de comentar de debatir y de señalar es que si os dais cuenta tenemos una base sólida sobre la que trabajar y que como administración pública tenemos un problema y es que los recursos no son ilimitados es decir tenemos que saber con nuestro trabajo técnico y con muchas de las aportaciones que tanto los usuarios del polígono los empresarios los trabajadores nosotros como administración los técnicos la escuela la universidad el ayuntamiento de Zaragoza tenemos que ponernos ya a trabajar yo por eso lo que sí que me gustaría deciros es que esa devaluación profunda que el paso del tiempo ha llevado a Cogullada hace que tengamos que estar muy atentos a lo que habéis comentado vosotros con respecto al pasado del polígono que tengamos que ser consecuentes con lo que es el presente y saber conjugar esas necesidades que van a tener hoy el polígono con las que pueda tener a futuro yo creo que esa transición es muy importante no podemos proyectar al futuro sin olvidándonos o dejando desamparadas las situaciones que tenemos en este momento del presente y por supuesto coincido con muchas de las cosas que aquí se han dicho con respecto a que hoy el gran avance la gran aportación que se puede hacer por de una Cogullada tiene necesariamente que pasar por soluciones de digitalización por soluciones también ligadas con la nueva movilidad y por supuesto abriéndola que yo creo que esa es un poco la piedra angular de todas las cuestiones que habéis tratado el día de hoy abriéndola a nuevos usos yo por eso lo primero que me gustaría deciros es que después del día de hoy yo creo que el día de hoy es muy importante yo creo que el día de hoy para el Ayuntamiento de Zaragoza esta jornada era fundamental así se lo transmití a Belinda y así ha sabido desde la escuela recoger ese guante porque para nosotros era muy importante que una vez que ya este proceso de estudio de análisis llega a una serie de conclusiones poder trabajar y yo por eso lo primero que me gustaría es anunciaros o deciros que vamos a trabajar ya desde el área de urbanismo para que la modificación de plan general que necesitamos con respecto al polígono de Bogullada sea una realidad que podamos llevar a aprobación definitiva en enero del año que viene para eso previamente evidentemente tenemos que trabajar en el proyecto para eso previamente tenemos que ligar todo el conocimiento que habéis expresado todo vuestro trabajo tenemos que hacerlo valer y tenemos también que ponerlo común con el conjunto de los usuarios del polígono con el conjunto de los vecinos con la junta de distrito también evidentemente con el trabajo político que vayamos a realizar los grupos municipales y por eso antes de que llegue el 1 de agosto es decir durante los meses de junio y julio vamos a convocar también tanto a los distintos sectores que estáis involucrados en este nuevo proyecto como a los grupos municipales en jornadas de trabajo de cara como digo a lanzar una modificación de plan general soy muy consciente de que muchas de las necesidades no van a quedar únicas y exclusivamente resueltas con una modificación de plan general soy muy consciente de que la modificación de plan general es absolutamente necesaria soy muy consciente de que la modificación de plan general además lo que nos va a permitir es ya diseñar el futuro del polígono pero también soy muy consciente de que como administración pública como ayuntamiento vamos a tener la obligación de empezar a invertir no sé si alguna de las cantidades de las que habéis hablado en el día de hoy pero sí cantidades importantes que nos permitan esa regeneración del polígono y yo aquí a lo que también quiero apelar es a la responsabilidad compartida que tenemos el conjunto de la sociedad por un lado pero también los poderes económicos y las administraciones públicas a la hora de lanzar proyectos que tienen que ver con muchos de los criterios que hoy en día se están utilizando que están conformando la captación de fondos europeos y en el que yo creo que la colaboración público-privada puede ser fundamental así he tenido ocasión de transmitírselo en varias ocasiones al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono a Juan Álvarez y creo sinceramente que ese es un camino en el que tendremos que avanzar porque yo que no he vendido hoy por la tarde aquí a contaros esto para engañaros a ninguno lo que sí que tenéis que ser conscientes y lo que tenemos que ser muy conscientes todos es que no nos podemos engañar pensando que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad financiera tiene capacidad presupuestaria para meter a medio plazo a corto medio plazo 30, 40, 50 millones de euros en el Polígono de Colombia ojalá estuviésemos en disposición de hacerlo pero no lo estamos como sabéis las arcas municipales que ya venían resentidas se han resentido especialmente durante la pandemia actualmente en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un remanente de menos 10 millones de euros es decir tenemos un remanente negativo de 10 millones de euros como consecuencia de la pandemia para que os hagáis una idea que hemos dado durante este año y dos meses de pandemia aproximadamente 13 millones de euros en ayudas de necesidad a nuestros vecinos que tienen necesidad de acogerse a este tipo de ayudas y por lo tanto yo os estaría engañando nos estaría diciendo la verdad si os viniese aquí a contar que va a haber cantidades ingentes de dinero para invertir en el programa de cubriado pero sí que va a haber voluntad para culminar con una modificación de plan general que como digo queremos que sea inmediata y queremos que tenga ya efectos positivos sobre lo que es el problema muchas de las cosas que habéis comentado la mayoría si os dais cuenta pasan por lo que hoy en día son los vectores fundamentales que impulsan las políticas públicas de regeneración urbana no solamente muchas de ellas común no solamente con los espacios industriales sino con otros espacios con otros espacios en las ciudades nosotros en eso también estamos trabajando yo también quiero deciros que vamos a empezar a trabajar desde el área del urbanismo en ver qué proyecto de los que son susceptibles de captación de fondos europeos vamos a poder encadenar en el ámbito de cubriado para poder en su día obtener la financiación adecuada vía estos fondos fundamentalmente ya os avanzo que el proyecto va a tener que ver mucho con la energía yo creo que el vector que probablemente más intacto quede de todos los que conforman los que informan de los fondos europeos vaya a ser de la energía y desde ese punto de vista nosotros como ayuntamiento tenemos la firme voluntad de ser pioneros en muchos de estos proyectos y creo sinceramente que tenemos la obligación ya que vamos a apostar decididamente por una modificación de usos en cubriado y por una modificación de plan general que intente paliar muchos de los problemas que hoy en día tiene el polígono creo profundamente que este tipo de proyectos que tienen que ver mucho con la energía vayan a ser realmente los más adecuados para poder enfocar un nuevo futuro en cubriado en cubriado